El Código de las Mentes Extraordinarias Vischen Lakiani 10 leyes no convencionales para redefinir tu vida y alcanzar el éxito Traducción de Carmen Escudero Millán A mi familia, Cristina, Aiden y If Sois lo más importante de mi vida Y a nuestros padres, Mohan y Ruopi, Virgo y Yubov Por permitirnos forjar nuestras propias convicciones Y cuestionar las reglas sin sentido, incluso de niños Un millón de gracias al autor por ser inspiración de millones de personas Con este maravilloso ejemplar De igual manera te recomiendo el audiolibro que aparece el link en la descripción Ahora mismo dale like Dejarme un comentario sobre qué te pareció este libro Y suscríbete a este exclusivo club de triunfadores Antes de comenzar, has de saber que este no es un libro corriente De hecho, me cuesta referirme a esta publicación como un libro de desarrollo personal Es más un libro de, turbación, personal Te obligará a reconsiderar aspectos de tu vida que posiblemente hayan estado funcionando En modo de piloto automático durante años Ello significa que, a los pocos meses de leer este libro Puede que te des cuenta de que has dejado de aceptar ciertos aspectos de la que es tu realidad en estos momentos Tus relaciones personales, tu carrera profesional, tus metas, tus creencias espirituales Todo puede verse forzado a cambiar cuando comprendas que muchas de tus convicciones y decisiones pasadas No fueron nunca una elección, sino que se instalaron por defecto Este libro está diseñado para interrumpir el modo en el que vemos el mundo Y proporcionar las herramientas para cambiar el mundo a través de giros cognitivos en nuestra mente En pocas palabras, supone un despertar Cuando identifiques los modelos que este libro desvela, no podrás, no verlos Dependiendo de tu cosmovisión, amarás este libro o lo odiarás Es así deliberadamente Es porque crecemos a través del conocimiento y de aquello que nos resulta incómodo Pero nunca a través de la apatía Este libro es único por las ideas contenidas en él, pero también por otras razones Palabras nuevas Propongo en este libro más de 20 términos nuevos En efecto, he tenido que acuñar palabras para describir, a veces desde el humor, los nuevos modelos de vida que deseaba presentar al lector Las palabras son poderosas, pues influyen en la manera de ver el mundo Una vez comprendidas estas palabras, tu visión de determinadas cosas cambiará La experiencia online Este libro se complementa con una aplicación diseñada a medida, con horas de contenido adicional, ejercicios, instrucciones y mucho más Te gusta de manera especial una idea concreta de uno de los pensadores que menciono en el libro, por ejemplo, de Peter Diamandis Puedes utilizar la aplicación para profundizar y escuchar la entrevista completa que me concedió Te gusta de forma especial alguna de las técnicas que comparto en estas páginas La aplicación te permitirá ver un vídeo en el que te guío a través de esa técnica Encontrarás magníficas imágenes, fotos, ideas y mucho más, todo en Online Experience, disponible para web, Android e iOS De modo que puedes leer el libro en unas horas o puedes optar por pasar días explorando y buceando por todos estos contenidos Accede a ellos desde www.mindvalley.com weblink La plataforma social de aprendizaje Dado que este libro pretende cuestionar la vida, tal como ya he dicho, comencé por cuestionar la manera tradicional de escribir un libro Una de las cosas que más me molestan de la idea de, libro, en el mundo actual es que no sea fácil interactuar con otros lectores o con el autor Así que decidí poner remedio a este inconveniente Hice que mi equipo desarrollara una plataforma social de aprendizaje que permitiera a lectores y autores interactuar y aprender los unos de los otros Y es la primera de su tipo en el mundo Podrás interactuar con otros lectores, compartir ideas e incluso comunicarte conmigo directamente desde tu móvil u ordenador Simplemente registrándote para seguir la experiencia online De modo que este es uno de los libros con mayor conexión tecnológica de la historia Puedes acceder a la plataforma social de aprendizaje a través de online experience en www.mindvalley.com weblink Metodología de aprendizaje Este libro está diseñado para ayudarte a aprender a través de un modelo de aprendizaje actualizado que yo llamo, Ingeniería de la Conciencia Una vez que hayas comprendido en qué consiste este modelo, todas las ideas del libro empezarán a interconectarse Además, aprenderás el modo de aprender Después de leer este libro, cualquier otra publicación que leas sobre desarrollo personal tendrá más sentido y asimilarás mejor las ideas propuestas Estilo de escritura Las mejores conversaciones y también las más enriquecedoras suelen tener lugar con amigos, cuando nos reunimos para tomar algo En tales ocasiones somos más vulnerables y sinceros, nos mostramos abiertos y transparentes Cuando tengo estas conversaciones, en el ámbito de las relaciones personales y profesionales, a menudo delante de una copa de vino, me encanta hacer dibujos en servilletas para ilustrar ideas He querido dar al libro este mismo estilo Te encontrarás por ello dibujos hechos en servilletas, historias personales, vulnerabilidad en estado puro Escribí cosas que nunca pensé que compartiría públicamente, pero las comparto aquí porque pienso que otros pueden aprender de mis errores Colaboración Este libro encierra en sus páginas más de 200 horas de entrevistas a muchas de las personas más relevantes de la actualidad mundial Ariana Huffington y Deanne Kamen han revisado capítulos Richard Branson, Peter Diamandis, Michael Beckwith y Ken Wilber me concedieron horas de entrevistas personales y de conversación cara a cara Incluso llegué a formular una pregunta, por mediación de mi esposa, al Dalai Lama He integrado todas estas ideas en mi libro porque considero que estos hombres y mujeres son modelos de los que todos podemos aprender Son cuatro libros en uno Considero que mi tiempo, y el tuyo, es precioso y no me gusta leer libros de desarrollo personal que se hacen interminables porque dedican páginas y páginas a intentar enseñar un concepto relativamente simple No tengo la menor intención de estirar una idea, lo cual solo conduce a que lectores ocupados que comprenden los conceptos rápidamente pierdan tiempo De modo que este libro está repleto de conocimientos Para ofrecerte todo el valor posible, en cada una de las cuatro partes del libro he tratado de reunir un conjunto de ideas con gran riqueza de detalles, pero al mismo tiempo con cohesión Cada una de las partes tiene identidad propia, pero juntas conforman una filosofía de vida Mi objetivo es ofrecer el máximo de sabiduría, de un modo divertido y en un tiempo mínimo Contacta conmigo Me encanta estar en contacto con mis lectores Facebook.com weblink Un millón de gracias al autor por ser inspiración de millones de personas, con este maravilloso ejemplar De igual manera te recomiendo el audiolibro que aparece el link en la descripción Ahora mismo dale like y suscríbete a este exclusivo club de triunfadores Introducción Creo que es posible que gente corriente decida ser extraordinaria Elon Musk Me dirigía al escenario para hablar Pero no se trataba de un escenario corriente En este evento en concreto, que se celebraba en Calgary, Alberta, habían programado mi charla para el final, en un sitio reservado para los oradores menos conocidos Por delante de mí habían subido al escenario toda una procesión de personalidades fascinantes El Dalai Lama, que repartía sabiduría como Yoda con túnica naranja Después el ganador del premio Nobel FW de Klerk, ex presidente de Sudáfrica A continuación Richard Branson, fundador de Virgin Group Y luego Tony Hsi, CEO de Zappos Y finalmente, el tercer día, me llegó el turno Yo era un orador de relleno, no un nombre archiconocido que pudiera atraer a la gente a una conferencia como esta, sino un comunicador cualquiera programado para tapar un hueco cuando se había terminado ya el presupuesto para oradores de renombre Subí al escenario para dirigirme a la mayor audiencia ante la que jamás había hablado, expectante Estaba nervioso, pero me había bebido en secreto un vodka en el bar del vestíbulo del hotel, para calmar los nervios Los vaqueros rasgados y la camisa que llevaba por fuera no decían de mí más que era un hombre poco interesado por la moda Tenía treinta y tres años Salí al escenario y hablé de una idea que me interesaba especialmente, el modo que tienen los seres humanos de ver la vida, su significado, las metas y la felicidad Al final, vi que la gente estaba entre la risa y el llanto Y lo que me sorprendió aún más fue que, al final de la conferencia, los asistentes me votaron como mejor orador, empaté con Tony Hsi, de Zappos Se trataba de algo grande, teniendo en cuenta los nombres tan importantes con los que había compartido escenario y mi escasa experiencia como orador Recibí más votos que el Dalai Lama, que yo me sintiera levemente orgulloso por ello, cuando él probablemente no le dio ninguna importancia Es el motivo por el que a él le presentan como su santidad y a mí simplemente por mi nombre Aquel día hablé acerca de lo que significa tener una vida extraordinaria Es algo que no sucede por casualidad, ni por trabajar duro, ni por un conjunto único de habilidades En realidad, existe una metodología que cualquiera puede utilizar Un código que se puede aprender y que catapulta la vida de la persona al reino de lo extraordinario Estas ideas han funcionado no ya para unos cuantos individuos, sino para cientos de miles de personas Este código se aplica en escuelas y en empresas para capacitar a su personal y ha sido utilizado por personas de todo el mundo para hallar sentido a la vida y alcanzar la felicidad Es un código que he aprendido por ensayo y error y fijándome en algunas de las personas más extraordinarias del mundo Mi charla llegó a tener casi medio millón de visitas en YouTube, a pesar de durar casi una hora, y recibí propuestas para escribir un libro Pero yo no me sentía preparado ¿Quién era yo para ser escritor? Luego, tres años más tarde, sucedió algo más Estaba sentado junto a Richard Branson en Neck Island después de una fiesta y, cuando la mayoría de los invitados ya se habían marchado En un momento en que nos encontramos solos los dos, compartí con Branson algunas de mis ideas y teorías sobre lo que, en mi opinión, hacía que él y otras personas fueran extraordinarias Branson se volvió hacia mí y me dijo, deberías escribir un libro Branson no era solo un empresario al que yo admiraba Por su libro Losing My Virginity, Perdiendo la Virginidad, era también mi autor favorito Este fue el empujón que necesitaba para ponerme a trabajar en el código de las mentes extraordinarias Habrían de pasar tres años para que acabara de escribir el primer capítulo Pero ahora el libro está terminado y me honra poder ponerlo en tus manos Comparto estos pensamientos contigo únicamente para que te des cuenta de lo poderosas que pueden ser las ideas contenidas en este libro No es el típico libro de desarrollo personal De hecho, no es un libro de no ficción al uso Está diseñado y escrito de manera que toma ideas realmente complejas Las claves del éxito, el significado de la vida y la felicidad, por ejemplo Y las descompone en esquemas y modelos que cualquiera puede entender Y digo, cualquiera, porque, cuando estaba escribiendo, recibí un vídeo en el que aparecía un maestro enseñando en la India algunas de las ideas de este libro a varios centenares de escolares de aquel país Y estas ideas funcionan Si conocieras todo mi recorrido, algo más conocerás a lo largo de los capítulos siguientes Sabrías que, de no ser por ellas, jamás habría tenido el éxito que tengo hoy Las probabilidades corrían decididamente en mi contra Sin embargo, he sido bendecido con una vida que es, extraordinaria En pocas palabras una vida que, por probabilidad razonable, nunca habría tenido Ello incluye Convertir una afición, el crecimiento personal, en una empresa, Mindvalley, con 500.000 estudiantes Dos millones de suscriptores y una apasionada base de seguidores que ama lo que representamos Poner en marcha Mindvalley sin préstamos bancarios ni capital de riesgo y, en contra de toda probabilidad Construir una de las compañías más innovadas en nuestro ámbito Crear un lugar de trabajo galardonado con un premio, que da empleo a personas de más de 40 países Y que en 2012 fue votado como una de las oficinas más modernas del planeta En una encuesta entre los lectores de la revista Inc., especializada en el mundo empresarial Casarme con una mujer increíble y tener dos niños maravillosos, que estamos criando Poner en marcha mi propio festival, el A-Fest, que se celebra en lugares exóticos de todo el mundo Y atrae a miles de personas increíbles Experimentar un despertar espiritual que cambió mi comprensión de lo que se entiende por realidad física Recaudar y donar millones de dólares para organizaciones benéficas Recibir de la editorial Rouda Link una oferta increíble para escribir este libro Sin embargo, puedo decir con certeza que no nací siendo extraordinario Mi vida debería haber sido bastante corriente Crecí en Malasia antes de mudarme a Estados Unidos Siempre me he considerado un friki y durante la mayor parte de mi vida me he ocupado de cuestiones relacionadas con la autoestima Me costó terminar mis estudios en la Universidad de Michigan y apenas dos años después de graduarme en 1999 Tenía el orgulloso honor de haber sido despedido dos veces, haber perdido mis negocios también dos veces Y haberme arruinado en múltiples ocasiones Fracasé en más de una docena de ideas de negocio antes de que un proyecto llegara a funcionar, Mindvalley Luego, cuando tenía 28 años, tuve que abandonar el país en el que había soñado vivir y volver a la casa de mis padres Pasé los siguientes seis años luchando por que mi pequeña empresa saliera adelante Mientras vivía con mi esposa en un dormitorio en la casa de mis padres y también conducía un pequeño utilitario Nissan March Apenas un año antes de mi charla en Calgary no me encontraba en absoluto cerca de alcanzar mis metas Estaba más endeudado de lo que habría estado si nunca hubiera emprendido mi propio negocio Pero entonces, con 32 años, experimenté un cambio tan poderoso que, en pocos años, mi vida sufrió una transformación radical Todo esto sucedió porque, a pesar de mis inicios humildes, tengo una habilidad única, que me ha servido una y otra vez Es una habilidad que he utilizado para desarrollar la estructura de este libro, diseñado para ayudarte a salir de cualquier circunstancia ordinaria que desees dejar atrás Si tuviera que resumir esta habilidad, lo haría de esta manera, soy una esponja cuando se trata de aprender de otros y de unir puntos Afortunadamente, tengo la habilidad de empaparme con facilidad del conocimiento y del saber de todo tipo de gente, de monjes a millonarios Para después, codificar, esas ideas, conectar esos bits de conocimiento y construir nuevos modelos únicos de comprensión del mundo Este es mi don En el mundo de los ordenadores, se podría decir que soy un hacker En ese mundo, hackear, es cortar algo, separarlo del núcleo, y después reensamblarlo para hacerlo mejor que antes Pues bien, eso es lo que yo hago Mis estudios son de ingeniero informático, pero nací con una mente a la que le gusta aprender a, hackear, la vida Veo pautas que a otros les pasan desapercibidas y conecto conceptos de un modo insólito En este libro quiero compartir contigo algunos de estos conceptos, concretamente 10 Los he ido reuniendo a partir de mis experiencias vitales y de los discursos que he escuchado de pensadores, líderes, creadores y artistas que persiguen la excelencia en su vida cotidiana Según he ido aprendiendo de esas personas extraordinarias, mi vida ha ido creciendo de manera exponencial Me he convertido en quien soy porque, cuando estaba arruinado y en las últimas, supe utilizar ese momento para buscar y escuchar a personas que estaban un paso por delante de mí Mi intención era empaparme de su saber, asimilar sus lecciones y crecer Después ascendería de nivel, establecería nuevas conexiones y aprendería de la gente un paso por delante de mí en ese nuevo nivel Y así sucesivamente Con el tiempo, llegué a plantear cuestiones a personas como Elon Musk, Richard Branson, Peter Diamandis, Ariana Huffington y Ken Wilber En este libro comparto con el lector su sabiduría, junto con el saber que destilan más de 200 horas de entrevistas a más de 50 mentes extraordinarias que viven la vida según sus propias reglas, con un impacto asombroso sobre el planeta Fundé además Mindvalley, que ha crecido hasta convertirse en una de las empresas líderes en transformación humana Con más de 2 millones de suscriptores, hemos estado a la vanguardia de muchas de las nuevas ideas que se han forjado globalmente en materia de crecimiento personal El acceso al saber y a mentes increíbles que me facilita Mindvalley ha supuesto para mí otra ventaja única a la hora de escribir este libro Mi talento consiste en tomar todas estas ideas y todos estos conocimientos y unificarlos en un solo camino Un camino que puede seguir para romper los límites de lo ordinario y llegar a todos esos hermosos lugares con los que es posible que soñaras de niño He aquí una visión general de lo que nos disponemos a analizar 10 leyes para una vida extraordinaria Existe un código invisible sobre el modo en que funciona el mundo, el modo en que los seres humanos interactuamos entre nosotros, rendimos culto, nos relacionamos con los padres, nos desenvolvemos en el trabajo, nos enamoramos, ganamos dinero y vivimos sanos y felices Empecé mi trayectoria profesional como programador de ordenadores y pasaba horas y horas delante de un monitor intentando entender el código de las máquinas Hoy estoy más obsesionado con el código de funcionamiento del mundo humano y, créeme, este código también se puede, hackear Del mismo modo que un programador puede programar un ordenador para realizar tareas concretas porque conoce su código, tú puedes programar tu vida y el mundo que te rodea para mejorar la forma en la que vives y tus experiencias en esta vida Pero, antes de nada, tienes que ver ese código Y ahí es donde interviene este libro El libro está dividido en 4 partes y 10 capítulos Cada parte analiza un nivel diferente del código y representa una expansión de tu estado de conciencia Cada capítulo presenta y describe una ley que te llevará a adentrarte en esta expansión Parte I El espacio cultural, cómo te ha modelado el mundo que te rodea Parte II El despertar, la facultad de elegir tu versión del mundo Parte III Reprogramación, transforma tu mundo interior Parte IV Convertirse en alguien extraordinario, cambia el mundo Estas cuatro partes representan la expansión gradual de tus niveles de conciencia con respecto a quién eres y de lo que eres capaz La ilustración de los cuatro niveles muestra estos niveles como círculos de conciencia cada vez más amplios Dentro de estos cuatro mundos, compartiré 10 leyes, cada una de las cuales se basa en la anterior Este es el código de las mentes extraordinarias Parte I El espacio cultural, cómo te ha modelado el mundo que te rodea Esta sección analiza el mundo en el que vivimos, con todo su desorden y su conflicto de ideas, creencias y patrones, que inventamos en un intento por mantener a la humanidad segura y bajo control El problema es que muchos de estos patrones y reglas han seguido vigentes mucho después de su fecha de caducidad En esta sección aprenderás a cuestionar las reglas del mundo en el que vives, desde tu religión hasta tus relaciones, tu profesión y tu educación Con todos vosotros, las leyes 1 y 2 1. Trasciende el espacio cultural Exploraremos la intrincada red del espacio cultural, formas de actuar, creencias y normas colectivas de la humanidad Me refiero a las reglas que te dicen cómo existir, cómo planificar tu vida, cómo definir el éxito y la felicidad Su seguimiento constituye una forma garantizada de llevar una vida corriente y segura Pero, en lugar de ello, te insto a participar en el apasionante, en ocasiones incierto, pero siempre emocionante viaje que supone una vida sin restricciones Todo comienza con unas cuantas preguntas perturbadoras 2. Cuestiona las reglas sin sentido Aquí aprenderás a identificar las reglas sin sentido o brules, acrónimo en inglés de Bullshit Rules, mierdi reglas, como yo las llamo, que deberían haber expirado hace generaciones y que, sin embargo, siguen infectando nuestras vidas Deshacernos de nuestras, mierdi reglas, es como desprendernos de ropa vieja y ponernos algo nuevo Resulta liberador La gente extraordinaria suele tener alergia a las reglas sin sentido Y tú también la tendrás, cuando analicemos el modo en que estas reglas obsoletas pueden mantenernos atados a viejas formas de vivir y limitar nuestra creatividad y nuestro desarrollo Parte 2 El despertar, la facultad de elegir tu versión del mundo A medida que vayas aprendiendo a cuestionar las reglas sin sentido de tu espacio cultural también aprenderás que puedes elegir tus propias reglas Aquí nos fijaremos en la interfase entre tú y el mundo que te rodea En qué ideas y valores has decidido creer ¿Qué has optado por rechazar? Aprenderás a modelar conscientemente las creencias, los hábitos y las costumbres que dan forma a tu vida, al tiempo que descartas viejos conceptos y sistemas que ya no necesitas El método para hacerlo es un proceso que yo llamo, ingeniería de la conciencia 3. Practica la ingeniería de la conciencia Aquí aprenderás a pensar como un hacker y descubrirás el marco esencial para comprender cómo tus creencias y costumbres van dándote forma Aprenderás a contemplar las creencias como, modelos de realidad, y los hábitos y costumbres como, sistemas para vivir Llegarás a la esencia de tu ser y aprenderás a reconstruirte y a rehacerte desde cero a través de este poderoso modelo mental para el desarrollo y el despertar 4. Redefine tus modelos de realidad Me refiero aquí a creencias arraigadas en ti desde la niñez Muchas son empobrecedoras y te mantienen atascado en formas problemáticas, dolorosas o mediocres de ver el mundo Aprenderás a deshacerte de estos modelos, que no hacen más que restarte confianza en tus propias capacidades, y a reemplazarlos por otros nuevos más empoderadores El mundo refleja tus creencias, de modo que imagina lo que puede suceder si adoptas las creencias de mentes extraordinarias 5. Actualiza tus sistemas en la vida Tus sistemas de vivir son los hábitos diarios que adoptas para seguir adelante con la vida, desde comer hasta trabajar pasando por criar a los hijos y hacer el amor Se descubren constantemente nuevos sistemas de vivir, aunque la mayoría no llegan nunca a nuestro sistema formal de educación Así que la mayoría de nosotros aprendemos, amamos, trabajamos, meditamos y somos padres usando modelos que son subóptimos, o incluso dañinos Aprenderás a observar los sistemas que funcionan en el mundo, y en tu vida, y a optimizarlos También aprenderás a dar forma y a instalar sistemas de vivir actualizados, que te permitan convertirte en un ser humano mucho más optimizado Y llegamos así a la segunda mitad del libro Hasta aquí el libro ha tratado sobre el funcionamiento de la persona en el mundo exterior y sobre cómo romper las reglas y después crear otras nuevas que supongan un crecimiento y una felicidad mayores para el individuo Cuando hayas mejorado en este aspecto, el paso siguiente será explorar tu mundo interior ¿Cómo puedes transformar el mundo que hay dentro de ti? Aportaremos un hermoso orden y equilibrio a este mundo Parte 3 Reprogramación, transforma tu mundo interior En la parte 3 abordaremos la manera de hackear la conciencia misma, incluyendo conceptos como qué es ser persona, ser feliz y perseguir metas que, en última instancia, conducen a una vida plena También analizaremos la idea de que la conciencia puede modelar el mundo que percibes, puede, doblegar la realidad 6 Doblega la realidad Este es un modelo de realidad que sugiere que existe un estado óptimo de vida, donde todo parece encajar y la suerte parece ser algo que se puede controlar He conocido a muchas personas notables que parecen existir en este estado Unos eran monjes Otros eran multimillonarios Analizaré este estado de existencia del ser humano y compartiré contigo el modo en que tú también puedes conseguirlo 7 Vive en, Feliciplina La felicidad puede, hackearse, y la, Feliciplina, en inglés Bliscipline, acrónimo de Blis, Felicidad, y Discipline, Disciplina, es una hermosa disciplina para aumentar tu nivel de felicidad a diario y sentirte libre de limitaciones Analizaremos Analizaremos por qué la felicidad puede ser tan esquiva y descubriremos algunas de las mejores técnicas que he descubierto para, hackear, la felicidad y otras emociones positivas 8. Crea una visión para tu futuro La mayoría de nosotros nos hemos dejado modelar por malditas reglas sin sentido del mundo en el que vivimos y hemos perseguido metas equivocadas Pienso a menudo que el planteamiento actual de las metas que nos fijamos es una absoluta basura Te mostraré cómo establecer objetivos que realmente conducen a una felicidad profunda, crean significado y permiten llevar una vida plena y apasionante Parte 4 Convertirse en alguien extraordinario, cambia el mundo En esta sección aprenderás a crear tus propias reglas y a controlar tu ser interior para avanzar y realmente cambiar el mundo Será en este momento cuando de verdad podrás decir que te has convertido en un ser extraordinario No sólo dominarás tus mundos interior y exterior, estarás utilizando este poder para impulsar a la humanidad hacia adelante y dejar una huella positiva en el universo Para hacer esto, necesitas dos cosas, permanecer inalterable y abrazar tu misión 9. Permanecer inalterable Aquí aprenderás a ser firme como una roca en tu ser interior, de modo que las críticas de los demás y el miedo a la pérdida dejen de afectarte Has de mantenerte inalterable en tu viaje por el mundo Cambiar el mundo es duro Este capítulo te enseña a ser lo suficientemente fuerte como para aguantar la tormenta 10. Abraza tu misión Y llegamos así al capítulo 10 Aquí aprenderás a ir más allá del día a día, para descubrir tu misión y cambiar el mundo Cuando la encuentres, y te enseñaré un método para hacerlo, darás ese paso final hacia una vida extraordinaria No quería que, cuando acabaras los 10 capítulos que te desvelan y te enseñan el código, te quedaras solo en tu viaje por el mundo Así que he incluido dos capítulos adicionales sobre el modo de integrar todas las ideas, los recursos y las técnicas del libro en un ejercicio que podrás realizar a diario Sección extra, recursos para tu viaje interior Practica la trascendencia En esta sección te enseñaré un ejercicio diario de 20 minutos en 6 fases llamado Six Pase Se trata de un ejercicio para la mente que ayuda a fijar los elementos del código y a acelerar tu despertar Es una de las herramientas de productividad y desarrollo personal más valiosas que he descubierto Sigue el código de las mentes extraordinarias En esta sección resumo todos los recursos y los ejercicios clave que puedes incluir en tu vida para aplicar el código La sección extra cuenta con el respaldo de la aplicación Online Experience Puedes descargarte la aplicación para obtener ejercicios concretos, ver entrevistas y conocer otros métodos Tal vez quieras unirte a la comunidad de aprendizaje online para estar en contacto conmigo y aprender y compartir tu experiencia con otros lectores Todos estos recursos se ofrecen de forma gratuita con el libro y están disponibles en www.mindvalley.com weblink Mi promesa Las ideas y técnicas que aprenderás en este libro se basan en los mejores modelos y sistemas de desarrollo Rendimiento y éxito que he encontrado a lo largo de años de trabajo con expertos en desarrollo personal y transformación humana Te proporcionaré los recursos para doblegar el universo y alcanzar el éxito, el placer y la meta que tal vez se te resiste, a pesar de todos tus esfuerzos Sé que estos métodos funcionan porque yo mismo los he utilizado y porque he ayudado a millones de personas en todo el mundo a adoptarlos mediante diversos programas online, aplicaciones y charlas En este libro los expongo todos juntos por primera vez Descubrirás modelos mentales para cambiar radicalmente tu concepto del mundo y tu papel en él Capítulo a capítulo conocerás sistemas específicos para dar un gran salto en tu vida, tanto de cuerpo como de mente, de corazón y de alma Ahora, comencemos Parte I El espacio cultural ¿Cómo te ha modelado? El mundo que te rodea Todos nadamos en un inmenso mar de convicciones, ideas y costumbres Algunas son hermosas y nos traen alegría, otras son innecesarias, limitadoras y en ocasiones incluso empobrecedoras El pez es el último en darse cuenta de que nada en un elemento llamado agua De forma similar, al hombre le cuesta darse cuenta a menudo de que esta masa de pensamientos humanos, lo que yo llamo espacio cultural, influye en su vida y llega a saturarla por completo El espacio cultural sienta reglas sobre cómo amar, comer, casarse y conseguir trabajo Establece referencias para medir la autoestima No eres lo suficientemente bueno si no tienes un título universitario Tienes que sentar la cabeza y tener hijos Abrazar una religión Elegir una determinada profesión En esta sección nos adentramos en este espacio cultural y descubrirás aspectos absurdos que antes te pasaban desapercibidos En el capítulo 1 aprenderás de qué modo el espacio cultural ha estado gobernando tu vida a través de toda una serie de Debes Debes hacer esto Debes vivir de ese modo Te darás cuenta de que se vive mejor al margen de los Debes Y de que existe belleza en el viaje más salvaje que supone una vida sin restricciones En el capítulo 2 aprenderás a identificar las reglas obsoletas que retienen a muchas personas A impedir que te contagien Y también a tus hijos Y a seguir adelante decidiendo tus propias normas Echaremos un vistazo a algunas de las reglas más opresivas sobre el trabajo La espiritualidad La cultura y la vida Y nos formularemos algunas preguntas esenciales para ver si esas reglas deben seguir aplicándose aún en nuestras vidas Va a ser un viaje divertido y algo controvertido en algunos aspectos Porque estaremos desafiando algunas ideas que llevan en circulación más de 2.000 años Pero, cuando terminemos Serás capaz de caminar hacia una nueva versión del mundo Una versión que tú habrás escogido basándote en tu verdad y en tu visión 1. Trasciende el espacio cultural Donde aprendemos a cuestionarnos las reglas del mundo en el que vivimos Cuando crecemos Tendemos a dar por hecho que el mundo es como es y que la vida consiste simplemente en vivir cada uno su vida en este mundo Intenta no darte demasiado contra las paredes Intenta tener una bonita familia Divertirte Ahorrar algo de dinero Esa es una vida muy limitada La vida puede ser mucho más amplia, una vez que descubres un hecho sencillo Y es que todo cuanto te rodea y que tú llamas vida lo ha inventado gente que no es más inteligente que tú Y tú puedes cambiarlo Puedes influir en ello Una vez que hayas comprendido esto, ya nunca serás el mismo Steve Jobs Las resplandecientes aguas del lago Washington resultaban impresionantes desde mi posición, en el césped de aquella lujosa mansión Las conversaciones se elevaban como un zumbido a mi alrededor Las copas chocaban y corría el vino El dulce aroma especiado de la barbacoa inundaba el aire Justo detrás de mí tenía a Bill Gates, el dueño de aquella casa Uno de los hombres más ricos del mundo y fundador legendario del gigante tecnológico de Microsoft estaba charlando con otros jóvenes invitados Yo tenía 22 años y llevaba unas semanas en mi nuevo trabajo como becario de Microsoft Y aquella reunión era la barbacoa anual que Bill Gates organizaba en su casa para dar la bienvenida a los recién llegados a la compañía Por aquel entonces, Microsoft era la empresa en la que todos aspiraban a entrar, algo así como trabajar hoy para Apple o Google Y yo estaba dentro Se respiraba mucha emoción en el ambiente, como jóvenes estudiantes de Hogwarts reunidos en torno a Dumbledore por primera vez Me había esforzado mucho durante años para alcanzar este objetivo En primer lugar, trabajando duro para obtener buenas notas en la escuela secundaria Y ser así admitido en uno de los mejores centros universitarios de ingenieros del mundo La Universidad de Michigan, donde estudié ingeniería en la rama de electricidad y ciencias informáticas En Malasia, donde viví hasta los 19 años Era habitual entre familias y educadores promover la idea de prepararse para convertirse en ingeniero, abogado o médico Como en otros países de Asia Recuerdo que, cuando era niño, me decían que si eras inteligente eso era lo que había que hacer Así funcionaba ese mundo Pero la triste realidad era que me daban pánico las clases de ingeniería informática de la universidad Lo que realmente deseaba ser era fotógrafo o actor de teatro La fotografía y la interpretación eran las únicas clases que se me daban bien Pero aquellas eran carreras profesionales no aceptables en absoluto de acuerdo con las reglas De modo que renuncié a ellas por la programación Después de todo, debía ser práctico y realista Saca buenas notas Consigue un buen trabajo Trabaja de 9 a 5 Ahorra para una buena jubilación Hazlo bien y alcanzarás el, éxito Y estaba empezando a tener éxito Me parecía increíble que me hubiesen honrado con la oportunidad de estar en la casa de Bill Gates Y de trabajar en esa compañía, entonces en todo su apogeo Mis profesores se alegraban sobremanera por mí Mis padres estaban encantados Todo aquello hacía que las horas de estudio y los sacrificios de mis padres hubiesen merecido la pena Había hecho todo lo que se me había pedido que hiciera Ahora había llegado el momento de recibir recompensas Y habían empezado a llegar Estaba en la casa de Bill Gates con toda una carrera profesional por delante Pero en el fondo, yo sabía que tenía un problema Aquel funesto día de verano de 1998 había logrado dos cosas al mismo tiempo Primero, terminar un largo recorrido de muchos años y, segundo, constatar con dolor que había estado caminando en la dirección equivocada todo ese maldito tiempo Realmente no me gustaba mi trabajo Me sentaría en mi despacho en la sede central de Microsoft, mirando mi monitor de triple pantalla Y contaría los minutos hasta poder escapar de aquello Me desagradaba tanto el trabajo que, aun encontrándose Bill Gates a un par de metros de mí, rodeado por mis colegas Me sentía demasiado avergonzado como para estrecharle la mano Sentía que no debía estar ahí De modo que, unas semanas más tarde, dejé mi puesto Bueno, de acuerdo, me despidieron Yo era demasiado cobarde para asumir la situación Estudiar para entrar en la mejor universidad de ingenieros informáticos Acceder a la codiciada entrevista de trabajo y después conseguir el empleo más codiciado en la compañía en la que mis compañeros de estudio se morían por entrar Llegar tan lejos y luego renunciar Iba a defraudar a un montón de gente De modo que hice la siguiente mejor cosa que un chico de 22 años sin carácter puede hacer Actué deliberadamente para que me despidieran Simplemente me hice el vago y me pillaron jugando a videojuegos en mi mesa de trabajo demasiadas veces en horario de oficina Hasta que el gerente se vio obligado a despedirme Así que, como suele decirse, fue algo que sucedió de forma natural Volví a la universidad y terminé los estudios a trancas y barrancas No tenía ni idea de lo que iba a hacer después de graduarme y me sentía estúpido por haber dejado pasar mi gran oportunidad en Microsoft Y resulta que salir de allí fue lo más inteligente que podía hacer No solo estaba renunciando a un trabajo, y a una carrera profesional había decidido también renunciar a seguir las normas socialmente aceptadas sobre cómo se supone que funciona la vida Admitamos que no funciona Cuando decidí continuar a mi manera, en lugar de seguir el camino de un trabajo práctico y realista No fue porque pensara que había algo malo en ser ingeniero informático Pero pensaba, y sigo pensando, en lo equivocada que es la idea de que debemos trabajar en algo por lo que no sentimos pasión Solo porque así seguimos las reglas del mundo en el que nacimos Aún así, muchos hacemos precisamente eso De acuerdo con un estudio de Gallup en el que participaron más de 150.000 estadounidenses, el 70% de los encuestados afirmaron que no sentían interés por su trabajo Dado el tiempo que pasamos trabajando, una ocupación laboral por la que no sintamos pasión nos sitúa en riesgo de llevar una vida también sin pasión Pero no solo ocurre que tenemos ideas equivocadas sobre las profesiones Considera estos otros datos estadísticos En Estados Unidos, entre el 40 y el 50% de los matrimonios acaban en divorcio Una encuesta de Harris Paul reveló que apenas el 33% de los estadounidenses encuestados afirmaban ser, muy felices Según la CNBC, un nuevo informe de la ONG Puchere Tebel Trusts que analizaba la deuda a través de las generaciones Encontró que 8 de cada 10 estadounidenses estaban de algún modo endeudados La mayor parte de las veces por una hipoteca Según los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades de Estados Unidos Más de un tercio de los adultos estadounidenses son actualmente obesos Así pues, la profesión, la vida, la felicidad, la situación económica y la salud que tenemos no son las más adecuadas ¿Cómo llegamos hasta aquí y cómo podemos escapar? Son muchas las razones por las que estas cosas suceden Pero te remito a una razón mayor, que es la tiranía de las reglas Reglas que nos sugieren que, debemos, vivir de una determinada manera porque eso es lo que hace todo el mundo Debo aceptar este trabajo Debo salir diagonal casarme con este tipo de persona Debo ir a esta universidad Debo destacar en este asunto Debo vivir en esta ciudad Este es el aspecto que debo tener Así es como me debo sentir No me malinterpretes La gente, a veces, tienen que aceptar trabajos que no les gustan para llegar a fin de mes Viven en sitios que no son de su agrado porque es todo cuanto se pueden permitir en ese momento O porque tienen responsabilidades familiares Pero hay una enorme diferencia entre adaptarse a las necesidades de la vida Y aceptar a ciegas que debes vivir tu vida según reglas preestablecidas Una de las claves para ser extraordinario consiste en saber qué reglas seguir y qué reglas romper Salvo las reglas de la física y las reglas que dicta la ley Todas las demás normas son susceptibles de ser cuestionadas Para comprender este aspecto Tenemos en primer lugar que entender por qué existen tales reglas Los albores de las reglas ¿Quién inventó las reglas del mundo moderno? Para tratar de responder a esta pregunta Demos un rápido salto a los inicios de la historia del hombre En su fascinante libro Sapiens, el historiador Hubel Noué Gerari plantea la idea de que En un determinado momento de la historia Pudo haber seis tipos diferentes de seres humanos viviendo a la vez en el planeta Vivía el homínido Homo sapiens, que es lo que somos todos nosotros Pero también vivían en la Tierra las especies Homo neandertalensis, Homo soloensis y Homo erectus, entre otras Pero con el paso del tiempo todos los no sapiens, como los neandertales, murieron y el Homo sapiens sobrevivió como nuestro abuelo, o abuela, prehistórico ¿Qué fue lo que ayudó al Homo sapiens a sobrevivir? La razón de nuestro predominio definitivo, según el Dr. Gerari, fue nuestro uso del lenguaje y, concretamente, su complejidad en comparación con el de otros Los primatólogos que estudian el comportamiento de los primates han encontrado que los monos pueden avisarse entre ellos del peligro dentro de su grupo, algo así como decir, cuidado, un tigre Pero nuestros antepasados sapiens tenían un cerebro peculiar A diferencia del mono, el Homo sapiens podía decir, esta mañana vi un tigre junto al río, así que quedémonos aquí tranquilos hasta que el tigre se vaya a cazar y después podremos ir allí a comer De acuerdo Nuestros ancestros sapiens tenían la capacidad de comunicar información compleja e importante para su supervivencia El uso eficaz del lenguaje les permitía organizar grupos de personas y compartir noticias sobre peligros y oportunidades Crear y enseñar formas de hacer y hábitos Comunicar no sólo dónde había vallas en la ribera del río, sino también cómo recogerlas, cocinarlas y conservarlas Qué hacer si alguien comía demasiadas e incluso quién debía ser el primero en recibir ayuda El lenguaje permitió a la especie humana preservar conocimientos, transmitiéndolos de persona a persona, de padre a hijo, de generación en generación Ni qué decir tiene el poder que supuso para generaciones sucesivas el no tener que volver a inventar la rueda El lenguaje generó una preciosa complejidad en todos los niveles Pero la mayor ventaja del lenguaje es que permitió al ser humano crear todo un mundo nuevo dentro de su cabeza Podía utilizarlo para crear cosas que no existían en el mundo físico, sino simplemente como, conocimientos, en su cabeza, para crear alianzas, fundar tribus y desarrollar directrices para la cooperación en el seno de un grupo o entre grupos cada vez más y más grandes Le permitió crear culturas, mitologías y religiones Como contrapartida, sin embargo, también le llevó a declarar la guerra a otras culturas, a otras mitologías y a otras religiones Estos y otros cambios, impulsados por los avances en nuestro pensamiento y potenciados por nuestra capacidad de uso del lenguaje para compartir conocimientos, fueron realmente revolucionarios Por ello, considerados conjuntamente, el Dr. Gerari se refiere a ellos como, revolución cognitiva Es posible ver algo para lo que no se tiene una palabra Si no eres consciente de la fuerza con la que el lenguaje modela al ser humano y su entorno, he aquí algunos interesantes estudios sobre el poder de la palabra Existía el color azul en las culturas antiguas Según un podcast de Radiolab titulado YIS NT de Sky Blue, porque el cielo no es azul, en la antigüedad, en numerosos idiomas no había una palabra para designar el color azul Homero, en la odisea, no menciona el color azul para referirse al cielo o al mar Egeo, del que dice que es oscuro como el vino Y tampoco aparece la palabra azul en otros escritos antiguos, por lo demás ricos en descripciones y detalles visuales De manera que surge una pregunta, si no hay una palabra para designar una cosa es posible ver esa cosa El investigador Jules Davidoff estudió esta cuestión en una tribu en particular, la de los Simba, en Namibia Los Simba tenían distintas palabras para designar el color verde, pero ninguna para el azul Como parte del estudio, se mostró a los miembros de la tribu una serie de cuadrados dispuestos en círculo Todos los cuadrados eran verdes, menos uno que era azul, como en la imagen bajo estas líneas Curiosamente, cuando se les mostró la imagen a los miembros de la tribu y se les pidió que señalaran el elemento atípico O bien no fueron capaces de señalar el cuadrado azul como diferente, o bien fueron lentos al hacerlo o eligieron un cuadrado equivocado Pero cuando se les mostró un patrón circular similar de cuadrados verdes y un cuadrado de un tono de verde ligeramente diferente, para muchos de nosotros difícil de distinguir, rápidamente lo identificaron Algo que sería fácil para nosotros, no lo era para ellos Algo que sería difícil para nosotros, era fácil para ellos Los Simba no tenían una todos los cuadrados verdes palabra para referirse al azul y por ello no les resultaba fácil identificar un cuadrado azul entre una colección de cuadrados verdes Una tarea sencilla para la mayoría de nosotros Sin embargo, eran capaces de percibir diferencias de tonos de verde que a nosotros nos pasarían desapercibidas De modo que aquello que nuestro lenguaje define nos resulta más fácil de distinguir Nuestro lenguaje da forma a lo que, vemos El mundo dual en el que vivimos Esta maravillosa habilidad para el lenguaje fue lo que permitió al ser humano dar un paso atrás y observar su vida con cierta distancia Echar un vistazo a esa ribera, valorar el riesgo y las oportunidades y, después, no sólo beneficiarse él mismo, sino volver a la tribu y compartir sus pensamientos con los demás Juntos, los seres humanos nos hicimos más conscientes, más capaces de planificar y de superar los retos, así como de inventar soluciones a los problemas y de enseñar luego esas soluciones a otros El lenguaje se convirtió en los ladrillos de la cultura Estas directrices en la vida, desarrolladas y transmitidas a través del lenguaje, evolucionaron más tarde para dar lugar a reglas que gobernarían las culturas Las culturas, a su vez, nos ayudaron a dar sentido a nuestro mundo, a procesar los acontecimientos rápidamente, a crear religiones y naciones, a preparar a nuestros niños para un próspero desarrollo Y a expandir el ancho de banda mental y físico para hacer con nuestros grandes cerebros algo más que simplemente tratar de sobrevivir hasta el día siguiente No obstante, la cultura tiene su lado oscuro, cuando nos centramos en nuestras reglas hasta convertirlas en decretos sobre cómo, debe, ser nuestra vida y etiquetamos a la gente o los actos como buenos o malos y no siguen las reglas Así es como debes vivir Así es como debes vestirte Así es como deben ser tratados los niños, las mujeres, los enfermos, los ancianos o los, diferentes Mi tribu es superior a tu tribu Mis formas son las correctas, lo que significa que las tuyas son incorrectas Mis creencias son las correctas, de modo que las tuyas no lo son Mi Dios es el único Dios Creamos estos mundos complejos o después los defendemos literalmente con la vida El lenguaje y las reglas que definen nuestra cultura pueden costar tantas vidas como costó cultivarlos Bienvenidos al espacio cultural Con esta vasta estructura de creencias y costumbres que hemos desarrollado para navegar por el mundo Realmente hemos creado un nuevo mundo encima de aquel en el que vivíamos a diario en la proverbial Rivera del Río Desde entonces, siempre hemos vivido en dos mundos Por un lado, está el mundo físico de la verdad absoluta Este mundo contiene cosas sobre las que probablemente todos estamos de acuerdo, es la ribera del río Las piedras son duras, el agua moja, el fuego quema, los tigres tienen dientes afilados y duele si te muerden No caben argumentos al respecto Pero también está el mundo de la verdad relativa Es el mundo mental de las ideas, los constructos, los conceptos, los modelos, los mitos, los patrones y las reglas que hemos desarrollado y transmitido de generación en generación, en ocasiones a lo largo de miles de años Aquí es donde tienen cabida conceptos como matrimonio, dinero, religión y leyes Es una verdad relativa, porque estas ideas son verdad sólo para una cultura o una tribu en particular El socialismo, la democracia, tu religión, las ideas sobre la educación, el amor, el matrimonio, la profesión y cualquier otro, debes, no son más que verdades relativas Sencillamente no son verdad para todos los seres humanos Yo me refiero a este mundo de verdades relativas como, espacio cultural Desde el momento en que nacemos, nos encontramos nadando en el espacio cultural Nuestras creencias sobre el mundo y nuestros sistemas para funcionar se incrustan en nuestro cerebro ya de niños, a partir del flujo de cultura procedente de la mente de la gente que nos rodea Pero hay un problema Muchas de estas creencias y de esos sistemas son disfuncionales y aunque la intención es que nos guíen En realidad nos mantienen bloqueados en una vida mucho más limitada que la vida que en realidad somos capaces de vivir El pez es el último en descubrir el agua, porque ha estado nadando en ella toda la vida De igual modo, pocas personas descubren lo poderoso y penetrante que es en realidad el mundo secundario de nuestro espacio cultural No somos tan independientes y librepensadores como nos gusta pensar que somos El mundo de las verdades absolutas se basa en los hechos El mundo del espacio cultural se basa en la opinión y la convención De modo que, aunque se piense que existe solo en nuestra cabeza, es muy real ¿Cómo puede un mundo que existe en nuestra cabeza ser real? Considera estos ejemplos de constructos mentales que hemos creado y que no existen en el mundo físico, pero que para nosotros son muy reales No podemos dibujar una caloría ni señalarla, pero consideramos que si consumimos demasiadas no saldrán mis chelins No podemos tocar ni ver la meditación, pero más de 1.400 estudios científicos han demostrado que influye en el cuerpo y en la mente de modo positivo Aumentando la longevidad y potenciando la creatividad Puede que no estés de acuerdo conmigo en la definición de Dios Pero para muchas personas Dios existe de maneras diferentes y únicas y la sociedad humana se basa en gran medida en ello Aun partiendo de la opinión de que Dios es producto de la imaginación, Dios, sigue siendo un vocablo poderoso en el cerebro, que influye en la manera en la que viven miles de millones de personas Las corporaciones realmente no existen en el mundo físico, aunque rellenes formularios y te den un pedazo de papel en el que se declara formada la entidad Pero ese pedazo de papel establece una serie de leyes y constructos que permiten que un grupo de personas se reúnan y creen algo que no podrían haber creado cada una por su cuenta No podemos ver ni tocar las leyes Son simplemente acuerdos entre grupos formados en comunidades llamadas ciudades y países Pero permiten que grupos muy numerosos de personas vivan en relativa armonía Existe una construcción teórica muy extendida llamada matrimonio en la que dos personas se comprometen la una con la otra para el resto de su vida Aun cuando cada cultura posee diferentes ideas sobre lo que supone ese compromiso, desde los puntos de vista físico, emocional y económico En muchas culturas, existe un concepto llamado jubilación en virtud del cual se espera que las personas alteren de manera drástica sus actividades a partir de una determinada edad No existen fronteras reales trazadas en la tierra y la subjetividad de estos límites resulta dolorosamente obvia cuando se redibujan de buenas a primeras Como suele ocurrir en ocasión de pactos y tratados Sin embargo, miles de millones de personas pertenecen a lugares definidos por fronteras y que conocemos como países De este modo nuestros pensamientos literalmente construyen el mundo Creamos y recibimos estos constructos Los transmitimos de generación en generación Pueden ser increíblemente empoderadores o absolutamente limitadores Por la conveniencia de poder actuar sin pensar en un mundo complejo, aceptamos como verdades absolutas muchos de estos constructos El problema es que gran parte de ellos caducaron hace ya mucho tiempo Salir del espacio cultural Si gran parte de lo que llamamos vida ha sido creado fundamentalmente por nuestros pensamientos y creencias Entonces gran parte de lo que consideramos real, todos los constructos, reglas y, debes, del espacio cultural, no es más que un giro accidental de la historia En la mayor parte de los casos no existe una base racional que demuestre que lo que estamos haciendo es la manera correcta o la única manera de hacer las cosas Gran parte de lo que piensas que es verdad está solo en tu cabeza ¿Y cómo ha llegado hasta ahí eso que piensas? Como decía Steve Jobs, lo ha, inventado gente que no es más inteligente que tú Una vez que hayas entendido que las reglas no son absolutas, aprenderás a pensar fuera de todo encasillamiento y a vivir más allá de los límites impuestos por el espacio cultural El darte cuenta de que el mundo en el que vives existe dentro de tu cabeza te sitúa en el asiento del conductor Puedes utilizar tu mente para deconstruir las creencias, las reglas y los sistemas en función de los cuales vives Las reglas son muy reales, en el sentido de que efectivamente rigen la manera en la que se desenvuelven las personas y la sociedad Pero, muy real, no significa, muy correcto El espacio cultural es tan fuerte, tan autorreafirmante, que nos convence de que la vida debe desarrollarse de un modo determinado Esto está bien si se quiere llevar una vida regular, segura No hay nada malo en ello El problema surge cuando la, seguridad, genera aburrimiento y acaba en estancamiento Comenzamos la vida fuertes, de niños, aprendemos, crecemos y cambiamos a un ritmo trepidante Sin embargo, la mayor parte de las personas, cuando se gradúan en la universidad y empiezan a trabajar Experimentan una clara disminución de ese ritmo de crecimiento, que puede acabar en un arrastrado y aburrido estancamiento Si hubiera que representar este fenómeno en un gráfico, sería algo similar a lo que aparece en la figura Pero ¿Qué ocurre si cambiamos la definición de vida del gráfico anterior por la del siguiente? Observa el cambio de un crecimiento lento y constante a un crecimiento irregular, con subidas y bajadas Muy distinto, ¿verdad? ¿Y si la vida no implicara necesariamente seguridad? ¿Y si, en lugar de ello, fuera un paseo divertido, con subidas y bajadas, sin los, ruedines, que facilita el espacio cultural y en el que pudiéramos probar otras cosas al margen de lo práctico o realista? ¿Qué ocurre si aceptamos que las cosas pueden ir mal, pero que tal posibilidad simplemente forma parte del hermoso devenir de la vida Y que incluso los mayores fracasos pueden encerrar en sus senos semillas de crecimiento y oportunidades? Nuestro espacio cultural ha evolucionado para mantenernos a salvo, pero hoy en día ya no necesitamos temer a los tigres en la ribera del río La seguridad está sobrevalorada, es ahora mucho menos probable que nunca que el asumir riesgos nos mate y en cambio es mucho más probable que jugar sobre seguro nos esté apartando de las emociones de una vida llena de significado y descubrimientos Dame la emoción y el entusiasmo de una vida insegura, que rompe reglas y cuestiona dogmas en todo momento, por encima del aburrido devenir de una vida segura El hilo común a todos los individuos extraordinarios de los que hablaremos en este libro es que todos ellos se cuestionaron en un momento dado su espacio cultural Han cuestionado el significado de carreras profesionales, títulos, religiones, formas de vivir y otras reglas para una vida segura En muchos casos su voluntad de romper con el espacio cultural ha dado lugar a innovaciones y nuevos comienzos que cambiarán el futuro de la humanidad Una de estas personas es Elon Musk En 2013 fui a visitar la sede central de SpaceX en Hawthorne, California, donde conocí al legendario Elon Musk, todo un icono en vida, un hombre que está cambiando el curso de la historia con sus innovaciones en el campo de los coches eléctricos con Tesla Motors, en el ámbito de la energía solar con SolarCity, en el transporte con su idea de Hyperloop y en el terreno de los viajes espaciales con SpaceX Se puede decir que hoy en día es el mayor emprendedor del planeta Yo tenía una pregunta sencilla que hacerle a Musk Estar ante una leyenda viva me puso un poco nervioso, de modo que formule la pregunta con cierta torpeza, ha hecho usted cosas bastante épicas, cosas con las que la mayoría de la gente ni tan siquiera habría soñado nunca Ahora bien, cabe preguntarse, ¿qué es lo que hace a Elon Musk? Quiero decir, si pudiéramos ponerlo en una licuadora para destilar su esencia, ¿qué esencia sería esa? Elon Musk se rió ante la extravagancia de mi pregunta y ante la idea de meterlo en una, licuadora, pero luego me contó la siguiente historia Cuando estaba empezando, fui a Netscape para conseguir un trabajo Me senté en el vestíbulo con mi currículum, esperando en silencio a que alguien me dijera algo, nadie lo hizo Esperé y esperé Elon Musk decía que no tenía ni idea de qué protocolo debía seguir Solo esperó, con la esperanza de que alguien se acercara y le invitara a una entrevista Pero nadie me dirigió la palabra, contó Así que dije, se acabó Voy a crear mi propia compañía El mundo cambió para siempre ese día Elon Musk siguió adelante hasta crear en 1995, con 28.000 dólares, una pequeña empresa de anuncios clasificados, que llamó Zip2 En 1999 la vendió y se embolsó 22 millones de dólares Después empleó los beneficios para fundar una empresa que supuso todo un reto para las transacciones bancarias del comercio online y que evolucionaría hasta la creación de PayPal Pero no se detuvo ahí En 2002 puso en marcha SpaceX para construir un cohete Y en 2008 asumió la dirección de Tesla Motors para la fabricación de coches eléctricos De la banca a la exploración espacial y a los coches eléctricos Elon Musk desafió reglas que muy pocos se atrevían a cuestionar y, entre tanto, ha dejado al planeta un legado asombroso Pero Elon Musk me contó muchas más cosas En los próximos capítulos comentaremos esas otras pepitas de sabiduría Pero, antes de nada, permíteme presentarte la ley 1 Ley 1 Trasciende el espacio cultural A las mentes extraordinarias se les da bien identificar el espacio cultural y son capaces de decidir qué reglas y condiciones seguir y cuáles cuestionar o ignorar En consecuencia, tienden a tomar el camino menos transitado y a innovar, teniendo siempre presente la idea de lo que significa vivir de verdad ¿Por qué se sobrevalora la seguridad? El espacio cultural está diseñado para salvaguardar nuestra seguridad Pero como ya he mencionado, la seguridad se encuentra a menudo sobrevalorada Elon Musk respondió a mi pregunta, habló largo y tendido sobre su recorrido y sobre sus motivaciones, pero terminó con una frase memorable Mi tolerancia al dolor es alta Elon Musk se había recuperado después de increíbles caídas en el ámbito de la creación de empresas Nos contó que, en 2008, los tres primeros cohetes de SpaceX habían explotado Un cuarto fallo habría llevado a la compañía a la quiebra Al mismo tiempo Tesla Motors había fracasado en el intento de obtener financiación y se encaminaba a la bancarrota Musk tuvo que utilizar la mayor parte de los beneficios por la venta de PayPal para financiar estas empresas y se vio obligado a pedir prestado dinero para pagar el alquiler Aún así, salió adelante Si bien es posible que, de entrada, asuste un poco romper las reglas del espacio cultural Me he dado cuenta de que a menudo se repite un mismo patrón Las caídas encierran un aprendizaje y una sabiduría increíbles, que conducen a la larga a una mayor calidad de vida Pero hay que superar el dolor momentáneo de esas caídas Te aseguro que habrá merecido la pena y en este libro aprenderás a tener la fuerza necesaria para superar estos reveses Cada experiencia desagradable que he tenido, desde un desengaño amoroso hasta tener casi que abandonar mi propia empresa debido a un conflicto con un socio Pasando por momentos de depresión y de oscuros agujeros mentales, me ha llevado a alguna visión, quizá menor, pero siempre significativa o a un despertar que ha dado un impulso a mi calidad de vida y me ha hecho más fuerte Ahora doy la bienvenida a estos baches con cierto deleite interior, vaya follón Estoy impaciente por ver lo que voy a aprender de todo esto Una de estos baches fue, por supuesto, mi percance en Microsoft, seguido de mi mediocre graduación en la universidad Sin ninguna perspectiva de trabajo tras perder mi oportunidad en Microsoft, me mudé a Nueva York y entré a trabajar en una ONG con un salario oficialmente por debajo de lo que se consideraba el límite de la pobreza Mi familia y mis amigos pensaron que me había vuelto loco Tener un salario por debajo del límite oficialmente considerado de la pobreza suponía que no podía pagar un apartamento Cuando trabajaba en Microsoft vivía en un magnífico apartamento con un dormitorio En Nueva York compartí un estudio en Chelsea con un compañero de trabajo que se llamaba James Un pequeño y sucio apartamento con muebles que los anteriores inquilinos habían recuperado de la calle Nuestro sofá y nuestros colchones estaban cubiertos de marcas negras que podían ser de hollín, moho, o algo peor Prefería no imaginarlo Pero recuerdo perfectamente una noche de mayo del año 2000 Había convencido a Cristina, una atractiva pelirroja de Estonia que había conocido en un viaje de trabajo a Europa, para que viniera a visitarme a Nueva York El único problema era que iba a quedarse conmigo en ese horrible apartamento de Chelsea, algo que en realidad me daba mucha vergüenza Cristina llegó al apartamento y estaba tan entusiasmada por estar en Nueva York que se subió a la cama de James y empezó a saltar una y otra vez de la emoción UMM Esa es la cama de mi compañero de piso, le dije La mía está ahí Tienes un compañero de piso Así que no vives aquí solo Pero como vamos a, ya sabes, tener cierta intimidad, preguntó sorprendida y algo desconcertada Señalé la imaginativa solución que había ideado para poder tener privacidad Una cortina de ducha rosa que, tirando un poco de ella, creaba una suerte de, pared, de separación entre mi rincón en el estudio y el resto del espacio compartido con James Así es, era demasiado pobre para permitirme una cortina de tela Era de plástico y horrible, pero proporcionaba suficiente privacidad para, en fin, que nuestras noches fueran memorables De verdad que no sé lo que Cristina vio en mí, pero tres años después nos casamos Actualmente tenemos dos hermosos niños y un hogar con unas bonitas cortinas de verdad Nunca habría conocido a mi esposa si no hubiera dejado Microsoft, si no hubiera perdido todas las demás oportunidades de trabajo para acabar arruinado en Nueva York Toda una serie de desafortunadas vicisitudes me llevaron, una tras otra, a un gran acontecimiento en mi vida Conocer a la mujer con la que me casaría y tener los niños que tengo Hay belleza en las caídas Tratamos de evitarlas aferrándonos a reglas obsoletas del espacio cultural y un día nos despertamos preguntándonos cómo nos hemos perdido tantas cosas No dejes que esto te suceda. La vida tiene su propia manera de cuidar de ti, no importa lo oscura que pueda parecer a veces, te lo prometo. Y hay más, por supuesto. Tienes que aprender a cambiar las reglas, capítulo 2, a sanar tu mente, capítulo 3, a deshacerte de creencias peligrosas, capítulo 4, a adquirir nuevos conocimientos a una velocidad increíble, capítulo 5, a tener suerte, capítulo 6, a encontrar la felicidad, capítulo 7, a saber qué buscar, capítulo 8. Y luego hay que sortear la inevitable tormenta, capítulo 9, dar con tu vocación, capítulo 10, y mucho, mucho más. Pero cuando se avanza por este camino, cualquiera puede llegar a ser verdaderamente extraordinario. Me gusta esta cita del jugador de fútbol americano y actor Terry Cruz, Yo salgo constantemente de mi zona de confort. Cuando te obligas a ti mismo a hacer algo nuevo, todo un mundo de oportunidades se abre ante ti. Es posible que Rizalt se herido. Pero, sorprendentemente, cuando sanes, estarás en algún lugar donde no habías estado nunca antes. Puedes tener 12 u 80 años, nunca es demasiado tarde para cuestionar las reglas y para salir de tu zona de confort. ¿Qué es lo siguiente? En los capítulos siguientes te ayudaré a analizar las creencias y los sistemas que rigen tu vida y a decidir cuáles te están impulsando hacia adelante y cuáles te están frenando. Te proporcionaré las claves para desbloquear tu potencial y llegar a ser extraordinario. Esto requiere que te deshagas de los grilletes de tu bagaje cultural, que amplíes tu visión de futuro y que experimentes un intenso cambio en tu manera de ver la vida, de funcionar en el mundo, de perseguir objetivos y de interactuar con los demás. Juntos avanzaremos hacia un nivel de conciencia avanzada en el que podamos ver nuestros patrones, ir más allá de ellos y comprender que, aunque pertenezcamos a una determinada cultura, nación o religión, sólo somos parte de esa cultura, nación o religión porque se dio la circunstancia de que nacimos en el seno de una determinada familia, en un determinado momento y en un lugar concreto, siendo este mismo concepto aplicable a cualquier otro ser humano en la Tierra. Nuestra percepción personal del espacio cultural ha hecho que seamos como somos. Pero ¿qué ocurre cuando aprendemos a trascender el espacio cultural, cuando nos damos cuenta de que nadie es mejor que otro, de que ninguno de nosotros es superior y de que cualquiera puede ser extraordinario? Unas palabras de advertencia. Antes de continuar debo advertir de una cosa. Cuestionarse ciertas reglas del espacio cultural no será fácil. He aquí una lista parcial de todas las cosas que pueden salir, mal, si sigues leyendo este libro. Es posible que tus seres queridos se enfaden si decides cuestionar sus expectativas con respecto a ti. Podrías decidir dejar tu actual relación. Puede que decidas criar a tus hijos según creencias diferentes. Podrías optar por cuestionar tu religión o crear tu propio sistema religioso a medida. Kisari considers tu carrera profesional. Puedes llegar a obsesionarte con la idea de ser feliz. Tal vez decidas perdonar a alguien que te hirió en el pasado. Es posible que deseches tu actual lista de metas y comiences de nuevo. Podrías emprender una rutina espiritual diaria. Puede que te desenamores de alguien y te enamores de ti mismo. Cabe la posibilidad de que decidas dejar tu carrera y emprender un negocio. Puede que decidas dejar tu negocio y empezar una carrera. Es posible que encuentres una misión que te entusiasma mucho y te asusta un poco. Todo empieza por cuestionar las reglas aceptadas del espacio cultural. Mi amigo Peter Diamandis, fundador y presidente de X Prize Foundation, dijo unas palabras que se harían célebres. Si no puedes ganar, cambia las reglas. Si no puedes cambiar las reglas, ignóralas. Me encanta este consejo. Pero antes de desafiar las reglas del espacio cultural, tienes que identificar cuáles son las reglas restrictivas que podrían estar reteniéndote. Comienza por averiguar cuáles son las que te tienen bloqueado y hacen que actúes en función de ellas, lo sepas o no. Tal vez no te sorprendas saber que el proceso comienza con el lenguaje, con una palabra o una definición nueva, porque aquello que el lenguaje define nos resulta más fácil de identificar. La palabra nueva es, en inglés, brules, que podría traducirse como, mierda y reglas, es decir reglas sin sentido, obsoletas y absurdas. 2. Cuestiona las reglas sin sentido. ¿Dónde aprendemos que el modo en el que funciona el mundo se basa en gran parte en reglas sin sentido transmitidas de generación en generación? Descubrirás que muchas de las verdades a las que nos aferramos dependen en gran medida del punto de vista personal. ¿Quién está más loco? El loco o el loco que sigue al loco. Frases de O.B.I.W.A.N. Kenobi, Star Wars. Las mentiras que decidimos creer. En el capítulo 1 vimos que los seres humanos existen simultáneamente en dos mundos, el mundo físico de la verdad absoluta y el espacio cultural de la verdad relativa. En el espacio cultural todas las ideas a las que estamos apegados, nuestra identidad, nuestra religión, la nacionalidad, nuestras convicciones sobre el mundo, no son nada más que constructos mentales en los que hemos decidido creer. Y, como todos los constructos mentales, muchos son meras opiniones que tenemos porque nos fueron inculcadas de niños y porque son mayoritariamente aceptadas por la cultura en la que crecimos. Los seres humanos son mucho menos racionales de lo que pensamos. Muchas ideas a las que nos aferramos como, verdades, se desmoronan si las sometemos a una concienzuda revisión. Nuestros constructos mentales sobre el mundo pueden cambiar, girar, expandirse y encogerse cuando las culturas, ideologías y opiniones bailan, chocan y tropiezan entre ellas. Del mismo modo que las enfermedades se propagan por contagio del hospedador a la víctima, las ideas se extienden de unas personas a otras. A menudo adoptamos ideas no por una decisión racional, sino por, contagio social, que consiste en la propagación de una idea de mente a mente sin el debido cuestionamiento. De modo que lo que llamamos, verdades, rara vez representan maneras óptimas de vivir. Tal y como escribe Paul Marsden, psicólogo especialista en el comportamiento del consumidor, en un artículo titulado, Memetics and Social Kentayan, Two Sides of the Same Coin. Memética y contagio social, dos caras de una misma moneda. Aunque nos guste creer que decidimos de manera consciente y racional cómo responder ante las situaciones, la evidencia del contagio social sugiere que algunas veces no es así. En lugar de generar y, tener, creencias, emociones y comportamientos, la investigación sobre contagio social indica que, en un sentido muy real, esas creencias, emociones y conductas son las que nos, tienen, a nosotros. Cuando no estamos seguros de cómo reaccionar ante un estímulo o una situación, estas teorías sugieren que buscamos activamente orientación en otros y les imitamos conscientemente. Es una declaración sorprendente. Lo que viene a decir Paul Marsden es que, cuando tomamos decisiones, solemos delegar en la mente de la colmena, en lugar de tomar una decisión basada por completo en nuestros propios pensamientos e intereses. No es que tengamos creencias, es más bien que las creencias nos, tienen, a nosotros. Continúa el Dr. Marsden. Muestra la evidencia que heredamos y transmitimos comportamientos, emociones, creencias y religiones no tanto por elección racional, sino por contagio. Esta es quizá una de las líneas más importantes del artículo del Dr. Marsden. Creemos que estamos tomando una decisión racional. Pero a menudo, la decisión tiene poco que ver con la racionalidad y mucho más con ideas aprobadas por nuestra familia, nuestra cultura y nuestros coetáneos. No hay nada de malo en tomar ideas de la sociedad en la que vivimos. Pero dado que nuestro mundo está sujeto a un cambio exponencial y a un ritmo asombroso, seguir a las masas y hacer lo que siempre se ha hecho no es un camino que nos lleve a ser extraordinarios. Las ideas, los memes y la cultura evolucionan y cambian y son más útiles cuando los cuestionamos. Sabemos que este tipo de cambio ocurre y aún así miles de millones de personas nos aferramos a reglas autodestructivas del pasado que no deberían existir en el mundo actual, porque la tecnología, la sociedad y las conciencias humanas simplemente han evolucionado dejándolas atrás. En el capítulo 1 hablamos de la tribu Inva y de su dificultad para ver el color azul porque no tienen una palabra para designar este color. Las palabras tienen un papel muy importante en la cognición. Por ello he acuñado un término para estas reglas obsoletas, para que las distingas mejor. Esa palabra en inglés es brul. Brul, definición. Una brul es una regla sin sentido, que, sin embargo, adoptamos para simplificar nuestra comprensión del mundo. Utilizamos estas reglas sin sentido para clasificar las cosas, los procesos e incluso a la gente. Las reglas son heredadas por nuestra tribu, nuestra familia, nuestra cultura y nuestro sistema educativo. Por ejemplo, recuerdas haber elegido en algún momento tu religión. O cómo llegaste a tus ideas sobre el amor, el dinero o la forma en que funciona la vida. La mayoría de nosotros no. Muchas de nuestras reglas más formativas sobre cómo vivir provienen de otros. Y estas reglas están fuertemente ligadas a los conceptos de lo que es bueno y malo, correcto e incorrecto. Cada uno de nosotros vivimos según miles de reglas. Cuando no estamos seguros de qué hacer, seguimos el ejemplo de los que lo hicieron antes que nosotros. Los niños siguen a sus padres, que siguieron a sus padres, que siguieron a los suyos y así hacia atrás en el tiempo. Esto significa que, a menudo, no somos cristianos o judíos, de derechas o de izquierdas porque en algún momento decidiéramos que queríamos serlo, sino simplemente porque ocurrió que nacimos en una determinada familia en un determinado momento y, por mimetismo y condicionamiento social, adoptamos un conjunto en particular de creencias. Tal vez aceptemos un trabajo, como me sucedió a mí cuando me hice ingeniero informático, vayamos a la facultad de Derecho, obtengamos un MBA o entremos en el negocio familiar no porque hayamos tomado una decisión racional en el sentido de que este es el camino que deseamos seguir, sino porque la sociedad nos ha programado para que hagamos eso. Desde el punto de vista evolutivo, es fácil ver lo eficaz que resulta imitar los patrones creados por quienes nos precedieron. El modo de cosechar, cazar, cocinar y comunicarnos son ideas transmitidas de generación en generación, lo cual ha permitido que nuestra civilización haya crecido de manera constante en complejidad y dimensiones. Pero ello significa que puede que estemos viviendo la vida según modelos que no han sido modificados durante años, décadas o incluso siglos. Seguirlos a ciegas puede ser eficaz, pero no siempre es inteligente. Cuando las consideramos detenidamente, a menudo nos damos cuenta de que estas brules o reglas sin sentido nos han sido impuestas por comodidad. Cuestionarlas y analizarlas supone dar un paso hacia lo extraordinario. Mi vida de cuestionamiento de las reglas sin sentido comenzó a la edad de nueve años. Fue cuando se abrió un McDonald's muy cerca de mi casa. Parecía que, fueras a donde fueras, había anuncios con fotos de cheeseburgers de McDonald's, de esas que te hacen la boca agua. Tenían tan buena pinta. Y yo me moría tanto 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 por un Happy Meal. Pero había sido criado según los preceptos de la religión hindú y por consiguiente me habían dicho que no podía en absoluto, bajo ningún concepto, comer carne. Nunca. McDonald's había generado un fenómeno de demanda en masa. Yo nunca había probado la carne, pero gracias a todos esos anuncios e imágenes de gente a la que les encantaba, llegué a la conclusión de que las hamburguesas de McDonald's iban a ser la mejor comida que había probado en mis nueve años de vida en el planeta Tierra. Lo único que me frenaba era que, culturalmente, se suponía que no podía comer carne, pues ello habría enfurecido a los dioses, o algo parecido y siempre espantoso. Mis padres siempre me habían animado a cuestionar las cosas, de modo que no me resultó incómodo pedirle a mi madre que me explicara por qué no podía comer carne. Ella me dijo que formaba parte de nuestra cultura y de nuestra religión. Pero otras personas comen carne. ¿Por qué no pueden los hindúes comerla también, insistí? Como sabía maestra que era, me dijo, ¿por qué no investigas un poco? Entonces no había internet, de modo que busqué en mi enciclopedia británica y desarrollé una teoría sobre la antigua india, los hindúes, las vacas y comer carne de vacuno que luego enseñé a mi madre. Básicamente, le dije lo siguiente, mamá, creo que a los antiguos hindúes les gustaba tener vacas como mascotas porque eran buenas y tenían los ojos grandes y hermosos. Además, las vacas eran muy útiles, servían para arar los campos y daban leche. De modo que tal vez por eso los hindúes prefirieron no comer carne de vacuno, cuando podían fácilmente comer cabra, cerdo o cualquier otro animal menos increíble. Pero, por lo que veo, nosotros tenemos un perro y no una vaca, de modo que pienso que se me podría permitir comer hamburguesas. No sé lo que le pasaría a mi madre por la cabeza, pero el caso es que estuvo de acuerdo y fue así como conseguí probar mi primera hamburguesa de carne de vaca. Francamente, estaba sobrevalorada. Pero aún así sas. De un plumazo, me había llevado por delante un modelo dogmático de la realidad que había crecido conmigo sin yo saberlo. Comencé a cuestionar todo lo demás. A los 19 años, había rechazado la religión, no porque no tuviera inquietudes espirituales, sino porque sentía que llamarme a mí mismo hindú era estar separándome de miles de millones de personas con inquietudes espirituales pero que no eran hindúes. Quería abrazar la esencia espiritual de todas las religiones, no sólo una. Aunque fuera un adolescente, no podía entender la idea global de estar unido a una religión en particular para toda la vida. Tuve la suerte de que mis padres me animaron y me permitieron en todo momento crear mis propias opiniones. Pero si un niño de nueve años puede acabar con una regla obsoleta, todos deberíamos ser capaces de cuestionarlas. Tómate un momento y piensa en las normas religiosas o culturales que te han sido transmitidas. ¿Cuántas dirías que son verdaderamente racionales? Puede que estén pasadas de moda o que los investigadores y pensadores actuales hayan demostrado que son falsedades. Es posible que muchas incluso causen un terrible dolor. No estoy defendiendo que rechaces de inmediato todas las reglas que has seguido desde siempre, pero deberías cuestionarte constantemente tus reglas, para vivir según el código más auténtico y acorde con tus objetivos y necesidades. Mi familia diagonal cultura diagonal gente siempre lo ha hecho de este modo, no es un argumento aceptable. Reglas sin sentido más corrientes. A medida que avances en el camino hacia lo extraordinario, recuerda que, en el espacio cultural, no hay vacas sagradas que no puedan ser cuestionadas. Nuestra política, nuestros modelos educativos y laborales, nuestras tradiciones y culturas e incluso nuestras religiones contienen reglas sin sentido que han de ser desechadas. A continuación se cita una serie de reglas sin sentido habituales con las que vivimos, a veces incluso sin darnos cuenta de ellas, así como algunas formas diferentes de pensar en ellas. Se encuentran entre las mayores reglas sin sentido que he cuestionado. Escapar de ellas cambió mi vida de forma espectacular. Estas son las cuatro áreas en las que decidí eliminar una regla obsoleta de mi cosmovisión. 1. La regla sin sentido de la universidad. 2. La regla sin sentido de la lealtad a nuestra cultura. 3. La regla sin sentido de la religión. 4. La regla sin sentido del trabajo duro. Pregúntate a ti mismo si alguna de estas reglas puede haber sido un lastre en tu vida. 1. Debemos tener un título universitario que nos garantice el éxito. Además de endeudar a muchos jóvenes durante décadas, diversas investigaciones han puesto de manifiesto que una educación universitaria realmente no garantiza el éxito. Y garantiza un título universitario un alto rendimiento en el trabajo. No necesariamente. Los tiempos están cambiando muy deprisa. Si por un lado el gigante de Internet Google busca buenas calificaciones en capacitaciones técnicas específicas para puestos que las requieren, un artículo del New York Times de 2014 que incluye una entrevista a Laszlo Uvac, vicepresidente de Google en operaciones de personal laboral, señalaba que las titulaciones universitarias ya no son tan importantes como lo eran antes. Afirmaba que, cuando te fijas en personas que no fueron a la escuela y que se han abierto camino en el mundo, esos son seres humanos excepcionales. Y deberíamos hacer todo lo posible por encontrar a esas personas. En un artículo del New York Times de 2013 decía que, en Google, la proporción de personas sin educación universitaria ha aumentado a lo largo del tiempo, alcanzando en algunos equipos el 14%. Otras compañías están tomando nota. Según un artículo publicado en 2015 en la Guía y School Guide, de Ernst & Young, la mayor empresa de selección de personal del Reino Unido y una de las mayores consultoras de servicios financieros del mundo, anunció recientemente que ya no considerarían los títulos como principal criterio de selección. El artículo citaba a Maggie Stilwell, socia responsable de gestión de talentos de Ernst & Young, las calificaciones académicas serán tenidas en cuenta y seguirán siendo un elemento importante cuando se valore a los candidatos en conjunto, pero no actuarán ya como criterio de exclusión. Personalmente, he entrevistado y contratado a más de 1.000 personas para distintas compañías a lo largo de años y simplemente he dejado de mirar las calificaciones de la universidad o incluso de fijarme en la universidad en la que ha estudiado un candidato. Me he dado cuenta de que este aspecto no guarda relación con el éxito del empleado. Puede que, como camino hacia una carrera de éxito, los títulos universitarios no sean más que una regla sin sentido condenada a desaparecer. Esto no quiere decir que ir a la universidad sea innecesario, mi vida en la universidad constituye uno de los mejores recuerdos y experiencias de desarrollo personal que he tenido nunca. Pero todo ello tuvo poco que ver con lo que estaba estudiando o con mi titulación. 2. Debemos casarnos en el seno de nuestra religión o nuestro grupo étnico. Procedo de una exigua minoría étnica del oeste de la India. Mi cultura se denomina Sindi. El pueblo Sindi abandonó la India después de 1947 y protagonizó una diáspora, es decir, vive disperso por todo el mundo. Como en muchas otras culturas que sufrieron una diáspora, existe en ella un firme deseo de proteger y preservar su tradición. Como parte de ello, en mi cultura se considera un tabú absoluto el matrimonio con alguien ajeno a nuestro grupo étnico, ni siquiera con otro indio. De modo que puedes imaginarte el shock que supuso para mi familia que les dijera que quería casarme con la que entonces era mi novia, Cristina, hoy mi mujer, que era Estonia. Recuerdo a algunos familiares que, cargados de buenas intenciones, me preguntaban, pero de verdad quieres hacer esto, tus hijos van a estar tan confundidos. ¿Por qué quieres decepcionar de este modo a tu familia? Al principio me asustaba seguir mi corazón, porque sentía que iba a causar un gran disgusto a quienes me querían. Pero, al tener que tomar una gran decisión como esta, me di cuenta de que no debía hacer las cosas para hacer feliz a otros, a costa de mi propia infelicidad. Yo quería estar con Cristina. De modo que me casé con ella. Rechacé la regla, tan habitual en mi generación, de que debía casarme solo con mujeres de mi etnia, de mi religión y de mi raza, pues ese era el camino más seguro hacia la felicidad y lo, correcto, para la familia o el credo. Cristina y yo llevamos juntos 16 años, y casados 13. Nuestros dos hijos, lejos de vivir, confundidos, están aprendiendo varias lenguas y crecen felices como ciudadanos del mundo. Con 18 meses, mi hijo Aiden había estado ya en 18 países. Mis hijos participan con sus abuelos en las tradiciones hindúes, luteranas y rusas ortodoxas. Pero no se limitan a una religión determinada. Van a tener la experiencia de toda la belleza de las religiones humanas, sin tener que ceñirse a un solo camino. Lo cual nos lleva a la siguiente gran regla sin sentido. 3. Debemos seguir una sola religión. De acuerdo, se trata de una cuestión delicada. ¿Necesitamos realmente la religión? ¿Es posible existir espiritualmente sin un dogma religioso? Estas son solo algunas de las preguntas que nos formulamos actualmente sobre la religión. Junto con un resurgir del fundamentalismo, estamos asistiendo a un resurgir del cuestionamiento de los dogmas fundamentales. ¿Te acuerdas del día en el que elegiste tu religión? Pocas personas lo recuerdan, porque pocas personas eligen realmente su religión. En general, se trata de una serie o de un conjunto de creencias implantadas en nuestra mente a edad temprana y basadas en las creencias religiosas de nuestros padres. Y, para muchos, el deseo de pertenecer a una familia o tribu es superior al proceso de toma racional de decisiones, lo cual nos lleva a adoptar creencias que a veces son muy dañinas. Si es verdad que la religión pueden tener una inmensa belleza, también lo es que puede encerrar grandes dogmas que provocan culpabilidad, vergüenza y cosmovisiones basadas en el miedo. Hoy en día la mayoría de las personas que son religiosas en todo el mundo eligen una sola religión que seguir. Pero este porcentaje está disminuyendo a medida que más y más gente, especialmente los millennials, adoptan el modelo, espiritual pero no religioso. Creo que la religión fue necesaria para la evolución del ser humano, al ayudarnos a desarrollar las directrices para una buen conducta moral y para la cooperación dentro de la tribu hace cientos y miles de años. Pero hoy en día, cuando la humanidad está más conectada que nunca y tiene en gran parte acceso a los diversos conocimientos y tradiciones espirituales del mundo, la idea de seguir una religión en particular puede resultar obsoleta. Además, creo que la aceptación a ciegas de los dogmas religiosos nos frena en nuestra evolución espiritual como especie. El núcleo de una religión puede estar conformado por hermosas ideas espirituales. Pero a su alrededor se superponen siglos de reglas caducas que pocos se atreven a cuestionar. ¿Puede una persona ser un buen musulmán sin ayunar durante el Ramadán? ¿Se puede ser un buen cristiano sin creer en el pecado? ¿Y un buen hindú comiendo carne? ¿Es la religión un modelo viejo que necesita ser actualizado? En mi opinión, la mejor alternativa consiste en no suscribir ninguna religión, sino en escoger creencias de todo el espectro de religiones y prácticas espirituales del mundo. Yo nací en el seno de una familia hindú, pero con el paso de los años he llegado a crear mi propio conjunto de creencias, derivadas de lo mejor de cada religión y de cada libro espiritual que he llegado a conocer. No elegimos un alimento para comerlo todos los días. Entonces ¿por qué debemos elegir una religión? ¿Por qué no podemos creer en el modelo de amor y bondad de Jesús, donar el 10% de nuestros ingresos a la caridad como un buen musulmán y pensar por otro lado que la encarnación es asombrosa? Existe mucha belleza en las enseñanzas de Cristo, en el sufismo del Islam, en la cábala del judaísmo, en la sabiduría del Bhagavad Gita o en las enseñanzas budistas del Dalai Lama. Aún así la humanidad ha decidido, en general, que la religión ha de ser absolutista, en pocas palabras, hay que elegir una y seguirla durante el resto de tu vida. Y lo que es peor, transmitirla a tus hijos mediante un adoctrinamiento temprano, de modo que sientan que tienen que mantenerse fieles a ese camino verdadero para el resto de su vida. Y así a lo largo de generaciones y generaciones. Elige una religión si aporta significado y satisfacción a tu vida, pero sé consciente de que no tienes que aceptar todos los aspectos de tu religión. Puedes creer en Jesús y no creer en el infierno. Puedes ser judío y disfrutar de un buen sándwich de jamón. No te dejes atrapar por definiciones estrictas y preestablecidas de un camino único, pensando que debes aceptar todas las creencias de un grupo en particular. Tu espiritualidad debe ser un descubrimiento, no una herencia. Un millón de gracias al autor por ser inspiración de millones de personas, con este maravilloso ejemplar, de igual manera te recomiendo el audiolibro que aparece el link en la descripción, ahora mismo dale like y suscríbete a este exclusivo club de triunfadores. 4. Debemos trabajar duro para tener éxito. Esta afirmación puede comenzar como una idea que merece la pena y más tarde convertirse en una regla tiránica. Los padres alientan a sus hijos para que afronten retos, trabajen persiguiendo objetivos y no claudiquen. Pero eso puede convertirse en una regla sin sentido, si no trabajas duro todo el tiempo eres un vago y no alcanzarás el éxito. Esta regla conduce además a otra, según la cual el trabajo debe sentirse como un esfuerzo. No puede ser emocionante, ni enriquecedor ni divertido. Un estudio de Gayut pone de manifiesto que las personas que desarrollan un trabajo que aporta alegría y significado a su vida se jubilan más tarde que aquellas que trabajan en puestos que no les proporcionan ninguna sensación enriquecedora. Cuando no se sufre para recibir un sueldo, es más probable comprometerse y engancharse con lo que se hace. Y durante cuánto tiempo es posible aguantar haciendo algo que no nos gusta, a vida cuenta de que pasamos la mayor parte de nuestras horas de vigilia trabajando. Como educador y pastor, Laurence Persol-Jacks escribió. Un maestro en el arte de vivir no hace distinción clara entre su trabajo y su obra, entre labor y ocio, entre mente y cuerpo, educación y esparcimiento. Apenas sabe cuál es cuál. Simplemente persigue su visión de excelencia a través de lo que esté haciendo y deja que sean los demás quienes determinen si lo que hace es trabajar o disfrutar. A él siempre le parece que está haciendo ambas cosas. A lo largo de mi vida siempre he optado de manera consciente por trabajar en campos en los que me gustaba tanto lo que hacía que dejaba de percibirlo como un trabajo. Cuando te gusta lo que haces, la vida parece mucho más bonita, de hecho, la propia idea de, trabajo, se disipa. En lugar de ello, se percibe más como un reto, como una misión o un juego en el que participas. Animo a todo el mundo a que intente avanzar hacia un trabajo que despierte esta sensación. No tiene ningún sentido pasar la mayor parte de nuestras horas de vigilia trabajando para ganar un sueldo y así poder seguir viviendo una vida en la que dedicamos a trabajar la mayor parte de las horas que pasamos despiertos. Es la rueda de ámster del ser humano. Por consiguiente, aspiras siempre a un trabajo que te guste. Cualquier otra forma de vivir no tiene en cuenta la vida en sí misma. No sucederá de la noche a la mañana, pero es factible. Según vayas avanzando por las páginas de este libro, compartiré contigo algunos modelos mentales y ejercicios para que lo consigas antes. Cinco maneras de adoptar reglas sin sentido. ¿Cómo podemos identificar esas reglas obsoletas que nos limitan y que coartan nuestra libertad? El primer paso consiste en saber cómo se han instalado en tu ser. Yo considero que adoptamos las reglas sin sentido por cinco posibles vías. Cuando conozcas estos mecanismos de infección, estarás más capacitado para identificar qué reglas del espacio cultural puede ser razonable utilizar para planear tu vida y cuáles pueden ser reglas sin sentido. 1. Adoctrinamiento en la infancia. Los seres humanos absorbemos de manera acrítica la mayor parte de las creencias que nos son inculcadas en la infancia, siendo nuestro periodo de desarrollo extraordinariamente largo. A diferencia de otros animales que, por cuestiones de supervivencia, maduran relativamente deprisa y pueden correr o nadar muy pronto después de nacer, el ser humano nace indefenso y mantiene un alto grado de dependencia durante años tras su nacimiento. Durante todo este tiempo somos, como describe Huvel Noue Gerari autor de Sapiens, como, vidrio fundido, muy malevels por el entorno y la gente que nos rodea. La mayoría de los mamíferos salen del útero materno como losa vidriada recién horneada, cualquier intento de remodelación solo la rayaría o rompería. Los seres humanos salen del útero materno como sale el vidrio fundido del horno. Es posible sacarle hilos, estirarlo y darle forma con sorprendente libertad. Esta es la razón por la cual podemos educar a nuestros niños para que sean budistas o cristianos, capitalistas o socialistas, belicosos o amantes de la paz. Cuando somos niños, nuestro cerebro maleable nos convierte en increíbles aprendices, receptivos a cualquier experiencia y listos para adoptar cualquier forma que nuestra cultura decrete. Piensa, por ejemplo, en el modo en que un niño nacido en un hogar multicultural puede crecer y hablar dos o tres idiomas con fluidez. Pero ello también nos lleva a adoptar todas las formas de condicionamiento de la infancia. Te has dado cuenta de la frecuencia con la que los niños preguntan, ¿por qué? La típica respuesta de padre al constante martilleo de, ¿por qué, por qué, por qué, suele ser algo así como? ¿Por qué lo digo yo? ¿Por qué así son las cosas? ¿Por qué Dios lo quiso así? ¿Por qué papá dice que tienes que hacerlo? Afirmaciones como estas hacen que los niños queden atrapados en una maraña de reglas sin sentido y no se dan cuenta de que son cuestionables. Estos niños crecen hasta convertirse en adultos atrapados por restricciones y reglas que adoptaron como, verdades. De modo que absorbemos las reglas transmitidas por la cultura y actuamos en el mundo basándonos en esas convicciones. Gran parte de este condicionamiento se establece antes de los nueve años de edad y muchas veces vivimos con tales convicciones hasta el día de nuestra muerte, a menos que aprendamos a plantarles cara. Como padre, sé lo difícil que puede llegar a ser responder con sinceridad a todas las preguntas que plantea un niño. Iba en el coche con mi hijo un día de verano del año 2014 cuando la canción, Anaconda, de Nicki Minaj, empezó a sonar en la radio sin que yo me diese cuenta. Cuando llegó el estribillo sobre cierta, Anaconda, que, doesn't want it less, no quiere nada más, que, got bands jun, tengas bollos, cielo, en inglés van significa también en argot, culo, mi hijo de siete años, Aiden, me pregunto, papá, ¿por qué la Anaconda solo quiere bollos? Me puse rojo, como lo haría cualquier padre. Y luego, en un arrebato que sé que me perdonarás, hice lo que creo que cualquier otro padre en mi situación habría hecho. Mentí. Es una canción sobre una serpiente a la que solo le gusta el pan, dije. Aiden se lo tragó. Menos mal. Más tarde, ese mismo día, me dijo que quería escribir una canción sobre una serpiente con hábitos alimentarios más saludables. Yo he tenido que lidiar con mi cuota correspondiente de preguntas, ¿por qué, difíciles de los hijos? Seguro que en su momento también yo les hice a mis padres un montón de ellas. Y adivino que tú también las harías. Y probablemente tus padres hicieron todo lo posible por responderte de la mejor manera. Pero algunas de sus respuestas, especialmente frases como, porque así son las cosas, es posible que te inculcaran reglas que todavía hoy sigues. Dos figuras de autoridad. Los hombres y mujeres de nuestro entorno que contemplamos como figuras de autoridad, generalmente personas de las que, de algún modo, dependemos, son poderosos instaladores de reglas. Entre esas personas se encuentran sin duda nuestros padres, pero también familiares, cuidadores, profesores, amigos y sacerdotes. Es posible que muchas sean personas sabias que solo piensan en nuestro bien y que quieren enseñarnos reglas que nos ayuden en la vida, como por ejemplo la, regla de oro, que nos insta a tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Pero, al concederles autoridad, nos volvemos también vulnerables a esas personas que nos transmiten reglas obsoletas con las que pretenden manipularnos o en las que realmente creen, por muy equivocadas que sean. Se ha demostrado que la autoridad tiene sobre nosotros un poder un asombroso y potencialmente peligroso. Durante nuestra evolución como especie sensible, necesitábamos líderes y figuras de autoridad que nos ayudaran a organizarnos y a sobrevivir. Pero con la alfabetización y otras habilidades para adquirir, retener y compartir información, hoy en día el conocimiento se encuentra mucho más uniformemente distribuido y más disponible. Ha llegado el momento de dejar de comportarnos como sumisos miembros de tribus prehistóricas y de empezar a cuestionarnos alguna de las cosas que nos dicen nuestros líderes. Considera, por ejemplo, la política basada en el miedo. Es frecuente en el mundo de hoy que los políticos obtengan apoyo generando miedo en otro grupo. Judíos, musulmanes, cristianos, inmigrantes mexicanos, refugiados u homosexuales son culpabilizados en un país u otro por algún político en busca de votos. Tenemos que dejar de confiar en este tipo de mal uso de la autoridad. Pero, por supuesto, no son solo las figuras de autoridad a gran escala quienes nos dominan. Resulta interesante que algunas personas expresen tener sensación de libertad cuando mueren sus padres, porque por fin se sienten capaces de seguir sus deseos, sus opiniones y metas, libres de las expectativas peréntels y de la presión que supone seguir las reglas aprobadas por sus padres. 3 La necesidad de pertenencia. Tenemos tendencia a adoptar reglas sin sentido porque deseamos encajar. Somos una especie tribal, que evolucionó para encontrar seguridad y formar grupos. Esta estrategia era más segura que seguir solos. La supervivencia dependía de ser aceptado dentro de la tribu. Pero en ocasiones, para formar parte de la tribu, asumimos sus creencias, por muy irracionales que sean. De modo que, a cambio de ser aceptados, pagamos un precio en cuanto a individualidad e independencia. Es casi un cliché, por ejemplo, que los adolescentes luchen para encontrar el equilibrio entre defender su individualidad y ceder a la presión de sus iguales. La palabra tribu se refiere aquí no a cualquier tipo de grupo con una serie de creencias y tradiciones, que puede ser una religión, un partido político, un club, un equipo y así sucesivamente. Tan pronto como nos definimos a nosotros mismos por un punto de vista en particular, aunque sea algo con lo que realmente estamos de acuerdo, será más probable que comencemos automáticamente a adoptar otras ideas del grupo, incluso si contradicen los hechos y la ciencia. Se identifica con mayor claridad esta necesidad de pertenencia cuando observamos las ideas irracionales que las personas adoptan al unirse a un culto. El deseo de ser aceptadas hace que sofoquen su capacidad de cuestionamiento y acepten creencias ilógicas e irracionales. Tim Urban, escritor e ilustrador del sorprendente blog Wake Butway.com, se refiere a este fenómeno como tribalismo ciego. Dice. Los seres humanos también ansían la comodidad y la seguridad de la certidumbre y en ningún sitio está más presente la convicción que en el pensamiento grupal del tribalismo ciego. Si, por un lado, las opiniones basadas en datos de un científico son tan sólidas como la evidencia que éste tenga y se hallan sujetas de manera inherente a cambios, por otro el dogmatismo tribal es un ejercicio de fe y, sin datos que lo sostengan, los miembros ciegos de la tribu creen lo que creen con certeza. Puedes asumir las creencias de tu tribu, pero no tienes que adoptar todas sus ideas, especialmente si van en contra de la ciencia, no son de ayuda o no son verdad. 4. Prueba social. Cuando adoptamos reglas porque alguien dice, todo el mundo lo hace, estamos adoptando creencias por, prueba social. Piensa en ello como en una aprobación por poderes, creemos lo que alguien nos dice para ahorrarnos el esfuerzo de valorar nosotros mismos la verdad. Si nos inducen a pensar que, todo el mundo, lo hace, lo cree o lo compra, entonces decidimos que quizá nosotros también deberíamos hacerlo. Un ejemplo actual viene de la mano de los anuncios, todo el mundo come esto, compra aquello, viste así, esto es saludable, esto no, esto es lo que necesitas para que la gente se fije en ti, y así sucesivamente. Has visto los anuncios. La era moderna de la publicidad se ha vuelto increíblemente hábil en el uso de la prueba social para crear lo que yo denomino demanda fabricada. Nadie necesita realmente ese jarabe de maíz con alto contenido en fructosa envasado como, felicidad en lata roja. Y tampoco necesitamos los miles de productos lanzados al mercado solamente para llenar un vacío creado por las propias marcas. Pero la demanda fabricada convierte los productos que son insanos en productos que hay que tener, a través del uso eficaz de la prueba social para generar deseo. Si todo el mundo lo hace, será que está bien. Un millón de gracias al autor por ser inspiración de millones de personas, con este maravilloso ejemplar, de igual manera te recomiendo el audiolibro que aparece el link en la descripción, ahora mismo dale like y suscríbete a este exclusivo club de triunfadores. 5 Nuestras inseguridades internas Supongamos que acudes a una cita con alguien que realmente te atrae. Después de la cita, la persona en cuestión no vuelve a llamarte. En el caso de muchos de nosotros, nuestras inseguridades internas se disparan, no iba bien vestida. Quizá hable demasiado. No debería haber hecho esa broma, y así sucesivamente. Después, sin haber llegado realmente a descubrir por qué la otra persona no ha vuelto a llamar, nos inventamos un montón de reglas sin sentido acerca del amor, las citas, sobre cómo debemos actuar en las citas y sobre los hombres y las mujeres en general. Pero la realidad puede encerrar una historia muy distinta. Puede que la otra persona perdiera el móvil y no tenga por ello tu teléfono. Tal vez haya tenido una semana especialmente dura o esté lidiando con una crisis familiar. Sin embargo, en lugar de fijarnos en estas ideas lógicas, empezamos a cargar de, significado, los acontecimientos. La máquina creadora de significados que tenemos en la cabeza está fabricando constantemente significados en torno a los acontecimientos de la vida, especialmente cuando éstos tienen que ver con personas de las que esperamos amor o atención. Alguna vez, a partir de algo que han hecho otros, has creado significados en tu cabeza en relación con su actitud o los sentimientos hacia ti. Esa es la máquina creadora de significados en acción. Guión-guión-guión-guión-guión-guión-guión-guión-guión-guión-guión-guión-guión-guión-guión-guión-guión-guión-guión-guión-guión-gu cuánto-guión-cuión-guión-guión-guión-guión- routinely-guión-guión-guión-gu fá. Tal vez te hayas dado cuenta ya de la manera en la que ciertas reglas sin sentido se han instalado en tu vida. Se te ocurren figuras de autoridad que hayan tenido mucha influencia en ti. ¿Recuerdas haber hecho algo que te disgustaba solo por seguir a la manada? ¿Te has comportado alguna vez según reglas que supuestamente debían ayudarte a encajar en algún grupo? No estamos aquí para juzgar a nadie. Recuerda, esto forma parte del aprendizaje humano. Es el modo en el que nos llega la información de generaciones anteriores, incluidas cosas buenas, como la manera de hacer fuego, de construir una rueda, de contar un chiste, de asar carne en la barbacoa, de realizar maniobras de reanimación y de decorar el árbol de Navidad. No todo es malo, simplemente muchos de nosotros necesitamos ayuda para darnos cuenta de que no todo es bueno. Algunas reglas ya no son útiles o en verdad nunca lo fueron. Ha llegado el momento de desinstalar todo aquello que no funciona. ¿Cómo dejar huella en el universo? Nuestro espacio cultural está lleno de multitud de ideas que resultan poderosas simplemente por la cantidad de personas que creen en ellas. Piensa en ideas como los países, el dinero, el transporte, nuestros sistemas educativos y muchas más. Pero, de vez en cuando, surge un rebelde que decide que algunos de esos colosales constructos no son más que reglas sin sentido. La mayoría de estos rebeldes hablan de cambiar las cosas y son tildados de idealistas, en el mejor de los casos, y de chalados en el peor, pero de vez en cuando uno de estos rebeldes agarra la realidad por los cuernos y, despacio pero con decisión, cambia las cosas. El dibujo que mostramos a continuación ilustra este concepto. El círculo es el espacio cultural. La masa de puntos en el centro representa a la mayoría de la gente. Al principio, una persona, tal vez tú, decide apartarse de la visión del mundo que tienen los demás, es etiquetado de inadaptado, rebelde o agitador. Pero entonces esa persona hace algo original y salvaje. Tal vez escribe un nuevo tipo de libro para niños, como hizo J.K. Rowling con los libros de Harry Potter. O, como los Beatles, decide salirse de los sonidos tradicionales y crear un tipo nuevo de música. O, como el empresario Elon Musk, decide popularizar el coche eléctrico. Algunos inadaptados fracasan. Pero otros alcanzan el éxito y, cuando es así, dejan huella en el espacio cultural. Y es entonces cuando el inadaptado es etiquetado como visionario. Uno de esos visionarios es The Ann Kamen. Fui a visitarlo en 2015 y me contó una de las historias más increíbles que he escuchado nunca sobre la transgresión de reglas. The Ann Kamen es un Edison actual. Cuenta en su haber con más de 440 patentes. Revolucionó la tecnología de la silla de ruedas con el dispositivo de movilidad IBOT, encabezó el desarrollo del principal sistema de diálisis domiciliaria y se convirtió en un icono de la ingeniería con su invento de transporte personal CEGUA. Ha sido galardonado en Estados Unidos con la medalla nacional de tecnología y es miembro del National Inventors Hall of Fame. Con el CEGUA, The Ann Kamen cuestionó la regla obsoleta que imperaba en el transporte, al demostrar que sí era posible diseñar ciudades sin necesidad de coches. Pero personalmente me impresionó más su manera de cuestionarse la regla sin sentido de nación-estado. Verás, decepcionado con el gobierno, The Ann Kamen creó su propio país. Es, por decreto propio, Lord Dumpling, presidente de North Dumpling Island, una diminuta nación insular en Long Island Sound, que él ha convertido en su propio país, el tercer país de Norteamérica después de Estados Unidos y Canadá. The Ann Kamen nunca ha sido de esos tipos que siguen reglas estúpidas. Siendo uno de los más grandes inventores de Estados Unidos, tenía una actitud estrictamente antiburocracia. Un saludable desprecio hacia las reglas sin sentido y una mente innovadora pueden componer una mezcla explosiva. Y como nos explicó, a mí y al pequeño grupo de invitados que acudimos a visitarle en mayo 2015, un generador eólico fue el origen del conflicto. Todo comenzó con lo que podríamos llamar una cuestión práctica, que pronto se convirtió en algo más. Como gran defensor de la energía alternativa, The Ann quería construir un aerogenerador para suministrar energía a su casa en North Dumpling Island, a pocos kilómetros frente a la costa de Connecticut. Pero los funcionarios de Nueva York, aunque esté pegada a Connecticut, la isla se hallaba en realidad bajo la jurisdicción de Nueva York, dijeron que el generador propuesto era demasiado grande y que el ruido molestaría a los vecinos. «Es una isla», dijo The Ann. «No hay vecinos». Los funcionarios no dieron su brazo a torcer. Se encontraba en un callejón sin salida. The Ann Kamen no es un hombre que sea cobarde. Tal y como nos dijo, estaba seriamente preocupado porque el estado de Nueva York, a varios kilómetros de distancias de North Dumpling, pudiera decirle a él cómo gestionar su isla. De modo que decidió no seguir aguantando. Habló con un amigo suyo de Harvard que era experto en derecho constitucional y encontró una fisura que le permitía separarse, no de Nueva York, sino de todo Estados Unidos. De modo que el 22 de abril de 1988 el New York Times publicaba un artículo, desde el On Island Sound, se autoproclama una nueva nación. The Ann Kamen no solo creó su propia nación insular. Creó la constitución de North Dumpling, un himno y una moneda llamada, como no, Dumpling. ¿En qué consiste eso de doblegar las reglas sin sentido? A pocas personas se les ocurre crear su propia nación. O su propia moneda. Pero The Ann no es una persona corriente. Quizá fue su mente inquisitiva lo que le llevó a cuestionar las reglas sin sentido referentes al transporte y a inventar el CEGUA, para más tarde cuestionar el concepto mismo de nación. Pero aún no había terminado. Nueva York no cedía. Sus funcionarios seguían enviándole cartas de aviso sobre el generador de energía eléctrica. Kamen se limitó a enviar esas cartas a la prensa de Nueva York, con una declaración, véan lo irrespetuosos que pueden llegar a ser los funcionarios de Nueva York, se atreven a amenazar al dirigente de un estado independiente. Las cartas de aviso dejaron de llegar. Unos meses más tarde, en ocasión de una visita a la Casa Blanca, The Ann Kamen tenía amigos en las altas esferas, invitó bromeando al presidente George H. W. Bush a firmar un pacto de no agresión con North Dumpling. Como cabe imaginar, todo esto causó un enorme revuelo. Un talk show local que se emitía por las mañanas decidió visitar North Dumpling para realizar una transmisión desde la isla. Durante la grabación, The Ann Kamen preguntó a uno de los presentadores si deseaba cambiar dólares por dumplings. El presentador se burló, preguntando si los dumplings eran una moneda real. Kamen contestó que, en realidad, el dólar estadounidense era la divisa que debía ser cuestionada. Al fin y al cabo, décadas atrás el dólar había quedado fuera del patrón oro y ahora se encontraba respaldado prácticamente por nada. El dumpling, en cambio, contaba con el respaldo de los helados Ben and Jerry, en serio, The Ann Kamen conocía a los fundadores. Y tal y como señalaba Kamen, dado que el helado se congela a cero grados C, contaba con un respaldo sólido como una roca. Mientras daba una vuelta por la casa de The Ann Kamen, descubrí en una pared algo que me llamó la atención como el documento más importante de todos. Era un marco con un Foreign Aid National Treasure Bond, un bono del Tesoro Nacional de Ayuda Exterior dirigido al presidente Bush, en el que North Dumpling Island figuraba realmente como prestatario de ayuda exterior a Estados Unidos, por la suma de 100 dólares. Pregunté a The Ann Kamen por el significado de aquel documento. Me contó que North Dumpling se había convertido en la primera nación del mundo en proporcionar ayuda extranjera a Estados Unidos. Y he aquí la razón, según el certificado. En otro tiempo líderes tecnológicos del mundo, los ciudadanos de Estados Unidos han ido cayendo en una lamentable ignorancia y en una indiferencia desalentadora en relación con las maravillas de la ciencia y de la tecnología. Todo lo cual amenaza a Estados Unidos con una terrible caída en el analfabetismo científico y tecnológico. Por la presente, la nación de North Dumpling Island se compromete a ayudar a la nación vecina en su rescate de tal destino, apoyando los esfuerzos de la Foundation for Inspiration and Recognition of Science and Technology a promover la excelencia y el reconocimiento de estas disciplinas entre los habitantes de Estados Unidos de América. The Ann Kamen entregaba 100 dólares a una superpotencia no como parte de una broma. Estaba a punto de acometer otro movimiento de derribo de una regla sin sentido, utilizando para ello su recién asumido papel de nación independiente. Pretendía cambiar el sistema educativo global para centrar más la atención en la ciencia y la ingeniería. La donación de The Ann Kamen a Estados Unidos tenía por objeto fundar FIRST, Foundation for Inspiration and Recognition of Science Technology, una organización con una misión, transformar nuestra cultura a través de la creación de un mundo en el que ciencia y tecnología sean reconocidas y celebradas y donde el mayor sueño de la gente joven sea convertirse en líderes de la ciencia y la tecnología. FIRST cumple con su cometido a través de grandes competiciones, en las que los niños construyen robots de todo tipo que compiten en un marco olímpico. Cuando asistí en 2015 al primer certamen de robots de FIRST en ST Lewis, Missouri, cerca de 37.000 escuelas de enseñanza secundaria de todo el mundo habían participado para que sus robots llegaran a las finales. Fue fantástico ver lo que esos chicos habían sido capaces de construir. The Ann Kamen cree que uno de los problemas del mundo actual es que los niños crecen idolatrando a las superestrellas de los deportes y, aunque no hay nada malo en admirar la fuerza física, también necesitamos idolatrar la capacidad mental, a ingenieros, científicos, personas que hacen que la humanidad avance a través de la innovación. Eso es lo que él pretendía con FIRST. Y North Dumpling Island ciertamente ayudó a dar publicidad a la organización. Que North Dumpling Island sea realmente una nación es lo de menos. Lo importante es que The Ann Kamen es un tipo que se mueve en un nivel diferente que la mayoría de la gente. Él está constantemente doblegando y rompiendo reglas con el propósito de mejorar la forma de vivir, echando abajo convicciones y normas culturales que la mayoría aceptamos sin cuestionarnos. Con su invento del CEGUA, redefinió los modelos de transporte de las personas. Con North Dumpling Island, redefinió de manera divertida la idea de nación. Con FIRST, redefinió la idea de que la educación científica puede ser para los niños tan genial como los deportes. Las personas extraordinarias piensan de diferente manera que el resto y no dejan que las reglas sin sentido de su sociedad les detengan a la hora de defender un mundo mejor para ellos mismos. Y tú tampoco deberías. Todos tenemos la capacidad y la responsabilidad de desmontar las reglas que impiden que persigamos nuestros sueños. Todo comienza con una cosa, el cuestionamiento de las creencias heredadas. Puedes utilizar el mismo cerebro increíble que aceptó esas reglas sin sentido para desinstalarlas y sustituirlas por convicciones que realmente te enriquezcan. Esta idea, por sí sola, puede ser enormemente liberadora. Lo cual nos conduce a la ley 2. Ley 2. Cuestiona las reglas sin sentido. Las mentes extraordinarias cuestionan las reglas sin sentido cuando sienten que no siguen la línea de sus sueños y deseos. Se dan cuenta de que el mundo funciona de la manera que funciona en gran parte porque la gente sigue a ciegas reglas que caducaron hace ya mucho tiempo. Agarra las reglas por los cuernos. Tenemos que impulsar la puesta al día de nuestros sistemas, por dentro y por fuera, personal e institucionalmente. A tal fin, realicemos el primer movimiento para desinstalar de nuestra mente reglas sin sentido y después ejerzamos presión hacia arriba en nuestros sistemas sociales para evolucionar. Es posible que, al principio, tenga ciertas sensación de caída libre, lo cual se debe a que estás desconectando el piloto automático en tu vida. En ocasiones, mientras te haces con los mandos, las cosas parecen caóticas, pero hay que tener fe en uno mismo. Has nacido para hacer esto. El gran regalo de la condición de ser humano es nuestra capacidad de ver el mundo de forma distinta, de inventar soluciones nuevas y después utilizar lo que sabemos para transformar la vida y cambiar el mundo. La cultura no es estática, vive y respira, pues somos nosotros quienes la creamos en tiempo real con el fluir de la vida, lo cual significa que cambia según cambia nuestro mundo. De manera que adelante. Comienza en casa, contigo mismo, con tu vida y a tu manera. Ejercicio, el test de las reglas sin sentido. ¿Qué puedes hacer entonces con tus reglas sin sentido? No estoy hablando aquí de deshacerse de las normas morales y éticas que sostienen la, regla de oro. Pero ciertas reglas que nos bloquean durante mucho tiempo en hábitos y en autocríticas irracionales bien merecen una revisión, por ejemplo, debería trabajar hasta el agotamiento toda la semana o no estoy trabajando lo suficiente. Tengo que llamar a mis padres todos los días o no estaré siendo un buen hijo o una buena hija. Tengo que respetar mi religión del modo en el que lo hace mi familia o no seré una persona espiritual. Debo comportarme de una manera determinada con mi pareja o no estaré siendo una buena esposa o un buen esposo, para ver si se trata de reglas sin sentido. Aplica el test de las reglas sin sentido, que consta de cinco preguntas, para revisar la realidad y decide si se trata de una regla con la que deseas vivir o de una regla obsoleta de la que deseas deshacerte. Pregunta 1, ¿Se basa en la confianza y en la fe en la humanidad? Se basa la regla en cuestión en la idea de que los seres humanos son fundamentalmente buenos o fundamentalmente malos. Si una regla se basa en presunciones negativas sobre la humanidad, yo tiendo a cuestionarla. Por ejemplo, hoy en día existe en el mundo un gran sentido de culpa y vergüenza en relación con el sexo y hay muchas reglas sobre este tema. Recientemente, en la India, se intentó prohibir el acceso a todas las páginas web de pornografía, pero se generó tanta protesta popular que al cabo de unos días se levantó la prohibición. Este es un ejemplo de regla basada en la idea de que la humanidad es esencialmente mala, concede a las personas libertad de acceso a contenidos pornográficos online y enloquecerán y se convertirán en pervertidos sexuales. La idea cristiana del pecado original es otro ejemplo de falta esencial de confianza en la humanidad. Ha sido causa de culpa y vergüenza para muchas personas, que no se sienten merecedoras del éxito y de las cosas buenas de la vida. El pecado original es un ejemplo de verdad relativa. La defiende un segmento determinado de la población mundial, es decir, no es una verdad sostenida universalmente por las distintas culturas. No existe evidencia científica de nuestro nacimiento como pecadores, de modo que no es una verdad absoluta. Y sin embargo afecta negativamente a millones de personas. Ten siempre fe y confianza en la humanidad. Me gusta recordar las palabras de Gandhi, no debes perder la fe en la humanidad. La humanidad es un océano, si unas pocas gotas del océano están sucias, el océano no está sucio. Pregunta 2, ¿Viola la regla de oro? La, regla de oro, dice que trates a los demás como te gustaría que los demás te trataran a ti. Las reglas que ensalzan a unos al mismo tiempo que desmerecen a otros son sospechosas de ser reglas sin sentido, como las reglas que otorgan o restringen oportunidades en función del color de la piel, de la orientación sexual, de la religión, de la nacionalidad, de si una persona tiene pene o vagina o en función de cualquier otro criterio arbitrario o subjetivo. Pregunta 3, ¿La tomé de la cultura o de la religión? ¿Es esta una regla o una creencia en la que la mayoría de los seres humanos no creen al nacer? ¿Es una creencia en una manera particular de vivir o una regla sobre un hábito muy particular, como la forma de comer o de vestir? Si es así, es probable que se trate de una regla cultural o religiosa. Si te molesta, considero que no tienes por qué seguirla, del mismo modo que yo decidí disfrutar de un filete o de una hamburguesa cuando quise hacerlo. En mi caso, afortunadamente, mi familia me permitió cuestionarme estas reglas, aunque en ocasiones mi actitud pudo hacer que se sintieran incómodos. No tienes por qué vestirte, comer, contraer matrimonio o rezar de un modo con el que no estás de acuerdo simplemente porque forma parte de la cultura en la que naciste. La cultura es en sí misma evolución y flujo constante, en cierto modo como el agua. El agua es el bien más hermoso y preciado cuanto está en movimiento, crea ríos, cascadas, las olas del mar. Pero cuando las aguas se estancan, se tornan ponzoñosna. La cultura es como el agua. Si está estancada, como en el caso de los dogmas o las reglas del fundamentalismo religioso, puede ser venenosa. Aprecia tu cultura, pero deja que fluya y evolucione. No te creas el dogma de que tu forma cultural de orar, vestir, comer o comportarte sexualmente debe mantenerse tal y como era hace generaciones. Pregunta 4, ¿Se basa en una elección racional o es un contagio? ¿Sigues una regla determinada porque se instaló en ti durante la infancia? ¿Está beneficiándote en tu vida o simplemente no has pensado nunca en hacer las cosas de manera diferente? ¿Seguimos un elevado número de reglas peligrosamente insana simplemente por mimetismo y condicionamiento social? ¿Te están impidiendo hacer cosas? Si es así, intenta entenderlas, disecciónalas y cuestionalas. ¿Te sirven para un propósito o las aceptaste simplemente por imitación? Pregúntate si estas reglas te sirven realmente para algo y si deseas transmitirlas a tus hijos. O se trata de ideas, por ejemplo, las ideas sobre cómo vestir o ideas tradicionales sobre moralidad, opresivas y restrictivas. Si es así, deja que mueran en paz y corta el cordón que te une a ellas, de manera que no acaben infectando a nuestros hijos. Pregunta 5, ¿Contribuye a mi felicidad? En ocasiones, seguimos creencias que no contribuyen a nuestra felicidad, pero que parecen reflejar una forma de vida aceptada e ineludible. Puede tratarse de emprender una determinada carrera profesional porque nuestra familia o la sociedad dice que es el camino correcto, como me sucedió a mí con la ingeniería informática, o de casarte con una determinada persona o vivir en un determinado lugar o de un determinado modo. Antepon tu felicidad. Solo cuando seas feliz podrás verdaderamente dar lo mejor de ti a los demás, en la sociedad, en las relaciones, en tu familia y en tu comunidad. Merece la pena recordar estas sabias palabras de Steve Jobs pronunciadas ante alumnos que se graduaban en Stanford. Vuestro tiempo es limitado, de modo que no lo malgastéis viviendo la vida de otros. No os dejéis atrapar por los dogmas, pues ello equivale a vivir con los resultados del pensamiento de otras personas. No dejéis que el ruido de las opiniones de otros sofoquen vuestra voz interior. Y lo que es más importante, tened la valentía de seguir lo que os dicten vuestro corazón y vuestra intuición. De algún modo ellos saben que es aquello en lo que de verdad queréis convertiros. Todo lo demás es secundario. Es el momento de empezar a cuestionar. ¿Cuáles son algunas de las creencias de tu vida que deseas cuestionar? Escoge varias e intenta aplicar el test de las reglas sin sentido. Después prueba con otras cuantas. No corras y tampoco esperes despertar mañana libre de todas tus reglas sin sentido simplemente porque te hayas dado cuenta de que lo son. Las reglas obsoletas son poderosas y puede resultar difícil enfrentarse a aquellas que han tenido mayor influencia en ti. A lo largo de este libro compartiré contigo estrategias para desechar tus reglas sin sentido y sustituirlas por nuevos proyectos, que te inspirarán mayor felicidad, conexión y éxito. Pero antes de saltar hacia adelante a una nueva vida, tienes que separar tu ser del antiguo. Quiero recordar aquí las palabras de L.P. Hartley de la novela de 1953 de Go Between, el pasado es un país extranjero, allí hacen las cosas de diferente manera. Esta es tu oportunidad para cruzar la frontera, visitar algún lugar nuevo e interesante y descubrir una nueva forma de vida. Mientras persistas en tu intención de cuestionamiento, has de saber lo siguiente, ciertas personas te dirán que estás equivocado, que estás siendo infiel a tu familia o a tu tradición o a tus normas culturales. O que estás siendo egoísta. Esto es lo que quiero que comprendas. Hay quien dice que el corazón es el órgano más egoísta del cuerpo porque se queda con toda la sangre buena. Recibe la sangre más oxigenada y la distribuye al resto del organismo. De manera que, en cierto sentido, tal vez el corazón sea egoísta. Pero si el corazón no se quedara con la sangre buena, moriría. Y si el corazón muere, se lleva por delante todos los demás órganos. El hígado, los riñones, el cerebro. El corazón, en cierto modo, tiene que ser egoísta para la preservación de todo el organismo. Así que no dejes que la gente te diga que eres egoísta y que estás equivocado por seguir a tu corazón. Así que te doy permiso, te animo a que rompas las reglas, a que pienses al margen de las normas de la sociedad tradicional. Las reglas obsoletas del padre no deben ser transmitidas al hijo. La vida al margen de las reglas sin sentido. Cuando empiezas a, hackear, tu vida de esta manera, adquieres una sensación nueva de poder y control. Aparecen el compromiso y la responsabilidad por tus actos. Dado que estás decidiendo cuáles son las reglas que seguirás, tu vida depende de ti. No puedes escudarte en excusas sobre quién o qué te retiene. También depende de ti que actúes de manera responsable, aplicando el test de las reglas sin sentido para asegurarte de que no estás violando la, regla de oro, según avanzas. Se necesita cierta dosis de valentía para vivir de este modo. Cuando una de estas reglas obsoletas te produce dolor y te das cuenta de que no puedes continuar viviendo con ella, sientes tal vez su abandono como el abandono de una estructura social importante en tu vida. La vida al margen de las reglas sin sentido puede presentarse aterradora, sorprendente y estimulante, a menudo todo a la vez. Tal vez la gente tire de ti o te atosigue, pero tú debes estar preparado para mantenerte firme en la búsqueda de tu propia felicidad. Me gusta recordar el consejo de mi amiga Samy Sedore, actriz y reconocida maestra de Tantra, la gente, para conseguir que te sientas culpable por seguir tu propio camino y elegir tu propia vida, viene a decirte algo así como, fíjate en mí. Soy mejor que tú porque mis cadenas son más grandes. Hace falta ser valiente para romper esas cadenas y definir tu propia vida. Así que atrévete a vivir tus preciosos días sobre la Tierra en toda su plenitud, fiel a ti mismo, con corazón abierto y mente consciente y con la valentía de cambiar lo que no funciona y aceptar las consecuencias. Descubrirás que puedes volar más lejos de lo que nunca habrías imaginado. Y si, todas las reglas y las maneras de actuar que tenemos asentadas en nuestra cabeza no existieran en absoluto. Y si creemos que están ahí porque queremos pensar que están ahí. En cuanto a todas las normas morales y a las decisiones que tomamos para ser mejores, o los mejores, y si pensamos que las tenemos todas bajo control, pero no es así. Y si tu camino es ese que nunca te has atrevido a tomar porque nunca te has visto a ti mismo tomando ese camino. Y si un día te das cuenta de ello tomarías el camino por ti mismo. Decidirías creer en tus reglas y tus razones. Tu moral y tus esperanzas. Y si tu esperanza y tu moral van por otro camino. Sé yo y ve el C. Parte 2. El despertar. La facultad de elegir tu versión del mundo. De niño, mi padre me inscribió en clases de taekwondo, una arte marcial de origen coreano que a una disciplina y autodefensa. Me encantaba. Todos los años nos esforzábamos en perfeccionar los movimientos para alcanzar el siguiente nivel. Comencé como cinturón blanco y poco a poco ascendía amarillo, verde, azul, marrón y finalmente el codiciado cinturón negro. Los cinturones constituyen un elegante sistema con siglos de tradición que anima a los estudiantes a ascender hasta el nivel de maestro, pasando por etapas alcanzables. Favorece el crecimiento y motiva a los estudiantes mucho más que un vago objetivo como, convertirse en maestro. Cada cinturón es una apreciada validación del trabajo duro y de progreso. Este libro avanza por etapas, como los cinturones, en lo referente a conciencia. Al pasar de la parte y a la parte 2, asciendes al siguiente nivel de cinturón en el ámbito de la conciencia. Hoy en día la humanidad se desenvuelve en gran medida dentro del espacio cultural, o nivel 1, atrapada por reglas sin sentido de generaciones pasadas. Una vez que empieces a ver el espacio cultural tal y como es, algo en tu interior empezará a cambiar. En lugar de seguir el status quo, empezarás a crear tus propias reglas. Empezarás a cuestionar. Y cuanto más cuestiones, más se expandirá tu conciencia. Y cuanto más se expanda tu conciencia, más crecerás. Y cuanto más crezcas, más extraordinaria será tu vida. Llegados a este punto, ya has ascendido al nivel 2, el despertar. Si tuviera que dibujarlo en una servilleta, sería algo así. Nivel I. La vida dentro del espacio cultural. Las décimas representan potenciales reglas sin sentido. Nivel 2. Aprendes a crear tu propia versión del mundo dentro del espacio cultural. En tu mundo, la burbuja a tu alrededor, puedes optar por rechazar y filtrar la entrada de reglas sin sentido. Piensa en las décima como si fueran reglas sin sentido del espacio cultural. Asciendes de nivel al margen de ellas, creando dentro del espacio cultural tu propia burbuja, en la que estableces tus propias reglas. En este nivel más alto, tu herramienta para influir en el mundo y generar tu propio crecimiento es un ejercicio que yo llamo ingeniería de la conciencia. Piensa en ello como en una interfase entre tu persona y el espacio cultural que te rodea. Tú decides lo que dejas entrar o lo que rechazas. Proyectas la manera en la que tu conciencia toma forma y recibe influencias. En qué ideas y valores, los llamaremos tus modelos de realidad, decides creer. Cómo decides vivir, aprender y crecer, los llamaremos tus sistemas para vivir. En los siguientes capítulos, elegirás los modelos y sistemas que te harán avanzar en el camino hacia una vida extraordinaria. 3. Aplica la ingeniería de la conciencia. Donde aprendemos a acelerar nuestro crecimiento personal, eligiendo de manera consciente lo que aceptamos o rechazamos del espacio cultural. Si quieres enseñar a la gente una nueva forma de pensar, no les aburras tratando de enseñarles. En lugar de ello, dals una herramienta, cuyo uso los conduzca a nuevas formas de pensar. Bookminster Fuller. De la ingeniería informática a la ingeniería de la conciencia. A pesar de mi mísera condición de ingeniero informático, mi formación me confería cierta ventaja, una forma de pensar perfecta para desafiar las reglas sin sentido del espacio cultural. Se denomina pensamiento computacional. El pensamiento computacional capacita a la persona para observar los problemas desde todos los ángulos, dividir los problemas en procesos y partes, descomposición, identificar patrones, reconocimiento de patrones, y resolverlos de una manera lógica y lineal, algoritmos. El objetivo no solo es llegar a una solución, sino también que esta solución sea reproducible, lo cual significa que cualquiera, ya sea hombre, mujer o niño, de India, Malasia o Estados Unidos, pueda obtener los mismos resultados. Gracias al pensamiento computacional serás tremendamente lógico y te convertirás en un excelente solucionador de problemas. Es el punto fuerte de programadores y hackers. Desde el día en que, a los nueve años, rompí la regla sin sentido de la carne, he querido, hackearlo, todo en mi vida. Con el permiso de mis padres para cuestionar lo que quisiera, comencé observándolo todo en la vida desde la siguiente perspectiva, ¿por qué hacemos esto? Pero nunca pensé que lo aplicaría a la mente humana. De la bancarrota a mejor vendedor en diez meses. Para explicar cómo encontré las herramientas para una vida extraordinaria que vas a descubrir en este y en los siguientes capítulos, tenemos que retroceder unos años en el tiempo. Comencé a interesarme por el desarrollo personal porque estaba pasando por una etapa difícil. En 2001, recién licenciado en la universidad, me mudé a Silicon Valley para lanzar una startup. Tenía 25 años. Era la época anterior a Y Combinator, 500 startups o cualquier plan de la docena de planes de financiación destinados a jóvenes ingenieros aspirantes y sueños.com que llegarían más tarde. El dinero, especialmente cuando se tienen 25 años, no llega fácilmente. De modo que tomé los ahorros que tenía, pedí algo de dinero a mi madre y me fui a probar suerte. El tiempo se me echó encima. Unos meses después de mi traslado a Silicon Valley, la burbuja.com estalló. Recuerdo haber leído que en abril de 2001 fueron despedidas 14.000 personas. Las fiestas de despedidos, a las que los desempleados acudían para hacer contactos y tomar algo, se convirtieron en algo habitual. En quiebra y desesperado, envié mi currículum a todos los trabajos que pude encontrar en el sitio web de anuncios clasificados craigskist.org pero obtuve cero respuestas. Mis fondos eran tan escasos que no podía permitirme alquilar una habitación, y mucho menos un apartamento. Así que alquilé un sofá. Y ni siquiera era un sofá de tres plazas. Era de dos plazas, de modo que cuando me iba a dormir por la noche me colgaban las piernas por fuera. Se lo alquilé a un estudiante de la Universidad de Berkeley que trataba de optimizar su economía alquilando la pieza de mobiliario que menos apreciaba. En ese sofá de Berkeley y sobre el radiador contiguo estaba depositada mi vida entera. Toda mi ropa, mis libros, mi portátil y mis sueños hechos añicos. Resultaba humillante estar viviendo en una ciudad universitaria como licenciando con un título de ingeniero informático y darme cuenta de que la mayoría de los estudiantes universitarios vivían allí en mejores condiciones que yo. Por fin un día, después de otro aburrido arrebato de envío de currículums a ofertas de empleo de cracklist, recibí una contestación. Era de una empresa que buscaba gente que llamara por teléfono a bufetes de abogados para venderle software para la gestión de casos. Era un trabajo de venta telefónica. Y la remuneración era por comisión directa, si no vendía, no comía. La economía estaba tan mal que las startups podían zafarse de pagar el salario base. Yo no sabía nada de ventas ni de marketing, pero era el único trabajo que había conseguido, de modo que lo acepté. En mi primera semana en la oficina, nos asignaron las áreas que debíamos cubrir. La mía era San Antonio, Texas. El trabajo consistía en algo así, tenía que ir a la biblioteca pública de San Francisco, conseguir una copia de las páginas amarillas de San Antonio, buscar bufetes de abogados y empezar a llamar a todos los letrados de la A a la Z hasta encontrar a uno lo suficientemente aburrido como para escuchar mi charla sin colgarme. Dado que mi jefe dudaba de que algún abogado de Texas fuera capaz de pronunciar el nombre de Biz Chen, me convertí en M. R. Vincent Laciani, para mayor comodidad. En mis primeros meses de trabajo gané en torno a 2.500 dólares mensuales en comisiones, apenas suficiente para sobrevivir en el área de la Bahía de San Francisco. Pero resulta que a menudo, es en esos momentos en los que nos sentimos mal, acabamos dando un paso hacia el siguiente nivel de crecimiento personal. ¿Recuerdas el dibujo del capítulo 1 sobre lo accidentadas que pueden llegar a ser las vidas extraordinarias? Pues yo me encaminaba hacia otro sobresalto que, eso sí, me ayudaría a crecer y a aprender. Aburrido y algo deprimido, empecé a buscar clases online que me ayudaran a sacarme de la cabeza la monotonía de mi trabajo. No recuerdo exactamente lo que tecleé en Google, quizá, esperanza, quizá, éxito, o quizá, porque la vida tiene que portarse tan mal. Y fue entonces cuando lo vi. Me fijé en un taller de meditación e intuición. Se impartía en Los Ángeles y parecía interesante, especialmente porque quien daba el curso trabajaba en ventas farmacéuticas y hablaba de cómo estos métodos le habían permitido aumentar rápidamente su volumen de ventas. Hecho. De manera algo impulsiva, decidí tomar un avión y acudir al taller. Cuando me presenté, vi que era el único alumno, la meditación no era entonces tan popular como hoy. Realicé en un solo día el curso completo de dos días y tomé un vuelo de vuelta a San Francisco esa misma noche. Empecé inmediatamente a aplicar algunas de las técnicas que había aprendido, una de las cuales era un sencillo ejercicio de meditación para entrar en estado mental alfa. Alfa es una frecuencia de las ondas cerebrales común en la meditación y en la que el sujeto se encuentra en un estado de relajación. La gente que aboga por este tipo de meditación dice que alfa hace que sintonices con tu intuición, tu creatividad y tu capacidad para resolver problemas. Una parte clave del curso fue que aprendí a escuchar mi voz interior, mi intuición. Y lo puse en práctica al realizar las llamadas telefónicas en el trabajo. Dejé de llamar a todos y cada uno de los abogados de la A a la Z de las páginas amarillas, como hacían mis compañeros. En lugar de ello, entraba en un estado mental de meditación y relajación, deslizaba el dedo hacia abajo por la lista de nombres y llamaba a aquellos en los que sentía un, impulso. A menudo percibía el impulso como una suerte de adivinación, pero le hacía caso. Me doy cuenta de que no tiene sentido ni es lógico. Pero descubrí que, de alguna manera, cuando hacía caso al impulso llamaba a abogados más dispuestos a comprar. Mi índice de cierre de ventas comenzó a subir rápidamente. ¿En qué medida cabe esperar un cambio cuando se aplican técnicas de meditación? Ciertamente yo no esperaba mucho más que aprender a relajarme y a soltar mejor el estrés. Pero al cumplirse una semana desde mi regreso a Los Ángeles, constaté que esa había sido la mejor semana de ventas que había tenido nunca. Supuse que era una casualidad y que no duraría. Pero cerré dos ventas a la semana siguiente. Y a la siguiente. Y fue a mejor. Un mes más tarde, subí mi nivel hasta cerrar tres ventas. Parecía que el hacer caso a mi intuición triplicaba la probabilidad de llamar a abogados receptivos. Además, mejoraron también otras cosas. Empecé a sentirme más feliz y más positivo. Mejoraron la confianza en mí mismo y mi relación con la gente en el trabajo. Lo atribuí al hecho de que estaba meditando durante 15 a 30 minutos todos los días, escuchando a mi intuición y visualizándome a mí mismo cerrando ventas con facilidad. Entonces empecé a utilizar otra técnica que había aprendido en otro taller, una sencilla técnica de empatía para conectar de forma más eficaz con las personas. Antes de hablar con un abogado, me decía a mí mismo que era capaz de conectar con mi cliente potencial en un nivel subconsciente, tener empatía con sus necesidades, saber qué era lo que debía decir y en qué momento y después, solo si este era un software que realmente podía beneficiar al bufete de abogados, cerrar la venta. Mientras meditaba, visualizaba al abogado frente a mí y me imaginaba irradiando genuina amabilidad y comprensión hacia él o ella. Ponía fin a la visualización de tres minutos con la afirmación mental de cerrar el acuerdo si este era del interés de todas las partes implicadas. Una vez más constaté un marcado aumento de mis ventas. Muy pronto estaba cerrando más acuerdos que ningún otro vendedor de la compañía. Al ser un chico de 26 años y sin experiencia previa en ventas, fui ascendido tres veces en los cuatro meses siguientes y fui nombrado director de ventas. En septiembre de 2002, apenas nueve meses después de entrar en la empresa, mi jefe me mandó a Nueva York para dirigir la oficina de la compañía en esa ciudad. Seguí creciendo dentro de la empresa. Continué experimentando, ajustando y perfeccionando mis ejercicios de meditación. Y con cada perfeccionamiento, mis aptitudes en el trabajo parecían crecer. Muy pronto me encontré realizando el trabajo de dos personas, gerente de desarrollo de negocio, gestionando los gastos de publicidad de la compañía en Google AdWords, y director de la oficina de Nueva York, con excelentes resultados en ambos puestos. Mi salario se había triplicado en unos meses. En aquel momento, no podía explicarme el porqué de todo ese éxito. Solo sabía que lo que estaba haciendo funcionaba. Pensamiento computacional y desarrollo personal. El rápido éxito que alcancé en el mundo de las ventas desató mi interés por la descodificación de la mente humana. Me di cuenta de que podemos mejorar nuestra forma de actuar de manera lógica, por ejemplo, leyendo un libro sobre ventas, y no hay nada malo en ello. Pero también existen técnicas que pueden acelerar de manera llamativa nuestro rendimiento. Las que yo aprendí cambiaron mi vida en apenas una semana. Mi formación en pensamiento computacional se dejó notar, y a toda máquina. Yo quería descomponer el comportamiento humano, que a primera vista parece como una enorme e intrincada maraña de pensamientos, acciones, respuestas, emociones, impulsos, deseos, hábitos y Dios sabe qué más, y dar con el código de cómo funcionamos los seres humanos. A medida que fui mejorando en la meditación y otras técnicas de pensamiento consciente empezó a molestarme que nadie más hubiera acudido a aquel taller de Los Ángeles. Había mucho más que aprender. Quería enseñar a otros eso que a mí me había funcionado tan asombrosamente bien. De modo que dejé mi trabajo de ventas de software y creé una pequeña empresa de ventas por internet. La llamé Mindvalley. Nuestros primeros productos fueron CD de meditación que conseguía de editoriales ya establecidas. Cuando Mindvalley creció, lancé tantas empresas como pude, enseñando a la gente Mindvalley, meditación, técnicas contemplativas y cómo mejorar las relaciones, la nutrición, la salud y el bienestar, básicamente los conocimientos que realmente se necesitan para tener una vida más rica y con mayor significado y que el sistema educativo de la era industrial no nos ha enseñado. Muy pronto estábamos publicando las obras de los principales pensadores estadounidenses en los campos de la salud, del bienestar y del pensamiento consciente, desde Ken Wilber hasta JJ Virgin y Michael Beckwith. Creé Mindvalley en 2003 con apenas 700 dólares. Veinte años más tarde, sin un solo préstamo bancario y sin capital de riesgo, la compañía había crecido hasta contar con 200 empleados y más de 500.000 estudiantes matriculados en nuestros cursos. En aquellos días llegué a conocer de un modo personal y profundo a muchas personalidades punteras en Estados Unidos en el terreno del desarrollo personal. Pasé nueve días invitado por el autor y orador motivacional Tani Robbins en su residencia en Fiji. Conecté mi cerebro a electrodos con el afamado Biohaker Dave Asprey para estudiar los diferentes niveles de conciencia. Conocí a maestros y gurús de la India, a multimillonarios en el culmen de lo más alto de su devaneo y a leyendas de los negocios y de la sociedad. Y con cada reunión, con cada entrevista y experiencia, comencé a diseccionar, asimilar y ensamblar la estructura que me ayudaría a crear este libro. Actualmente busco de manera obsesiva nuevos modelos y sistemas para saber cómo comprendernos mejor a nosotros mismos y cómo alcanzar niveles con los que solo hemos soñado. Mi mentalidad de hacker me lleva siempre a buscar la solución más eficaz, que sea y produce vel y que ofrezca resultados extraordinarios al alcance del mayor número de personas. Fue así como desarrollé el modelo que voy a compartir contigo, la ingeniería de la conciencia. Un millón de gracias al autor por ser inspiración de millones de personas, con este maravilloso ejemplar, de igual manera te recomiendo el audiolibro que aparece el link en la descripción, ahora mismo dale like, dejarme un comentario sobre qué te pareció este libro y suscríbete a este exclusivo club de triunfadores. Un sistema operativo para la conciencia humana. Si tienes ordenador, cada cierto tiempo tendrás probablemente que instalar un nuevo sistema operativo. Windows 95 dio paso a Windows 8 en el espacio de tiempo de dos décadas. Y los aburridos ordenadores Macintosh de 1996 que yo utilizaba como estudiante nada más entrar en la Universidad de Michigan se dieron el paso al espléndido Mac iOS de nuestros MacBooks actuales. Cada pocos años actualizamos los sistemas operativos para que nuestros ordenadores funcionen más deprisa, mejor y realicen con mayor facilidad tareas de complejidad creciente. Pero ¿cuántos hemos pensado en hacer lo mismo con nosotros mismos? La ingeniería de la conciencia es como un sistema operativo para la mente humana. Y la belleza del mismo reside en que es realmente sencillo. Todo se reduce a dos puntos. Uno tus modelos de realidad, tu hardware. Tus modelos de realidad son tus creencias sobre el mundo. En el capítulo 2, hablamos acerca del modo en el que la mayoría de las reglas que aceptamos como verdaderas existen dentro de nuestra cabeza y, como decía Steve Jobs, fueron introducidas, por gente que no es más inteligente que tú. Hoy en día la sociedad humana funciona sobre la base de creencias de nuestros antecesores acumuladas, nuestros sistemas económicos, la definición de matrimonio, la comida que consumimos, nuestros métodos académicos y laborales. Estas estructuras fueron creadas hace mucho tiempo por personas en escenarios muy diferentes de estos en los que vivimos actualmente. Algunos de nosotros fuimos criados con creencias empoderadoras sobre nosotros mismos y sobre el mundo. Sin embargo, la mayoría tenemos también unas cuantas creencias enfermizas, empobrecedoras, que nos frenan en nuestro desarrollo personal. Lo importante es darse cuenta de que, independientemente de cuáles sean esas creencias, se han hecho realidad porque actuamos y pensamos de acuerdo con ellas. De modo que nuestras creencias modelan de verdad nuestro mundo, en un sentido muy real. Así pues, tus creencias te hacen, pero tus creencias no son tú. Puedes utilizar la ingeniería de la conciencia para deshacerte de viejas creencias, aceptar otras nuevas y hacer tuyo un nuevo entendimiento del mundo que te sirva más y mejor. Volviendo a la analogía del ordenador, piensa en tus modelos de realidad como si fueran el disco duro. ¿Quieres una máquina más rápida o un monitor con mayor resolución? Simplemente deshazte del modelo viejo y sustituyelo por el último modelo. Necesitas más espacio. Sustituye tu disco duro de 250 megas por una unidad de 500 megas. Y lo mismo se puede decir a propósito de las creencias. Si una vieja creencia ya no te sirve, tienes todo el derecho del mundo a deshacerte de ella. Y aún así no lo hacemos. Cuando utilizas el test de las reglas sin sentido para afrontar tus reglas obsoletas y sustituirlas por reglas que funcionan mejor, estás actualizando tu disco duro para que tu sistema operativo funcione de manera óptima. Trasladado a las personas, esto significa que estarás eligiendo aquello en lo que quieres creer y que tu vida es tuya y tú eres quien la controlas. Es esencial reemplazar los modelos de realidad trasnochados. Los modelos de realidad no sólo condicionan nuestra percepción de un acontecimiento o de la vida en general. En gran medida parecen influir en la realidad del mundo que experimentamos a diario. Lo que piensas es lo que consigues. Nuestros modelos de realidad hacen que seamos quienes somos. El problema es que, como vimos en el capítulo 2, muchos de estos modelos no son adoptados por elección racional, sino por imitación. Nuestras creencias sobre la vida, el trabajo, los padres, el cuerpo y la autoestima son a menudo el resultado de nuestra tendencia innata a imitar a la gente y los hábitos del entorno. Lo que piensas y crees sobre el mundo te modela como persona y modela también tu percepción del mundo que te rodea. Cambia tus modelos aceptados de realidad y se producirán en tu mundo cambios muy llamativos. Por ejemplo, las investigadoras Ellen Langer y alia J. Kram llevaron a cabo un estudio, publicado en 2007 en la revista Psychological Science, en el que preguntaron a 84 camareras de hotel cuánto ejercicio hacían. Se esperaba que, con todo el trabajo físico que supone limpiar las habitaciones de un hotel, respondieran, muchísimo. Pero, aunque limpiaban en torno a 15 habitaciones al día, un tercio dijeron que no hacían ningún ejercicio y los otros dos tercios dijeron que no hacían ejercicio de manera regular. Ahora bien, cualquiera que acabe de pasar un fin de semana de limpieza en casa puede decirte que limpiar una habitación, cambiar sábanas, pasar la aspiradora y todo lo demás es mucho trabajo. Sin embargo, de acuerdo con su modelo de realidad, las camareras de piso no consideraban que las actividades de su trabajo contaran como, ejercicio. Esto pareció hallar confirmación cuando las investigadoras valoraron clínicamente a las mujeres y encontraron que su estado de forma física era más o menos equivalente al de las mujeres de vida sedentaria. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Las investigadoras implantaron un nuevo modelo de realidad en la mente de las camareras de hotel. Informaron a 44 de las camareras de que sus obligaciones diarias cumplían con las directrices de actividad de los Centros para el Control de Enfermedades, CDC, y superaban las directrices marcadas por las autoridades sanitarias de Estados Unidos. Además, proporcionaron a las camareras un resumen del gasto de calorías que suponían distintas actividades de limpieza y colocaron información de este tipo en un lugar visible en el puesto de trabajo de las limpiadoras. En pocas palabras, activaron un cambio de creencias. Proporcionaron a las camareras de piso información nueva sobre sus hábitos, en el sentido de que el trabajo que realizaban era, de hecho, ejercicio. Pasó un mes. Las investigadoras realizaron un seguimiento. Por increíble que parezca, las limpiadoras a las que se había entregado la información pertinente habían perdido una media de un kilo, habían conseguido reducir su presión arterial y, en general, estaban notablemente más sanas, sobre la base de las mediciones de grasa corporal, índice de masa corporal, IMC, y relación cintura-cadera. ¿Y adivina qué? Las empleadas contaron a los investigadores que no habían introducido cambios en su actividad. El único cambio había sido la información que habían recibido, la verdad que los investigadores les habían proporcionado. Las investigadoras habían desterrado con éxito un viejo modelo e implantado uno nuevo. Consiguieron que las camareras de piso consideraran su trabajo como, ejercicio. Y los resultados fueron cambios físicos reales en el cuerpo de estas mujeres. Las investigadoras llegaron a la conclusión de que, para el ejercicio físico, también existe lo que se conoce como efecto placebo, es decir, resultados que parecen presentarse meramente como producto de la disposición mental de la persona, en lugar de aparecer como consecuencia de una medicación o de un tratamiento médico concreto. Increíble, ¿verdad?, un cambio positivo y mensurable, obtenido sólo con instalar la nueva idea de que su trabajo era, en realidad, un trabajo saludable. Imagina los efectos que podría tener este hallazgo a la hora de animar a los empleados a implicarse más en el trabajo o a la gente a perder peso. Si la mente es tan poderosa que puede realmente modificar la salud sólo con un cambio de perspectiva, imagina cuál puede ser el poder de la mente para controlar el estado de ánimo, la confianza en uno mismo, la felicidad y cualquier otro aspecto decisivo para nuestra calidad de vida. Tal como demuestra de manera clara el estudio de las camareras de hotel, tus modelos de realidad no son tú, pero hacen que seas quién eres. Cuando te des cuenta de esto, podrás deshacerte de un modelo malo y obsoleto, reemplazarlo por otro más saludable y ganar la increíble facultad de cambiar tu mundo. Volvamos por un momento a la analogía con el hardware del ordenador. Si el disco duro de tu ordenador no puede ya con las tareas que necesitas que hagas, compras un ordenador más rápido, más potente, con un monitor de mayor calidad y con un ratón mejor. Fíjate en lo finos y eficaces que son los ordenadores desde hace unas tres décadas. No sería estupendo pensar con ese mismo nivel de elegancia, velocidad y eficiencia. Sin embargo, cuando se trata de actualizar nuestro modelo de realidad, la mayoría de nosotros nos aferramos a los Macintos de los años 80 en lugar de comprarnos el nuevo iMac. Aguantamos con nuestros viejos modelos y nos negamos a nosotros mismos una mejora. Las camareras de hotel del estudio perdieron peso y ganaron en salud simplemente porque una nueva creencia se instaló en ellas. ¿Qué sucedería si adoptaras nuevas ideas sobre tu vida amorosa? Sobre tu trabajo. Tu cuerpo. Tu capacidad para hacer dinero. En el siguiente capítulo exploraremos este aspecto. En relación con el poder de las creencias, yo he elegido modelos concretos de realidad que me ayudan a mantenerme más sano y más joven. He decidido que voy a vivir hasta que tenga 100 años. He elegido un modelo en el que 7 minutos de ejercicio por la mañana temprano me dan el mismo resultado que horas en el gimnasio. Como resultado de ello, he sido capaz de ponerme en forma y tengo un cuerpo mejor a los 40 años que cuando tenía 20. También he abrazado la idea de que el trabajo debe y puede ser gratificante, de manera que disfruto con lo que hago todos los días. Todos tenemos esta capacidad de decidir qué modelos de creencias vamos a adoptar. Tú también tienes que elegir. Así pues, el modelo más eficaz de realidad que puedes adoptar en este momento es la idea de que tus modelos de realidad son reemplazables. No tienes que seguir creyendo y viendo el mundo a través del cristal instalado en tu interior cuando eras joven. En el siguiente capítulo te enseñaré a instalarte todo un nuevo y excelente juego de creencias. Pero antes quiero presentarte otro aspecto importante que has de tener en cuenta. 2. Tus sistemas de vivir, tu software. Tus hábitos, o sistemas de vivir, son el modo en el que aplicas tus modelos de realidad. Si los modelos de realidad son el hardware de la máquina, humana, los sistemas de vivir son el software. Son tus actividades y hábitos diarios, por ejemplo, cómo comes, sobre la base de tus ideas acerca de la nutrición, cómo trabajas, en función del tipo de trabajo y de carrera profesional que consideras aceptables, y cómo es tu relación con el dinero, sobre la base de tus ideas en torno a la facilidad de ganar dinero o la culpabilidad o el orgullo por tener mucho. Existen muchos más, desde cómo criar a tus hijos hasta cómo haces el amor, pasando por el modo de hacer amigos, hacer ejercicio, resolver problemas, acabar un proyecto en el trabajo, destacar en el mundo o divertirte. Los sistemas de vivir son fáciles de adquirir. Siempre puedes aprender uno nuevo. El problema es que el sistema educativo de la era industrial no ha hecho un trabajo demasiado bueno en lo referente a mantenernos actualizados con los mejores sistemas para funcionar en el mundo. Nadie nos ha enseñado la manera óptima de hacer ejercicio, de amar, de ser padres, de comer, ni tan siquiera de leer deprisa o de aumentar la longevidad. Yo pienso en los sistemas de vivir como en aplicaciones que puedes descargar y actualizar fácilmente, diseñadas para propósitos concretos o para resolver problemas específicos. No funciona. Descargas la nueva versión que corrige errores antiguos. ¿Qué encuentras una mejor? Elimina ese la anterior. El truco está en identificar qué sistemas estás ejecutando y en hacer suficientes autoverificaciones para identificar rápidamente aquello que requiere una actualización. Todo ello nos lleva a la ley 3. Ley 3. Aplica la ingeniería de la conciencia. Las mentes extraordinarias entienden que su crecimiento depende de dos cosas, sus modelos de realidad y sus sistemas de vivir. Cuidan con esmero los modelos y sistemas más empoderadores para el individuo y los actualizan con frecuencia. Las limitaciones de los modelos de realidad y de los sistemas de vivir actuales. Nuestros modelos y sistemas actuales tienen tres limitaciones. 1. Nuestros modelos de realidad están programados por el mundo en el que hemos crecido. 2. Nuestros modelos de realidad, buenos o malos, determinan nuestros sistemas de vivir. En pocas palabras, las malas creencias crean malos hábitos. 3. Nuestros modelos y sistemas modernos adolecen de una práctica consciente, sólo ahora estamos empezando a darnos cuenta del poder de nuestra mente. Para comprender estas tres limitaciones, debemos echar un vistazo a nuestro mundo actual, pero desde fuera. Salir de nuestro espacio cultural es algo que resulta más fácil de decir que de hacer. Esta es la razón por la cual, para comprender el modo en que podemos mejorar nuestros modelos y sistemas, decidí emprender viaje para visitar una cultura muy alejada del mundo occidental moderno. Asombrosas lecciones desde la selva amazónica. Llegué con Cristina a la profunda Amazonia ecuatoriana justo antes de ponerse el sol. Nuestra avioneta despegó de una ciudad llamada Puyo, en el límite de la selva, y sobrevoló un mar de verde antes de aterrizar en una pista de tierra encajada en medio de la selva. Un trayecto en barca, una buena caminata y varias horas después llegamos a Tinkias, una aldea perteneciente a una familia de la tribu Achuar. La localidad, civilizada, más cercana se encontraba a más de 160 kilómetros de distancia. A nuestro alrededor, sólo la selva verde y húmeda y los sonidos que emitían un sinfín de aves y otros animales. Íbamos a pasar allí los siguientes cinco días, viviendo en una cultura radicalmente distinta, donde íbamos a poner a prueba muchas de las normas de la civilización humana tal y como las conocíamos, desde la manera de dormir hasta la manera de cuidar nuestro cuerpo y la forma de beber agua o de venerar un poder superior. El pueblo Achuar de la selva amazónica de Ecuador evolucionó a lo largo de generaciones teniendo poco contacto con el mundo exterior. Empezaron a ser conocidos por el mundo occidental en 1977, de modo que estar con ellos es lo más cerca que se puede estar de visitar una cultura relativamente inalterada por el ser humano moderno. Dada su mínima exposición al espacio cultural moderno, sus modelos de realidad son muy diferentes de los nuestros. No hablo de aspectos convencionales que todos esperamos que otras culturas hagan de modo diferente, como la comida, la ropa, la música y la danza. Me refiero a cosas tan diferentes que si las estuviéramos leyendo en un libro de historia nos costaría creer que se refieren a seres humanos normales que viven en el planeta hoy en día. Muchas verdades que asumimos por absolutas, como, beber agua, o, desayunar, carecen de significado para ellos. Vivir con los achuar me abrió los ojos. Lo que allí vi cambió profundamente mi pensamiento sobre lo que creo que son verdades aceptables. Lección 1 Nuestros modelos de realidad han sido programados por el mundo en el que hemos crecido. Cuando llegas a la aldea, te apetece un baño y un buen trago de agua. Puedes bañarte en la charca que hay cerca. Pero si quieres beber agua, no estás de suerte. Porque el agua en la que te bañas, donde toda la gente de la tribu se baña y nada, es la única agua que existe en los alrededores. Y está llena de bacterias que no es prudente ingerir. Nosotros, hombres civilizados, damos por hecho que todos los seres humanos beben agua. Podrías incluso considerar que esta es una verdad absoluta, como comentamos en el capítulo 1. Pero los achuar han desarrollado un brillante recurso frente al hecho de que en su tierra no hay agua potable. Las mujeres recolectan, hierven y machacan raíces de yuca y después mastican repetidamente la raíz y escupen la pasta masticada en un bol. Mezclan este pasta de yuca y saliva con agua de la charca y la dejan reposar varios días. La mezcla fermenta y produce alcohol, que mata las bacterias. Lo que se obtiene no es agua, sino chicha, una suerte de cerveza, preparada a partir de raíz fermentada con los escupitajos de las mujeres de la tribu. Cada mujer tiene su propio macerado, que prepara para su marido, los hombres pueden tener más de una mujer, y los niños. El macerado de cada mujer sabe distinto, en función del sabor de su saliva. Las mujeres pasan varias horas todos los días masticando y escupiendo para preparar la chicha, mientras los hombres van a cazar. Es un valioso trabajo, pues eso es todo cuanto se bebe en la tribu. ¿A qué sabe la chicha? Pues bien, a mí el sabor me pareció realmente horrible, pero porque no estaba preparado para apreciarlo. Para los achuar, sabe deliciosa y los hombres llegan a casa después de cazar deseando un buen trago. A nosotros puede parecernos raro, pero para ellos es totalmente normal y es como sobreviven en uno de los lugares de la tierra donde vivir es todo un reto. Es normal beber agua. Lo es para la mayor parte de la humanidad. Pero para los achuar beber agua es inusual y desagradable. Nuestra definición de lo que es normal no es otra cosa que lo que está programado en nosotros. Lo que contemplamos como nuestra cultura no es en realidad más que una peculiaridad de la historia. No está ni bien ni mal. Del mismo modo que la forma de vivir de los achuar no está ni bien ni mal. Nuestra cultura es el resultado de miles de años de ideas que han ido emergido, chocando, disolviéndose y luchando por imponerse. Pero una cosa puedo asegurarte, nuestra cultura no es consecuencia de pura elección racional. En muchos sentidos ha tomado forma simplemente por imitación y casualidad. Aún así nos aferramos a nuestra cultura, a lo bueno y a lo malo, como si fuera la única manera de vivir. Cuando observas a los achuar por un lado y a los hombres que consideramos civilizados por otro, te das cuenta de que prácticamente cualquier aspecto de la cultura humana, de la vida tal como la vivimos día a día, es maleable, está a nuestro alcance, bajo nuestro posible control y es susceptible de cuestionamiento. Lección 2, Nuestros modelos de realidad, buenos o malos, determinan nuestros sistemas de vivir. Los achuar no tienen un modelo de realidad para Dios a la manera de la mayoría de los seres humanos. Para ellos, los animales y las plantas poseen alma humana y esas almas tienen la capacidad de comunicarse a través del lenguaje y de señales. Para comunicarse con este mundo, beben ayahuasca, una droga natural a base de plantas, que induce vivas visiones y experiencias metafísicas. Decidí vivir la experiencia de la ceremonia de la ayahuasca con un chamán que estaba de visita en la aldea en la que nos encontrábamos. Me arrodillé en una plataforma ante él. En la oscuridad no podía verle la cara, solo veía el destello de las hojas de tabaco que fumaba. Fue un momento surrealista, como viajar siglos atrás en el tiempo hasta una cultura ancestral. El chamán murmuró algunas palabras, me echó el humo a la cara, me dio unos golpecitos con una rama y después me dio a beber un traguito de la preciada ayahuasca. Por un momento, todo parecía ir bien. Después, de repente, sentí un insoportable dolor de estómago. Caí de rodillas al sentir el dolor, saqué la cabeza por encima del borde de la plataforma y comencé a vomitar de manera violenta mientras mis guías me sujetaban por los brazos y las piernas para que no me cayera. Al cabo de cuatro o cinco minutos dejé de vomitar, pero me encontraba tan débil que apenas podía caminar. Me ayudaron a llegar a una hamaca. En cuanto cerré los ojos, todo cuanto pude ver fueron fractales. Era como si el mundo no fuera otra cosa que una serie de triángulos de colores interconectados, girando, dando vueltas, fundiéndose. Cuando abrí los ojos y me giré hacia un lado para contemplar la selva, los árboles parecían enormes monstruos amistosos del tipo de los que aparecen en las ilustraciones del libro donde viven los monstruos, de Maurice Sendak. Era como si la frase de Sendak, que empiece la juerga salvaje, estuviera de algún modo marcada en mi cerebro. No sé cuánto tiempo me quedé mirando los árboles monstruo antes de sentir el deseo urgente de dormir, pero al cerrar los ojos entré de nuevo en un hipnotizador mundo de fractales danzantes que componían formas aleatorias. Al principio sentí miedo, pero el miedo se convirtió luego en una sensación de paz sublime. Me sentí en unidad con la selva, los árboles, la humedad, el cielo. Era una hermosa sensación de estar absolutamente en el presente, sin importar el pasado ni el futuro. Me sentía bien por estar vivo. Después me quedé dormido. Desperté cuando ya había amanecido y me uní al resto del grupo para comer y comentar nuestras experiencias. Las creencias de los achuar en el alma del bosque les había llevado a sus sistemas de experimentar lo divino a través de la ayahuasca. De forma similar, muchos de nuestros sistemas de vivir son fruto de la evolución de nuestra cultura, en respuesta a determinadas creencias del momento. Pero en los tiempos modernos esos sistemas evolucionan hacia hábitos, simplemente por eso, por hábito. Llevamos haciendo ciertas cosas tanto tiempo que ni siquiera sabemos por qué empezamos a hacerlas. Aceptamos nuestros sistemas actuales como, las cosas son así, pero has de mirar más en profundidad y entonces verás que estos sistemas arrancan de creencias procedentes del pasado y que los hemos absorbido con la cultura en cuyo seno fuimos criados. Lección 3, nuestros modelos y sistemas modernos son defectuosos en cuanto a ejercicio consciente. Muchos de nuestros modelos y sistemas se basan en aspectos puramente físicos de la vida, que comemos, cómo cuidamos nuestros cuerpo, cuánto ejercicio hacemos y así sucesivamente. Pero hasta hace muy poco, no se había producido prácticamente ninguna innovación en los sistemas que mejoran el modo en el que funciona nuestra mente y nuestro espíritu. Los achuar se despiertan todos los días a las 4 de la mañana y se reúnen como tribu alrededor del fuego para beber un tipo de té llamado bayusa. Mientras beben su té, comparten también experiencias de la vida, problemas, preocupaciones y sueños de la noche anterior. A muchos de nosotros nos cuesta recordar los sueños. Tendemos a verlos como imágenes fugaces, que pronto olvidamos con el ajetreo diario. Sin embargo, los achuar consideran que sus experiencias durante el día y durante la noche poseen importancia equivalente y parecen vivir de manera simultánea en los estados de vigilia y de sueño. En la fusión de estos mundos resuelven problemas, viven aventuras y se comunican entre ellos y con el reino espiritual. Comparten estos episodios mientras beben té y los ancianos escuchan y dan consejos. El té de la mañana es un ritual de limpieza mental y espiritual. Están los achuar especialmente dotados para recordar los sueños. Tal vez. Pero podría haber algo más. Cristina y yo habíamos viajado hasta aquel rincón en la selva en compañía de la reconocida filántropa y trabajadora humanitaria Lynn Twist, que nos contó cómo había llegado a conocer a los achuar. Había soñado repetidas veces con indígenas con unas peculiares marcas rojas en la cara. En sus sueños, parecía como si la estuvieran llamando, pidiendo ayuda. Un día que estaba contando estas visiones a sus amigos, uno de ellos apuntó que las caras que describía le recordaban a la forma de pintarse que tienen los achuar. Fue por ello que Lynn decidió viajar a Ecuador a conocer a la tribu. Los achuar se enfrentan actualmente al desalojo del que ha sido su hogar desde hace siglos, debido a que las compañías madereras y de gas y petróleo están talando extensas franjas del territorio amazónico. Lynn, que trabaja con el gobierno ecuatoriano y con los achuar, ha colaborado en la promulgación de leyes para la protección de más de millón y medio de hectáreas de selva. Y todo comenzó con ciertos personajes que, en sueños, parecían pedirle ayuda. Son los sueños algo más de lo que nosotros, en nuestro mundo moderno, consideramos que son. Quizá haya algo en esas reuniones de los achuar, por la mañana temprano, para compartir el mundo de los sueños. Pero ¿de cuántas de estas experiencias y aptitudes espirituales carecemos en nuestro mundo moderno? Es posible que, del mismo modo que la tribu de los Simba tiene dificultades para distinguir el color azul, seamos nosotros ciegos a ciertas experiencias espirituales. Somos seres físicos y nuestros sistemas físicos evolucionan rápidamente. Piensa en todas las nuevas pautas de alimentación y de ejercicio que has oído o de las que te has reído en el último año. Por el contrario, nuestra evolución espiritual está anclada en el pasado. Muchos de nosotros no estamos satisfechos con el dogma de la religión convencional, eso no es nada nuevo. Pero ha sido sólo en tiempos relativamente recientes cuando nos hemos dado cuenta de que el espacio espiritual es amplio y variado y ofrece muchas opciones, aparte de la participación en la religión de la familia. Creo que nuestros sistemas espirituales necesitan una importante revisión. Por eso me impresionó tanto el ritual matutino de los achuar de compartir sus sueños y de limpiar sus mentes mientras bebían aquel té depurador de sus cuerpos. En los siguientes dos capítulos hablaremos sobre el desarrollo de nuevos modelos y sistemas para ayudar a la mente a reencontrarse con el cuerpo. La singularidad de la cultura. Podríamos considerar que llevan una vida extraña, pero para los achuar nosotros somos los extraños. Nosotros somos los que corremos hacia trabajos estresantes, dejando que otros cuiden de nuestros hijos. Pasamos la mayor parte del día sentados delante de una pantalla iluminada. Después hacemos ejercicio como locos para quemar las calorías que hemos consumido el día anterior. Metemos a nuestros ancianos en residencias y después nos preocupamos por cómo les estarán cuidando. Tomamos pastillas para no sentir miedo y otras emociones que consideramos negativas. Bebemos pociones para mantenernos despiertos. Después tomamos pastillas para dormir. Comemos y bebemos demasiado, en parte porque tenemos más de lo que necesitamos y en parte porque estamos estresados. Cada tribu tiene sus problemas. Pero los achuar me enseñaron que lo que nosotros consideramos real, lo que nosotros definimos como cultura, lo que creemos que es verdad acerca de la vida, trabajar de 9 a 6, el matrimonio, la manera de criar a nuestros hijos, el modo en que tratamos a los mayores, todo lo que hacemos a lo largo del día, son sólo colecciones de creencias y modos de hacer a los que llegamos porque, en fin, en algún momento parecieron buenas ideas. Cuando eres consciente de este hecho, también adquieres la capacidad de trascender y superar estos hábitos culturales. ¿Cómo elevar nuestra apuesta interior? En una ocasión conocí a un hombre considerado por muchos como una de las mentes vivas más brillantes de nuestros días. Se trata de Ken Wilber, el escritor académico más traducido de Estados Unidos, habiéndose traducido sus 25 libros a unos 30 idiomas. Wilber es el creador de una filosofía enormemente englobadora llamada teoría integral, que es una suerte de teoría sobre todas las cosas que unifica las disciplinas de estudios culturales, antropología, teoría de los sistemas, psicología del desarrollo, biología y espiritualidad, por nombrar algunas. Ken Wilber ha sido citado por multitud de personajes públicos, desde Bill Clinton hasta Kermit de Frog, y su teoría integral ha sido aplicada en campos tan diversos como la ecología, la sostenibilidad, la psicoterapia, la psiquiatría, la educación, los negocios, la medicina, la política, los deportes y el arte. Como parte de la investigación realizada para la redacción de este libro, pasé cinco horas conversando con Wilber sobre modelos de desarrollo humano y sobre cómo evoluciona la conciencia. Una de las preguntas que hice a Wilber fue la siguiente, ¿cuál es su idea de currículum ideal en la educación de los niños? Y esto es lo que me contestó. La humanidad vuela por debajo de su pleno potencial, simplemente porque no educamos pensando en el ser humano como un todo. Educamos sólo considerando una parte, una sección, un fragmento de lo que es posible para nosotros. Porque según las grandes y sabias tradiciones del mundo, los humanos no sólo poseemos los estados de conciencia que todos conocemos, como estar despierto, soñar o dormir profundamente, sino que también poseemos estados profundamente elevados de conciencia, como la revelación y el despertar, y ninguno de nuestros sistemas educativos enseña nada de esto. Ahora bien, en lo referente a todos estos factores que he mencionado, ninguno de ellos es insólito, aislado, esotérico, lejano, extraño u oculto. Son algunas de las potencialidades más básicas y fundamentales del ser humano en cualquier lugar. Son la base del ser humano. Pero nosotros no educamos a prototipos humanos. Educamos fracciones humanas, algo así como un décimo de ser humano. De modo que creo firmemente que podemos aportar mayor salud a este planeta, en beneficio del propio planeta y de los seres humanos que habitan en él, si comenzamos a educar a la persona como un todo, con todas sus potencialidades fundamentales, sus capacidades y habilidades, y ponemos freno a este sistema fragmentado, parcial y quebrado que tenemos ahora. La ingeniería de la conciencia no tiene mucho que ver con ser feliz, aunque la felicidad sea un subproducto maravilloso. Tiene que ver con llegar al ser humano básico con todas sus potencialidades y más allá y en esforzarse por estar en el nivel más alto posible del desarrollo humano, de manera que podamos expresar nuestro más alto potencial y dejar un mundo un poco mejor a quienes vengan después. Si bien existen muchas maneras de llegar más allá del ser humano básico con todas sus potencialidades, he descubierto que la ingeniería de la conciencia es, en este sentido, la herramienta más poderosa, pues todo crecimiento proviene de cambiar nuestro modelo de realidad o de actualizar un sistema de vivir. Cambiar un modelo de realidad es una forma de crecimiento personal que a menudo surge de una revelación o percepción interna. Es un repentino despertar o una revelación que cambia una creencia. Una vez que se adopta un nuevo modelo de realidad que es superior a un modelo viejo, no se puede volver atrás. Esto es lo que me pasó a mí cuando pasé de ver el trabajo como una obligación a verlo como una vocación. O cuando alguien pasa de seguir una religión a descubrir la espiritualidad. Por otro lado, cambiar un sistema de vivir es un cambio de proceso. Es la actualización paso a paso de un método, como cuando pasas de usar la bicicleta a conducir un coche como medio de movilidad. Una vez que hayas comprendido el enfoque de la ingeniería de la conciencia, podrás contemplarte a ti mismo como un sistema operativo perfectamente ajustado para instalar nuevo hardware, modelos de realidad, o nuevas aplicaciones, sistemas de vivir, cuando sea necesario. No desarrolles apego por los que tienes, porque sabes que siempre se están descubriendo otros nuevos y mejores. En pocas palabras, te ves a ti mismo siempre abierto al cambio y al crecimiento. ¿Cómo acelerar tu velocidad de aprendizaje? La ingeniería de la conciencia te prepara para aprender y crecer mucho más deprisa, porque crea un mapa mental en tu cerebro. En una ocasión preguntaron a Ilan Musk en reddit.com cómo aprende tan deprisa. El contestó, es importante considerar el conocimiento como una suerte de árbol semántico, asegúrate de entender los principios fundamentales, es decir, el tronco y las ramas principales, antes de pasar a las hojas diagonal detalles, o no habrá nada que colgar de ellas. Cuando pienses en tu crecimiento personal, piensa en la ingeniería de la conciencia como si fuera ese tronco. Las dos grandes ramas principales son modelos de realidad y sistemas de vivir. Todo cuanto estudies en materia de desarrollo personal será un modelo, una nueva creencia sobre el dinero, por ejemplo, o un sistema, pongamos, un nuevo ejercicio o una dieta. Estos aspectos cuelgan de las dos ramas principales. He descubierto que, teniendo esta idea en la mente, se aprende y se crece más deprisa. Una vez que hayas interiorizado la ingeniería de la conciencia, cada vez que empieces a leer un libro sobre desarrollo personal o salud, o una autobiografía de una gran personalidad, empezarás a buscar actualizaciones de modelos para instalar y nuevos sistemas que adoptar. En los dos capítulos siguientes perfeccionaremos este proceso de aprendizaje, enseñándote exactamente cuál es la mejor manera posible de actualizar modelos y sistemas. Cada uno de nosotros tenemos una gran potencialidad sin explotar. Lo recordamos cada vez que escuchamos historias de triunfos de la voluntad y del ingenio, ya sea un invento que alguien como de Ancamen, uno de los mayores inventores de Estados Unidos, o el acto de un ciudadano que destaca por su integridad en la comunidad. Nosotros nos referimos a este tipo de cosas como valentía, genialidad, visión, incluso milagro. Pues bien, la ingeniería de la conciencia, aplicada con regularidad, nos catapulta hacia la conversión en la mejor y más extraordinaria versión de nosotros mismos. Y eso, queridos colegas hackers, está al alcance de cualquiera. Te propongo a continuación un ejercicio importante. La ingeniería de la conciencia funciona mejor cuando se aplica de un modo holístico. Para ello, hemos de comprender dos cosas. Primero, debemos identificar las áreas clave de la vida en las que podemos aplicar la ingeniería de la conciencia y, segundo, debemos determinar cuáles de estas áreas podrían beneficiarse de cierto reequilibrio. Ejercicio, las 12 áreas de equilibrio. Mi amigo John Butcher es el propietario de Press Chess Moments, compañía estadounidense de venta por catálogo de objetos de regalo en forma de figuritas de porcelana. Es uno de los emprendedores de mayor éxito de Estados Unidos en la actualidad, pero lo que realmente hace único a mi amigo es lo maravillosamente equilibrada que es su vida. Parece tenerlo todo, dinero, éxito, un matrimonio perfecto, unos hijos estupendos y una vida llena de aventura. Por ejemplo, John es abuelo, pero se encuentra en tan excelente forma física que podría pasar por un tipo de 40 años. El secreto de John, según dice él mismo, es la manera en la que se pone metas en la vida. John identifica en su vida 12 categorías y dentro de cada categoría define sus creencias, su visión, su estrategia y su propósito. Se trata del establecimiento de metas en el nivel más profundo. Cuando sus amigos le preguntaban cuál era su secreto, John les enseñaba su sistema. Esta actitud suya evolucionó hasta dar vida al IFEVOOC, un seminario de crecimiento personal que se parte en Chicago y en el que los asistentes pasan cuatro días buceando en profundidad en diferentes aspectos de la vida para crear un detallado proyecto vital. La idea que quiero compartir aquí contigo se inspira en parte en el seminario IFEVOOC de John Butcher, al que asistí en 2010. He adaptado las categorías, mis 12 categorías son distintas de las de John, para este ejercicio, con la finalidad de ayudarte a descubrir los modelos y sistemas que estás aplicando en la vida y puedas comenzar a considerar en qué áreas necesitas una actualización. Las he llamado, las 12 áreas de equilibrio. Cada área influye en ti y te modela de manera importante. Este ejercicio te ayudará a elevar tu propio ser en todos los aspectos, sin dejar atrás ninguna parcela de tu vida. Preparado para comenzar tu aventura en la ingeniería de la conciencia. Comencemos. Cuando pienses en tu vida y consideres dónde quieres llegar, piensa de un modo holístico. Demasiadas personas viven una vida sin equilibrio. Puede que tengan mucho dinero, pero unas malas relaciones familiares. Tal vez se encuentren en una increíble forma física y muy sanos, pero vivan asfixiados por las deudas. O puede que su carrera profesional esté plagada de éxitos, pero tengan el corazón roto y se sientan solas. Una vida extraordinaria presenta equilibrio en todos los niveles. Pensar de un modo holístico te ayudará a estar seguro de que no acabarás ganando en un área y perdiendo en otra. Yo utilizo las 12 áreas de equilibrio para mantener la quilla en posición. Y ahora te toca a ti. En cada categoría que te presento a continuación, puntúa tu vida en una escala del 1 al 10, empleando el 1 para, muy débil, y el 10 para, extraordinario. Si tienes un bolígrafo a mano, anota tu puntuación junto a cada categoría. No te detengas a pensar demasiado en cada aspecto. A menudo el primer impulso, la sensación, es el más preciso. 1. Relaciones amorosas. Es la puntuación que das a tu felicidad en el estado actual de tu relación, ya seas soltero, estés enamorado, tengas una relación o te guste a alguien. Tu puntuación, guión bajo 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 guión bajo. 2. Amistades. Es la valoración de la fortaleza de la red de apoyo que te respalda. Cuentas con al menos 5 personas que te apoyan y que te gusta tener cerca Tu puntuación, guión bajo 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 Tres aventuras ¿Cuánto tiempo tienes para viajar, vivir experiencias nuevas y hacer cosas que te abran a nuevas emociones? Tu puntuación, guión bajo 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 guión y tu estado de forma física. Tu puntuación. 6. Vida intelectual. ¿Cuánto y a qué velocidad estás aprendiendo y creciendo intelectualmente? ¿Cuántos libros lees? ¿A cuántos seminarios o cursos acudes al año? La educación no debería detenerse al acabar los estudios reglados. Tu puntuación. 7. Habilidades. ¿A qué ritmo estás mejorando las habilidades que posees, que te hacen único y que te ayudan a construir una trayectoria de éxito? ¿Estás creciendo hacia la categoría de maestro o estás estancado? Tu puntuación. 8. Vida espiritual. ¿Cuánto tiempo destinas a ejercicios espirituales, de meditación o contemplación, que promueven la sensación de paz, conexión y equilibrio? Tu puntuación. 9. Profesión. ¿Estás creciendo, ascendiendo y destacando? ¿O sientes que vives atrapado en la rutina? Si tienes un negocio, ¿está prosperando o está estancado? Tu puntuación. 10. Vida creativa. Pintas, escribes, tocas algún instrumento musical o participas en alguna otra actividad que te ayuda a canalizar tu creatividad. ¿O eres más consumidor que creador? Tu puntuación. 11. Vida familiar. ¿Te gusta llegar a casa y reunirte con tu familia después de un duro día de trabajo? Si no estás casado ni eres padre o madre, considera a tus padres o hermanos. Tu puntuación. 12. Vida en la comunidad. ¿Contribuyes, aportas algo o desempeñas algún papel en la comunidad en la que vives? Tu puntuación. ¿Has identificado ya áreas en las que te gustaría mejorar? Esa es la cuestión, ahora cuentas con una clara línea de salida desde la que empezar tu viaje hacia lo extraordinario. Por ahora, piensa solo en cómo te puntuarías actualmente en cada categoría. En los siguientes capítulos volveremos a estas 12 áreas de equilibrio para ayudarte a identificar dónde debes centrar la atención para mejorar tus modelos de realidad y tus sistemas de vivir. Un millón de gracias al autor por ser inspiración de millones de personas, con este maravilloso ejemplar, de igual manera te recomiendo el audiolibro que aparece el link en la descripción, ahora mismo dale like y suscríbete a este exclusivo club de triunfadores. 4. Redefine tus modelos de realidad. ¿Dónde aprendemos a elegir y actualizar nuestras creencias? 5. Nuestras creencias son como órdenes incuestionables, que nos dicen cómo son las cosas, lo que es posible e imposible y lo que podemos y no podemos hacer. Modelan cada acto, cada pensamiento y cada sentimiento que experimentamos. Como resultado de ello, es esencial cambiar nuestros sistemas de creencias para llevar a cabo cualquier cambio real y duradero en la vida. Tony Robbins. Consejo de un monje en un jacuzzi. ¿Tiene tiempo ahora? Me preguntó el joven monje. Hablemos. Tenía tiempo. Era nuestra última noche en Fiji. Estábamos sentados en torno a una amplia mesa redonda, disfrutando de una de las comidas más grandiosas que he visto nunca. Corría el año 2009 y el que era entonces mi socio, Mike, y yo habíamos sido invitados a un retiro de meditación avanzada de nueve días de duración en Namale, un magnífico complejo hotelero propiedad del autor y preparador mundialmente conocido Tony Robbins. Nuestro grupo era una interesante mezcla de actores de Hollywood, un prodigio del mercado bursátil y una ex Miss América, más los monjes de la India que dirigían la actividad. Me sentía honrado porque Tony Robbins y su esposa me hubieran invitado a unirme a este grupo y a disfrutar de su bonita casa en la isla. Era el acto de clausura de los nueve días de autoconocimiento intensivo, durante los cuales tratamos de comprendernos a nosotros mismos y de entender nuestro potencial. Y, el último día, nos dijeron que íbamos a tener un encuentro personal con un monje que nos ofrecería una, revelación. Por razones que nunca conoceré, mi monje decidió mantener esa reunión conmigo en medio de aquella suntuosa cena, justo después de mi tercera copa de vino. Pero cuando tu monje se dirige a ti, tú escuchas. ¿Dónde le gustaría ir?, pregunté. —Vayamos al jacuzzi, dijo. —Sí, claro. Nos dirigimos al jacuzzi al aire libre, bajo el cielo estrellado de Fiji. Yo me metí en la bañera y él se sentó en el borde, con los pies dentro del agua. Me miró y me dijo. —¿Sabes cuál es tu problema? —No, le respondí sorprendido y, para ser sincero, un poco molesto. —¿Cuál es mi problema? —Tienes baja autoestima. —¿Qué? No lo creo, repliqué de manera tan razonable como pude, tratando de ocultar mi creciente irritación. Creo que tengo bastante confianza en mí mismo. Llevo una empresa. Mi vida me apasiona. No, 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 no. Me cortó. Tienes baja autoestima. Esta es la causa de todos tus problemas. Te he observado. Cuando tu socio y tú estáis trabajando juntos con intensidad en alguna idea y él rechaza uno de tus proyectos, te muestras agitado y a la defensiva. Apuesto a que tienes problemas con tu esposa y apuesto a que tienes problemas también con otras personas. No aceptas las críticas. Todo esto es por una razón, tienes baja autoestima. Fue como una bofetada en toda la cara. El agua caliente del jacuzzi dejó de resultarme agradable. El monje había dado en el clavo. Y después de nueve días de meditación y de autorreflexión, me sentía más abierto a este tipo de introspección, incluso si escuchar resultaba doloroso. En las reuniones de trabajo para exponer ideas yo me mostraba excesivamente a la defensiva, especialmente con mi socio en el negocio. A menudo me sentía herido o malinterpretado en situaciones familiares. Pero el verdadero problema no era que alguien rechazara alguna idea mía o que no me escuchara o que me malinterpretara. Todo se reducía a una creencia profundamente enterrada en mí, la creencia de que no era suficiente. Por eso estaba a la defensiva en las reuniones. Percibía el rechazo de mis ideas como un rechazo hacia mí. Por eso me hice empresario. Para demostrar que valía y que era suficiente. Por eso creé la oficina más bonita de la ciudad. Para demostrar que podía hacerlo. Lección 1, Nuestros modelos de realidad están bajo la superficie. A menudo no nos damos cuenta de que los tenemos hasta que alguna intervención o técnica contemplativa hace que seamos conscientes de ellos. Por eso gané mucho dinero. Para demostrar algo. Pude ver cómo esta idea de que necesitaba demostrar que era suficiente, este modelo de realidad que había mantenido durante tanto tiempo, me había llevado al éxito. Pero también pude ver que la idea de que tenía que demostrar algo me había causado mucho dolor en la vida. Era posible que, sin esta creencia limitadora, hubiese podido alcanzar incluso más éxito en mi trabajo y en mis relaciones, y sin pagar tan elevado precio personal. ¿Qué sucedería si desarrollara la creencia de que no tenía nada que demostrar, de que era suficiente? A menudo desconocemos nuestros propios modelos de realidad. Algunos modelos sabemos que los tenemos. Por ejemplo, yo sé que creo en la importancia de tener una vocación, en el poder de la gratitud y en ser amable con la gente con la que trabajo. Pero también tenemos modelos de realidad incrustados profundamente en nuestro interior y de los que no somos del todo conscientes. Lo que sabes que crees es mucho menos de lo que no sabes que crees. Gran parte del crecimiento en sabiduría y de la evolución hacia lo extraordinario de todo ser humano tiene que ver en realidad con tomar conciencia de los modelos de realidad que cada uno arrastra sin darse cuenta. Yo no era consciente de que tenía la creencia de que no era suficiente. Identificarla y aprender a resolverla tuvo un enorme impacto en mi calidad de vida y en mi comportamiento como amigo, compañero y amante. En este capítulo analizaremos la manera en que el mundo de nuestro pasado nos ha infundido ciertas creencias y la manera en que estas creencias modelan el mundo de nuestro presente y de nuestro futuro. También analizaremos cómo podemos tomar mayor conciencia de nuestros modelos ocultos y cómo podemos luego reemplazar los modelos malsanos por otros actualizados. El primer paso consiste en descubrir cómo adoptamos estos modelos. La chica del baile. ¿De dónde viene esta idea de que, no soy suficiente, y otros modelos de realidad que resultan limitadores? En la mayor parte de los casos, provienen de la infancia. Yo crecí en Kuala Lampur, en Malasia, pero mis orígenes familiares se encuentran en el norte de la India, de modo que físicamente era distinto de los demás niños de mi escuela, que eran de origen chino o del sudeste asiático. Mi piel era de otro color, tenía la nariz más grande y más bello corporal. Fue duro ser un niño de una minoría. En la escuela elemental se reían de mí y me ponían motes, entre ellos, el niño gorila, por el vello de las piernas, y, nariz de garfio, por mi prominente nariz romana. Como resultado de todo ello, crecí creyendo que era diferente. Odiaba mi nariz y mis piernas de, gorila. Cuando cumplí los trece, mi padre me matriculó en un colegio privado para emigrantes. Rodeado de diversidad, con niños de cerca de quince nacionalidades distintas en mi clase, me sentía más normal. Pero la adolescencia me tenía guardados otros retos. Desarrollé un grave acné crónico que me llevó a la consulta de varios dermatólogos y tuve con frecuencia que seguir una medicación, hasta los 16 años. Ello me valió otro mote en la escuela, cara grano. Y fue a peor. Al llegar a la adolescencia, mi vista se había deteriorado hasta el punto de tener que llevar gafas con cristales súper gruesos. Se me rompían con frecuencia y las llevaba remendadas con papel celo, convirtiéndome en un estereotipo con pies del típico empollón con papel celo en las gafas. Como ya habrás imaginado, la vida de adolescente no fue para mí precisamente fácil. Mis ideas negativas en lo referente a mi aspecto minaron mi confianza durante las primeras décadas de mi vida. Era socialmente torpe. Casi no salía con amigos. Me gustaba alguna chica, pero nunca me atreví a pedirle a ninguna que saliera conmigo. En la Universidad de Michigan me veía a mí mismo como un friki de la ingeniería. Las chicas podían quererme como amigo, pero ninguna quería quedar conmigo. Y así llegué a los 22, siendo un joven universitario que no había tenido nunca novia. Entonces algo cambió. Y comenzó por un beso. Sucedió en un baile de la universidad. Había bebido demasiadas cervezas, que probablemente fuera la única razón por la que estaba bailando con la chica más bonita de la sala. Se llamaba Mari. La conocía desde hacía años y siempre la había admirado. Pero no estaba a mi alcance. A día de hoy sigo sin saber qué me pasó, pero mientras estábamos bailando, me incliné y la besé. Inmediatamente me retiré, balbuceando algo así como, perdona, no pretendía hacerlo. Esperaba que Mari se hubiera ofendido. Sin embargo, me miró y me dijo, es broma. Estás buenísimo. Entonces la chica más bonita de la sala me agarró y apretó sus labios contra los míos. Una cosa llevó a otra y aquella acabó siendo una de las noches más increíbles de mi vida universitaria. Cuando un modelo de realidad cambia, el modo en el que actúas en el mundo también cambia. Al día siguiente me desperté sintiéndome como si hubiese abierto los ojos en una realidad totalmente nueva. Si Mari, la chica más bonita de la sala, pensaba que yo estaba bueno, tal vez no fuera tan poco atractivo y tal vez otras mujeres también pensarán así. Esa simple constatación acabó con mi idea de que era invisible a las mujeres. Transformó de manera radical mi capacidad de comunicación con el sexo opuesto. Gracias a Mari, mi vida de salir con chicas despegó. Mi aspecto no había cambiado en nada. Sin embargo, armado con un nuevo modelo de realidad sobre mi atractivo, de repente era como un imán para las chicas. Es increíble como una creencia, al cambiar, pudo dar lugar a un giro tan drástico en mi mundo. Poco después, me encontré un día con otra mujer hermosa, Cristina, de la que había estado enamorado durante mucho tiempo. Éramos amigos desde hacía años y siempre la había considerado la mujer ideal. Guapa, atrevida y muy inteligente. Y pelirroja. Me encantan las pelirrojas. Pero esta vez, con mi nuevo modelo de realidad, me acerqué a Cristina de un modo diferente. Empezamos a salir. Tres años más tarde le propuse matrimonio. Hoy, quince años después, seguimos juntos y tenemos dos hijos maravillosos. Ahora ya no me siento incómodo al subir a un escenario. Me pongo delante de una cámara sin temor a cuál pueda ser mi aspecto. Y todo porque una chica por la que sentía gran admiración me ayudó a dar la vuelta a un modelo de realidad arrastrado durante demasiado tiempo. Tenía muchas otras creencias nefastas que curar, pero esa fue la prueba de que, con la fuerza adecuada, es posible desbaratar completamente incluso los modelos de realidad más firmemente arraigados desde la infancia. Y cuando eso sucede, la recompensa es increíble. Lección 2, a menudo arrastramos modelos de realidad que hemos heredado de la infancia y que nos restan capacidades. El hipnotizador de la habitación de hotel. En 2015 tuve una experiencia que me ayudó a echar abajo otro modelo de realidad que estaba teniendo un impacto increíblemente limitador en mi vida, no era capaz de gestionar mis ingresos. Mi negocio iba bien, pero me sentía tremendamente incómodo cuando tenía que asumir la responsabilidad de manejar los beneficios económicos. Mi evento a modo de festival, el A-Fest, por ejemplo, era rentable, pero yo entregaba el 100% de la recaudación a fines benéficos, sin obtener así beneficio alguno. Era coautor de varios cursos de desarrollo personal, pero nunca había peleado por recibir mayores derechos de autor, que no obstante sentía que merecía. Este distanciamiento de la riqueza material no era en absoluto algo malo. Pero sentía que también tenía un inconveniente, pues limitaba el crecimiento de mi negocio y mis proyectos. En 2015 estaba clausurando otro Gran A-Fest, el festival que había fundado en 2010 y que esta vez se había celebrado en Dubrovnik, Croacia. El evento acababa de terminar y cientos de participantes se dirigían a sus casas. Cuando entré en el restaurante del hotel con vistas al mar Adriático, vi a la hipnoterapeuta Marisa Peer y a su marido, el empresario británico John Davie, que estaban desayunando. Marisa Peer es una persona extraordinaria, que ha ayudado a mucha gente con problemas graves a conseguir rápidamente profundos avances en el ámbito del desarrollo personal. Marisa es una de las más poderosas transformadoras del sistema de creencias que conozco, su trabajo y sus resultados son legendarios. Entre su clientela se encuentran la familia real británica y una larga lista de celebridades de Hollywood. La charla de Marisa Peer en aquella festa había arrancado una prolongada ovación y fue votada como la mejor presentación del festival. En su discurso explicaba que el mayor mal que aflige al ser humano es la idea de no ser suficiente. Esta creencia de la infancia se arrastra hasta la edad adulta y se convierte en la raíz de muchos de nuestros problemas. Mientras desayunábamos y hablábamos sobre su trabajo, pregunté a Marisa Peer si podía hipnotizarme. Nunca había pasado por esa experiencia y sentía curiosidad por sus efectos. Unas horas más tarde, vino a mi suite en el hotel y hablamos sobre cuáles eran mis expectativas para esa sesión. Mi idea era la siguiente, quería entender mi actitud en relación con el dinero. Me preguntaba si tendría conexión con algún modelo de realidad del que debía deshacerme. Marisa me vio hacia la regresión, recorriendo recuerdos e imágenes de mi vida. Sentí como si estuviera cayendo en un sueño de luz mientras me guiaba con su voz, «Vuelve al momento de tu pasado en el que desarrollaste por primera vez esta idea», me dijo. De repente, vi a M. R. John, un profesor que había tenido cuando era adolescente. Yo le adoraba y era un profesor increíble. Pero, aunque a todos en la clase nos gustaba este profesor, sentíamos lástima por él. Siempre parecía solo. Sabíamos que su mujer le había dejado. Sabíamos que vivía en un pequeño apartamento y que no tenía mucho dinero. Pero le apreciábamos. Pasábamos mucho tiempo comentando lo buen tipo que era y la pena que nos daba que se encontrara en aquella situación. Puedes identificar algún patrón de pensamiento que es posible que desarrollaras a partir de ese momento, me preguntó Marisa. Y me di cuenta de que la regla caduca que había interiorizado era la siguiente. Para ser un buen profesor, hay que sufrir. Me veía a mí mismo como un profesor porque llevaba una empresa de formación y hablaba y escribía sobre desarrollo personal. E inconscientemente alimentaba la idea de que tenía que sufrir para ser un profesor excelente, lo cual en mi caso se manifestaba como tener que estar en la quiebra. Pero Marisa Peer no se detuvo aquí. Me hizo volver atrás hasta otro momento. Me vi a mí mismo en el asiento trasero del coche de mis padres. Era mi cumpleaños. Tenía nueve o diez años. Mis padres me llevaban a una tienda para comprar mi regalo de cumpleaños. Me hacía el dormido, pero podía oírles hablar con preocupación del dinero. En aquellos días mis padres no eran ricos, pero tenían suficiente dinero. Mi madre era maestra en una escuela pública y mi padre era un pequeño empresario. Recordé cierta sensación de culpa en relación con mi regalo de cumpleaños. En la tienda, escogí un libro, eso es todo, me preguntó mi madre. ¿Puedes elegir algo más? Así que escogí un palo de hockey. Mi madre me dijo, es tu cumpleaños. Puedes pedir algo más. Pero yo no quería cargar a mis padres con más gastos. Ese recuerdo cristalizó otro modelo de realidad con el que viviría. No pidas demasiado porque, si lo haces, alguien resultará herido. Continuamos. Regresé a otro momento. Tenía dieciséis años. Me encontraba en una cancha de baloncesto bajo un sol abrasador. Por la razón que fuera, el director de mi colegio, un hombre fornido, ex levantador de pesas, parecía despreciarme aún siendo un excelente estudiante, y me estaba castigando. Aquel día, me había olvidado de llevar el pantalón corto para la clase de educación física. Me castigó por esta pequeña infracción obligándome a permanecer de pie al sol durante dos horas. Entonces, como no parecía asustado, aumentó el castigo llamando por teléfono a mi padre delante de mí y diciéndome, estás expulsado del colegio. Tras lo cual se alejó caminando. Cuando mi padre llegó al colegio, el director le dijo, en realidad no voy a expulsar a su hijo. Solo intento asustarlo para darle una lección. Mi padre se quedó lívido y se enfrentó a él por ese comportamiento tan extremo en respuesta a una infracción menor. Yo había tolerado que me trataran de esa manera. Ahora que eres adulto, puedes ver por qué te hizo eso aquel director. Me preguntó Marisa. Me saltó a la mente otra regla sin sentido. No destaques. Destacar no es seguro. Me di cuenta inmediatamente de que estos tres modelos infantiles de realidad me habían estado frenando de modos muy diversos. Mis ideas de que era peligroso destacar, de que ser un buen profesor suponía no tener dinero y de que heriría o decepcionaría a los demás y pedía más, estaban minándome por dentro. Nunca me había dado cuenta de que cargaba con estas creencias. Cuando las eliminé, se produjeron en mi vida importantes cambios. Lo que sucedió en los meses siguientes fue increíble. Al desaparecer mi idea de que no debía destacar, empecé a hablar más. Casi inmediatamente recibí dos propuestas de charlas y mi mayor remuneración hasta entonces por una conferencia. Empezó a costarme menos trabajo ponerme delante de una cámara y contraté por primera vez los servicios de una agencia de relaciones públicas. Parecía como si las peticiones de entrevistas y las apariciones en público me lloviesen de todas partes. Fui portada de tres revistas, me mostré más activo en los medios sociales y el número de mis seguidores en Facebook aumentó considerablemente. Decidí asimismo que ya no volvería a ser un profesor sufridor. Me concedí el primer aumento de sueldo en cinco años. El resultado. En apenas cuatro meses dupliqué mis ingresos. Mis negocios también empezaron a crecer. Batimos récords de ingresos. Resultó que mis creencias no sólo me habían frenado en la vida, sino que también habían frenado mi negocio y a todo aquel que trabajaba conmigo. Estas experiencias me demostraron que borrar viejos modelos de realidad puede tener un profundo impacto en nuestras vidas. Lección 3. Cuando sustituyes modelos desempoderadores de realidad por modelos empoderadores, enormes cambios pueden ocurrir en tu vida a pasos agigantados. La máquina creadora de significado que tienes en la cabeza. La mayoría de nosotros tenemos nuestras propias versiones de creencias desempoderadoras, es decir, que nos restan capacidades. Creencias sobre nuestro aspecto, sobre nuestra relación con el dinero, sobre nuestra autoestima. Estas creencias proceden de las más diversas e inesperadas fuentes, un profesor acosador, una conversación entre padres u otras figuras de autoridad escuchadas sin querer o la atención, o falta de la misma, de personas por las que nos sentimos atraídos. En la medida en que creemos que estas apreciaciones son verdad, se convierten en verdad. Todos vemos el mundo a través un cristal, nuestro cristal, coloreado por las experiencias, los significados y las creencias que hemos acumulado a lo largo de los años. Es como si tuviéramos en la mente una máquina creadora de significado, que se activa y crea reglas absurdas sobre cada experiencia que tenemos. Que los niños se burlan de mí y me ponen motes, esto significa que debo ser horrible. No importa el hecho de que la explicación más probable sea que esos niños simplemente son niños, y los niños a veces se burlan de otros niños. Pero cuando era niño yo no era lo suficientemente maduro para comprender este aspecto, de modo que instalé el modelo de realidad consistente en que yo no era guapo. La máquina creadora de significado nunca duerme. Funciona durante la infancia, pero también en la edad adulta, ya estés en una cita, con tu pareja y con tus hijos, en una reunión con tu jefe, tratando de cerrar un negocio, consiguiendo un ascenso, o no, etc. Añadimos significado a cada situación y después cargamos con estos significados como modelos simplistas y a menudo distorsionados y peligrosos de la realidad. Después actuamos como si estos modelos fueran leyes. En mi caso, las experiencias que acabo de describir me lo demostraron, pero este fenómeno está empezando a ser estudiado científicamente y los resultados son asombrosos. Lo malo es que nuestros modelos de realidad pueden causar estrés, tristeza, soledad y preocupación y lo bueno es que podemos actualizarlos. Cuando adoptamos modelos optimizados y que funcionan mejor, nuestra vida mejora de manera llamativa. He aquí algunos de los increíbles estudios que hablan del poder de nuestras creencias. Nuestras creencias influyen en nuestro aspecto y en nuestra salud. Una simple sugerencia puede cambiar lo que pensamos de nosotros mismos y de nuestro cuerpo, por dentro y por fuera. En el informe de Sitchological Science sobre el famoso estudio de las camareras de piso de un hotel, los investigadores comprobaron que el simple hecho de decir a las empleadas que el trabajo que realizaban, limpiar habitaciones, era una buena forma de hacer ejercicio y que respondía a las recomendaciones generales de salud para un estilo de vida activo hacía que estas mujeres sintieran que estaban haciendo bastante más ejercicio que antes. Además estas mujeres presentaron una disminución del peso y de los valores de presión arterial, grasa corporal, relación cintura-cadera e índice de masa corporal, frente a las camareras de piso que no habían sido informadas sobre los efectos de su actividad. Más interesante aún resulta un estudio de 1994, en el que 10 hombres con dolor de rodilla accedieron a participar en un procedimiento quirúrgico para aliviar su dolor. Iban a someterse a cirugía artroscópica, o eso era lo que ellos pensaban. En realidad, no todos los hombres iban a ser sometidos a la intervención quirúrgica completa, pues participaban en un interesante experimento. El Dr. J. Bruce Mousley deseaba estudiar la idea de que el efecto placebo, tan común con pastillas, podía en realidad hacerse extensivo a enfermedades más graves, entre ellas aquellas que requerían cirugía. Los hombres iban a ser objeto de toda la preparación para cirugía e iban a abandonar el hospital con muletas y recetas de comprimidos para el dolor. Pero el Dr. Mousley sometió a intervención quirúrgica solo a dos de los diez hombres. En otros tres llevó a cabo solo una parte de la técnica. En las rodillas de los otros cinco solamente realizó tres incisiones, de modo que los pacientes tuvieran la sensación de haber sido intervenidos y vieran luego las cicatrices, pero realmente el cirujano no llevó a cabo en ellos intervención alguna. El Dr. Mousley no conoció la identidad de cada paciente hasta justo antes de llevar a cabo la intervención, con objeto de no poner sobreaviso inconscientemente a los pacientes. Cuando los diez hombres fueron dados de alta, todos ellos se marcharon creyendo que habían sido sometido a una intervención quirúrgica para aliviar su dolencia. Seis meses más tarde, los hombres no sabían cuál de ellos había sido sometidos a la verdadera intervención completa y cuál a la simulación. Pues bien, los diez dijeron que su dolor había disminuido considerablemente. Imagínate una notable mejoría de una grave dolencia médica tratada mediante cirugía, aún sin haber realizado cirugía alguna. El efecto placebo, tal y como se conoce habitualmente, puede ser tan poderoso que todos los fármacos modernos han de ser comprobados frente a placebo antes de su comercialización. Según la revista Wired, la mitad de los fármacos que fallan en los ensayos en fase final son desechados porque no son superiores, al placebo. El trabajo del Dr. Mousley impresionó a la profesión médica, al demostrar que el efecto placebo podía aplicarse a dolencias para las cuales se estaba aplicando cirugía. Las creencias acerca de nuestro propio cuerpo parecen tener un impacto asombroso sobre la manera en la que lo percibimos, para bien o para mal. Nuestras creencias influyen en los demás. Si nuestras creencias influyen de manera tan llamativa en nuestro cuerpo, ¿qué más pueden hacer? ¿Pueden nuestras creencias influir en las personas que nos rodean? Los estudios de referencia llevados a cabo por Robert Rosenthal sobre el efecto de las expectativas demuestran en qué medida nuestra vida resulta afectada por los modelos de realidad de otras personas, ya sean verdaderos o falsos. Tras descubrir que incluso las ratas de laboratorio se movían por los laberintos mejor o peor dependiendo de las expectativas de los investigadores que realizaban el experimento, se decía a los investigadores que tenían ratas más inteligentes o más tontas, cuando en realidad todas las ratas eran, en fin, simplemente ratas, el Dr. Rosenthal llevó la encuesta a las aulas. En primer lugar, realizó un test de inteligencia a los estudiantes. Después se dijo a los profesores que cinco estudiantes determinados habían presentado puntuaciones muy altas y que probablemente sus resultados serían más altos que los de los demás. En realidad, los chicos fueron elegidos al azar. Pero adivinas lo que pasó. El cociente intelectual de todos los chicos aumentó a lo largo del curso escolar, pero los resultados de esos cinco chicos fueron mucho mejores. Los ahora famosos hallazgos, publicados en 1968, fueron bautizados como, efecto Pygmalion, por el mito de Pygmalion, que se enamoró de la estatua de una hermosa mujer creada por él y que cobró vida, un poco como las expectativas hechas realidad de los maestros de esos cinco estudiantes. El Dr. Rosenthal y sus colaboradores pasaron los siguientes 30 años verificando el efecto y aprendiendo cómo se produce. Se ha observado asimismo en entornos de empresas, juzgados y residencias de ancianos. Conclusión, tus creencias influyen tanto en ti como en las personas que te rodean. Lo que esperas es lo que obtienes. Creamos modelos de realidad para el comportamiento de esposas, amantes, jefes, empleados e hijos pero, tal y como muestran las investigaciones, nuestras creencias influyen en la respuesta de los demás. ¿En qué medida las características irritantes o negativas que ves en otros son en realidad una proyección de una creencia tuya? Estos nos conduce a la ley 4. Ley 4. Redefine tus modelos de realidad. Una mente extraordinaria tiene modelos de realidad que la empoderan para sentirse bien consigo misma y capacitada para cambiar el mundo y que coincida con su visión. Modelos más saludables para nosotros y nuestros hijos. Cada modelo de realidad que resulta desempoderador no es en realidad más que una regla sin sentido que nos hemos impuesto a nosotros mismos y, como tal, debemos cuestionarla. El monje del jacuzzi me ayudó a ver más allá de la regla sin sentido según la cual tenía que ponerme a prueba para validar mi autoestima. El beso de Mari desbarató mi regla estúpida de que yo no era atractivo para las chicas. Mi sesión con Marisa desbarató dos reglas sin sentido, que sólo quienes sufren son buenos profesores y que la visibilidad y el éxito podían herirme a mí o herir a otros. ¿Cuál es la fuente primaria de las reglas sin sentido? Tiene que ver con la manera en la que fuimos criados de niños. En el capítulo 2 cité al historiador Ubel Noue Gerari, que comparaba a los niños con vidrio fundido. Los niños son increíblemente malevels y adquieren un asombroso número de creencias mientras crecen y van fabricando significados para el mundo que los rodea. Antes de cumplir los nueve años, somos especialmente dados a crear falsos significados y después no nos desprendemos de ellos, aún siendo modelos de la realidad que nos restan capacidades. Mientras trabajamos para deshacernos de nuestros modelos limitadores, es esencial asegurarnos de que no estamos frenando también a nuestros hijos con modelos desempoderadores. Las ideas expuestas a continuación son aplicables también a la interacción con adultos. Recuerda que nuestra máquina creadora de significados nunca descansa, no se detiene simplemente porque ya no seamos niños. Y siempre existen oportunidades para ayudar a otros a desarrollar nuevas creencias y a deshacerse de otras viejas y destructivas. La formación de creencias cuando somos niños. La autora Shelly Lefkoe y su esposo Morty, que falleció cuando yo estaba escribiendo este libro, desarrollaron un increíble conocimiento del modo en el que las creencias influyen en nuestra vida. En una ocasión pregunté a Shelly, ¿cuál es el mayor consejo que darías a un padre? Shelly dijo, no importa lo que hagas, en cualquier situación con tu hijo pregúntate a ti mismo, ¿qué creencias va a extraer mi hijo de esta situación? Continuará tu hijo su camino pensando, acabo de cometer un error y he aprendido algo estupendo o soy insignificante. Se presentan muchas ocasiones para poner en práctica este sabio consejo. Supongamos que estás sentado a la mesa con los niños y tu hijo deja caer el tenedor al suelo. Puede que le digas, Billy, no hagas eso. Entonces el niño tira la cuchara al suelo. Tú dices, Billy, te he dicho que no hagas eso. Ve al rincón durante diez minutos y piensa en lo que has hecho. Tal vez pienses que esta es una forma correcta de abordar las cosas. Estabas tranquilo. Simplemente mandaste a Billy a un rincón. Pero dejando pasar la oportunidad de influir en las ideas que Billy podría estar desarrollando a partir de lo que ha sucedido. Acuérdate de preguntarte a ti mismo, ¿cuáles son las creencias que va a extraer mi hijo de esta situación? Puede que Billy dejara caer el tenedor por accidente, de modo que cuando le reprendiste le asaltó la confusión, porque mamá no confía en mí. Entonces dejó caer la cuchara para comprobar esa creencia y, claro, mamá se enfadó y lo mandó al rincón. Entonces el niño da forma a una nueva idea, mamá no confía en mí, y la molesto. En el rincón, Billy alimenta una idea más, no soy digno y no tengo derecho a decir lo que pienso. Te das cuenta de cómo funciona la máquina creadora de significado. El consejo de Schellie es que, al final de cualquier situación como esta, preguntes a tu niño, Billy, ¿qué ha pasado? ¿Cuál ha sido la consecuencia? ¿Qué puedes aprender de esto? Para Schellie está muy claro. No le preguntes a Billy, por qué lo has hecho, cuando se pregunta por qué a un niño se le está acorralando y se le está poniendo a la defensiva. Por un lado, el niño es emocional, aunque muchos adultos tampoco son capaces de responder por qué en un arrebato de emoción. Por otro lado, no es apropiado esperar que un niño pequeño sea lo bastante maduro psicológicamente como para navegar por su mente y responder con precisión por qué hizo lo que hizo. En lugar de ello, pregunta que, Billy, ¿qué ha pasado para que dejaras caer la cuchara? Esto ofrece al niño la oportunidad de mirar hacia adentro y pensar. El niño podría responder, dejé caer la cuchara porque pensé que no me estabas escuchando. Las preguntas que comienzan porque permiten llegar a la raíz del problema y trabajar para ponerle remedio más rápidamente. Schellie señala que las preguntas que empiezan con por qué tiene que ver con el significado, y el significado siempre se fabrica, es un constructo mental del mundo de la verdad relativa. Incluso si Billy supiera por qué dejó caer la cuchara, ello no le resultaría empoderador. Llegar a la base de la situación, averiguar el qué, te permite trabajar con tu hijo para hacer algo al respecto. En resumen, Schellie sugiere que, cuando salgas de una interacción con tu hijo, te preguntes a ti mismo, ¿a qué conclusión ha llegado mi hijo en esta situación? ¿Se fue tu hijo pensando, soy un ganador o soy un perdedor? ¿Me he equivocado y he aprendido algo nuevo o soy un idiota? La idea, seas o no padre o madre, es bastante profunda. Piensa en todas las creencias peligrosas sobre el mundo que es posible que hayas adoptado, incluso cuando la gente a tu alrededor tenía buenas intenciones, por no mencionar lo sucedido cuando las intenciones de la gente no eran siempre las mejores. Ejercicios nocturnos para renovar creencias. El darme cuenta de todo lo que absorbemos de niños me ha hecho ser extremadamente cuidadoso con lo que digo a mis hijos. Con el tiempo he desarrollado este sencillo recurso para ayudar a eliminar creencias negativas en mis hijos antes de que se enconen. Todas las tardes, después del trabajo, intento pasar algo de tiempo con mi hijo Aiden. Lo llamamos, el tiempo de Aiden y papá. Después de jugar con los lego o leer algún libro, llevo a Aiden a la cama. Y mientras lo acuesto, le hago dos sencillas preguntas, para acabar el día de manera positiva. En primer lugar, le pido que piense en alguna cosa de ese día por la que sienta agradecimiento. Pueden ser las sábanas suaves en las que duerme, un amigo con el que ha jugado, una conversación que hayamos tenido o un libro que hayamos leído. Le enseño que puede estar agradecido por cualquier cosa. En segundo lugar, le pregunto, Aiden, ¿qué te ha gustado de ti hoy? Le pido que me hable de algo que haya hecho. Puede tratarse de un acto de bondad, como ayudar a otro niño en la escuela, o de una demostración de inteligencia, como algo que ha descubierto o algo inteligente que ha dicho. Tal vez ha sido útil a alguien, por ejemplo, al cuidar de su hermana pequeña. Si no se le ocurre nada, entonces le digo yo algo que me gusta de él. Mientras jugamos antes de acostarlo, intento darme cuenta de pequeñas cosas de él. Y cuando lo llevo a la cama, le cuento lo que he visto. La semana pasada fue, me gustan las preguntas que haces sobre ciencia. Me parece que tienes una gran mente para resolver problemas. Si puedes hacer esto con tu hijo, terminarás criando niños mucho más resistentes a reglas sin sentido, porque en su interior serán mucho más seguros. Inculcar este hábito en la vida de Aiden es mi manera de tratar de mantener sus modelos de realidad limpios de reglas sin sentido antes de que se formen, aunque nunca es demasiado tarde para empezar. Te animo a que integres estos ejercicios en tu propia rutina de la tarde para tener tú también un modo de erradicar cualquier modelo nocivo de realidad antes de que se asiente. Estos dos ejercicios funcionan tanto en niños como en adultos. Pruébalos con tus hijos, o contigo mismo, todas las noches antes de irte a la cama. Ejercicio de gratitud. Tómate unos minutos y piensa en tres o cinco cosas por las que estés agradecido hoy. Quizá haya sido el sol en tu cara cuando saliste de casa por la mañana. O la música que escuchaste camino del trabajo. Han sido la sonrisa y las palabras de agradecimiento que intercambiaste con el dependiente de la tienda. O las risas que compartiste con alguien en el trabajo. Puede que sea esa mirada especial que te ha dedicado tu pareja, tu mejor amigo, tu hijo o tu mascota. O los buenos consejos sobre ejercicios que te ha dado tu entrenador en el gimnasio. O simplemente lo bien que te ha sentido al volver a casa, quitarte los zapatos y dar por terminado el día. Ejercicio, que me gusta de mí. Piensa en una cualidad o en una acción tuya por la que hoy te hayas sentido orgulloso de ti mismo. Tal vez nadie te haya dicho que aprecia eso de ti, pero ya es hora de que te lo digas a ti mismo. Piensa en algo de ti como ser humano que aprecies. Es tu estilo único. Has resuelto un asunto complicado en el trabajo. Es tu forma de tratar a los animales. Tus movimientos de baile. Tu potencia en el salto. Esa fabulosa cena que preparaste la pasada noche. El hecho de conocer la letra de todos los temas de Disney desde la sirenita. Puede tratarse de cualidades grandes o pequeñas, pero escoge entre tres y cinco aspectos todos los días que te hagan sentirte orgulloso de ser quien eres. Puedes practicar este sencillo ejercicio de autoafirmación por la mañana, nada más despertarte, o justo antes de irte a dormir. En mi caso, me ayudó mucho lo que aquel monje señaló sobre mí en el jacuzzi. Marisa Peer sugiere que todos tenemos un niño dentro que nunca recibió todo el amor y el aprecio que merecía. No podemos retroceder en el tiempo y corregir el pasado. Pero podemos asumir la responsabilidad de sanarnos ahora a nosotros mismos regalándonos el amor y el aprecio que en otro tiempo echamos en falta. Puedes contribuir a sanar al niño que llevas dentro. Modelos externos de realidad. Hasta ahora nos hemos fijado en los modelos internos de realidad, que son aplicables al modo en el que el ser humano se percibe a sí mismo. Pero, en la vida, los modelos externos de realidad son igual de poderosos. Se trata de creencias que tienes acerca del mundo que te rodea. Te presento a continuación cuatro de los nuevos y más poderosos modelos de realidad en los que he decidido creer como verdaderos. He llegado a la aceptación de estos cuatro modelos a medida que he ido avanzando en la vida. Han ocupado el lugar de modelos más antiguos, menos evolucionados, y han añadido mucho valor a mi vida. Léelos con mente abierta. Uno todos poseemos intuición humana. Este modelo de realidad reemplazó un modelo previo según el cual todo, conocimiento, proviene únicamente de datos y hechos sólidos. Hoy en día creo firmemente en la intuición y la utilizo en mi vida diaria. Me ayuda a tomar mejores decisiones, a saber a quién contratar e incluso me ayuda en cuestiones creativas, como la redacción de este libro. ¿Recuerdas cómo despegó mi carrera en el mundo de las ventas telefónicas cuando empecé a utilizar la intuición como parte de mi estrategia de ventas? Los seres humanos pueden funcionar como seres lógicos y como seres intuitivos. Cuando utilizamos ambas capacidades, estamos preparándonos para resultados extraordinarios. La ciencia está constatando que actuamos en dos niveles. Uno es lo que podríamos llamar instinto, que funciona al margen de la racionalidad consciente. Está vinculado a áreas cerebrales prehistóricas y es de encendido rápido. El otro es el nivel racional, que evolucionó más tarde, pero en el que hoy día confiamos mucho en la vida. En un estudio los científicos entregaron a los participantes dos mazos de cartas y les dijeron que iban a participar en un juego apostando dinero. Sin que los jugadores lo supieran, los dos mazos estaban ordenados, uno para jugadas emocionantes, grandes victorias, grandes pérdidas, y la otra para jugadas más tranquilas, pequeñas pérdidas, pequeñas ganancias. Después de poner en juego 50 cartas o así, los jugadores sospecharon que una baraja daba manos más suaves. En torno a las 80 cartas, ya todos se habían dado cuenta de la estratagema. Pero aquí está la cuestión, su piel había sabido que algo pasaba cuando apenas se habían puesto en juego 10 cartas. Las glándulas sudoríparas de las palmas de las manos de los jugadores se abrían un poco con cada extensión hacia el mazo para jugadas emocionantes. No solo eso, sino que además, más o menos al mismo tiempo, los jugadores empezaron a tomar cartas con mayor frecuencia del mazo de cartas más, suaves, sin tan siquiera darse cuenta. Su ser intuitivo lo sabía y, de algún modo, les conducía a la opción más segura. Creo que la intuición humana es real y que, con la práctica, podemos alcanzar una mayor sintonía con ella para la toma de decisiones. No creo que sea posible predecir el futuro, pero sí creo en el instinto visceral a la hora de tomar decisiones. Yo, en mi vida cotidiana, intento prestar oídos a mi instinto. Inténtalo tú también y observa lo que ocurre. 2. La curación mente-cuerpo es poderosa. Ya he hablado del terrible acné que sufrí en la adolescencia. Con poca vida social de la que hablar, pasaba mucho tiempo leyendo. Una de las cosas sobre las que leía era el tema de la visualización creativa. Se trata de un ejercicio consistente en cambiar las creencias meditando y después visualizando tu vida del modo hacia el cual te gustaría que evolucionara. Se basa en la idea de que la mente subconsciente no diferencia entre experiencia real e imaginaria. De modo que empecé a visualizar cómo mejoraba mi piel. Dedicaba apenas cinco minutos, tres veces al día, a visualizar mi piel curándose. Utilizaba imágenes que me resultaban poderosas, mirar el cielo, extender la mano, tomar una porción de ese azul radiante y extendérmelo sobre la cara. Veía cómo el azul se solidificaba sobre mi cara y después se desprendía, arrastrando consigo la piel muerta y dejando una piel nueva y resplandeciente. En esencia, este proceso entrena a la mente subconsciente para que desarrolle una nueva creencia, en mi caso, tengo cada día la piel más bonita. Al cabo de un mes practicando esta técnica tres veces al día durante cinco minutos por sesión, mi problema de acné terminó. La curación mente-cuerpo supone la aplicación consciente de técnicas de mindfulness o visualización para sanar ciertos aspectos de uno mismo. Había tenido acné durante cinco años y me habían visto muchos médicos, con escasos resultados. Gracias a la visualización creativa, en cuatro semanas el acné desapareció, lo cual supuso para mí toda una inyección de confianza y autoestima. Para todos aquellos que estén interesados en este ejercicio, he grabado un vídeo de explicación del modo en el que trabajo con la visualización creativa. También explico el método exacto que utilicé para curar mi acné. Puedes descargártelo como uno más de los numerosos recursos gratuitos que ofrezco en www.mindvalley.com weblink. 3 La felicidad en el trabajo es la nueva productividad. A casi todos se nos dice que trabajemos duro. Pero a poco se nos anima a trabajar felices. En el mundo desarrollado pasamos cerca del 70% de nuestras horas de vigilia en el trabajo aunque, de acuerdo con múltiples estudios, acerca del 50% no nos gusta nuestro trabajo. En la actualidad esta es la triste realidad para millones de personas. A menos que nos apasione algún aspecto de nuestro trabajo, una parte muy importante de nuestra vida nos resulta insatisfactoria. Creo que el trabajo debe ser algo que te impulse a salir de la cama de un brinco cada mañana. Desde mis comienzos en Mindvalley, abracé la idea de que, la felicidad es la nueva productividad. La cultura del trabajo en Mindvalley es única porque, a diferencia de los empleados tradicionales, que simplemente, hacen cosas, nosotros, nos divertimos haciéndolas. Garantizamos que así sea mediante varios modelos y sistemas diseñados para estimular la felicidad. Entre ellos se incluyen invertir en un diseño de oficina bonito e inspirador, ofrecer un horario flexible de trabajo, organizar para los equipos retiros anuales en islas paradisíacas y alcanzamos objetivos y organizar casi todas las semanas reuniones sociales y fiestas para favorecer la amistad y la conexión entre las personas. Esta cultura de la felicidad en el trabajo contribuye de manera significativa a reducir el enorme estrés que supone el llevar adelante una empresa en rápido crecimiento. Me ha ayudado a mantener la salud mental mientras trabajaba largas horas para cumplir objetivos. Y es posible trasladar la cultura de la felicidad a cualquier ambiente de trabajo. Ya sea SEO o freelancer, ayudante o directivo, es esencial que encuentres la manera de disfrutar de tu trabajo. Sal a comer con un compañero de oficina o con alguien de tu negocio una vez a la semana, o una vez al mes. Felicita a alguien por su trabajo todos los días. O haz tuyo el consejo de Richard Branson, que decía, siempre he pensado que los beneficios de dejar que tu personal se vaya de vez en cuando a un after hours a divertirse un rato es un ingrediente tremendamente importante en la mezcla necesaria para crear un ambiente familiar y una cultura corporativa de espíritu libre y cordial. Además, nada mejor para eliminar cualquier atisbo de rígida jerarquía que haber visto a tu SEO bailar el limbo con una jarra de cerveza en la mano. En pocas palabras, la felicidad y el trabajo deben ir de la mano. ¿Deseas aprender más acerca de mis modelos para llevar la felicidad al trabajo? He dado varias charlas sobre estos métodos para inyectar felicidad en el trabajo y alimentar la productividad de las empresas. Puedes ver una breve charla te do una sesión de entrenamiento más larga, de 90 minutos, con información sobre cómo aplicar estos modelos en tu empresa o negocio. Ambos están disponibles en www.mindvalley.com weblink. 4. Es posible ser espiritual y no ser religioso. El modelo tradicional de religión es algo así como, solo puedo ser espiritual si sigo una determinada religión. Pero ¿por qué no considerar que nuestro yo espiritual existe independientemente de los sistemas religiosos y que la moral no depende de la religión o de creer en Dios? La bondad, la amabilidad y la regla de oro que dice que trates a los demás como te gustaría que te trataran a ti no tienen por qué enseñarse a través de la religión. Según el libro God Without God, de Greg M. Epstein, capellán del movimiento humanista en la Universidad de Harvard, la cuarta corriente espiritual con más seguidores en el mundo después del cristianismo, el islamismo y el hinduismo es hoy en día el humanismo. Este movimiento se basa en el concepto de que no necesitamos la religión para ser buenos. Se diferencia del ateísmo en que los humanistas creen que hay un, Dios, pero que no es el ser furioso y sentenciador que muchos textos religiosos quieren que sea. En lugar de ello, para un humanista, Dios, podría ser el universo, o la conexión de la vida con la tierra, o solo espíritu. El humanismo abre una nueva vía a personas que desean rechazar las reglas sin sentido de la religión, pero que no quieren abrazar el ateísmo. Existen en la actualidad en el planeta en torno a un millón de seguidores del movimiento humanista y su número sigue creciendo. Además de explorar el movimiento humanista, podrías tratar también de crear tu propia religión, rica en tradición y en experiencias de autodescubrimiento, pero libre de reglas sin sentido propias de una religión organizada. En el libro Ariligen of Onsaun, En busca de una religión personal, de Thomas Moore, el autor sugiere que todos deberíamos crear nuestra propia religión. Escribe. Este nuevo tipo de religión te pide que dejes de ser seguidor para ser creador. Contemplo un nuevo tipo de creatividad espiritual, en la que no decidimos creer en un credo dado y seguir ciegamente una determinada tradición. Ahora nos permitimos un escepticismo sano e incluso piadoso. Y lo más importante, ya no nos sentimos obligados a elegir una tradición por encima de otra, sino que somos capaces de apreciar los distintos caminos hacia la riqueza espiritual. Esta nueva religión es una mezcla de inspiración individual y tradición inspiradora. Personalmente, me costó abandonar la religión. Yo creía en un poder superior, de modo que el ateísmo puro no era para mí. Entonces comencé a explorar modelos como el humanismo y el panteísmo y encontré la respuesta. Hoy combino ideas de estas dos corrientes y técnicas espirituales como la meditación con mis propias creencias familiares del hinduismo y del cristianismo, que escojo en función de cuáles son los modelos que me resultan más empoderadores. Ejercicio, examina tus modelos de realidad en las 12 áreas de equilibrio. A continuación se muestra una lista de las 12 áreas de equilibrio de las que hemos hablado en el capítulo anterior. Anota en el ordenador o en tu agenda los modelos de realidad que tienes en cada una de esas categorías. Yo cito algunos de los más frecuentes para ayudarte a empezar. Debes observar una correlación con las puntuaciones otorgadas a estas categorías en el capítulo 3, en otras palabras, las categorías con más baja puntuación pueden coincidir con los modelos de creencias más desempoderadores. 1 Relaciones amorosas. ¿Cómo definirías el amor? ¿Qué esperas de una relación amorosa, tanto al dar como al recibir? ¿Crees que el amor hiere? ¿Crees que el amor perdura? ¿Crees que tienes la capacidad de amar inmensamente? ¿Crees que mereces ser amado y apreciado? 2 Amistades. ¿Cómo definirías la amistad? ¿Crees que las amistades pueden ser duraderas? 3 Aventuras. ¿Crees que tus amigos obtienen más de ti que lo que dan? ¿Crees que hacer amigos es fácil o difícil? 3 Aventuras. ¿Cuál es tu idea de una aventura? Tiene que ver con viajar. Con alguna actividad física. Con el arte y la cultura. Con vistas urbanas o rurales y sonidos. Con ver cómo vive la gente en lugares totalmente diferentes de tu lugar de residencia. Destinas tiempo y espacio en tu vida a la aventura. ¿Crees que necesitas ahorrar para tu jubilación antes de poder permitirte un largo viaje? ¿Te sentirías culpable si dejaras tu trabajo o a tu familia para irte de vacaciones solo? ¿Crees que gastar dinero en experiencias, como, por ejemplo, el paracaidismo, es algo frívolo? 4 Entorno. ¿Dónde te sientes más feliz? ¿Estás satisfecho con dónde y cómo vives? ¿Cómo definirías el término, hogar? ¿Qué aspectos de tu entorno son los más importantes para ti, colores, sonidos, tipo de mobiliario, proximidad a la naturaleza o la cultura, pulcritud, nivel de comodidad diagonal artículos de lujo, etc. ¿Crees que mereces una casa magnífica, alojarte en hoteles de cinco estrellas cuando viajas y trabajar en un ambiente estupendo? 5 Salud y forma física. ¿Cómo definirías el concepto de salud física, cómo definirías una alimentación saludable? ¿Crees que eres genéticamente propenso a la obesidad o a cualquier otro problema de salud? ¿Crees que vivirás tanto o más que tus padres? ¿Crees que están envejeciendo bien o mal? 6 Vida intelectual. ¿Cuánto estás aprendiendo? ¿Cuánto estás creciendo? ¿Cuánto control tienes sobre tu mente y tus pensamientos diarios? ¿Crees que tienes la inteligencia adecuada para lograr tus metas? 7 Habilidades. ¿En qué consideras que eres, bueno? ¿Y en qué no tanto? ¿De dónde provienen esas percepciones? ¿Qué te impide aprender cosas nuevas? ¿Hay alguna habilidad a la que estás dispuesto a renunciar? ¿Qué te impide realizar el cambio? ¿Qué habilidades especiales y rasgos de tu carácter sientes que son más valiosos? ¿En qué sientes que eres un desastre? 8 Vida espiritual. ¿En qué tipo de valores espirituales crees? ¿Cómo los practicas y con qué frecuencia? Para ti la espiritualidad es una experiencia social o individual. Estás atascado en modelos de cultura y religión que son poco atractivos pero que te da miedo abandonar por la posibilidad de herir a otros. 9 Profesión. ¿Cuál es tu definición de trabajo? ¿Cómo definirías el término, profesión? ¿Cuánto disfrutas con tu profesión? ¿Sientes que te tienen en cuenta y que eres apreciado en tu profesión? ¿Sientes que tienes lo necesario para alcanzar el éxito? 10 Vida creativa. ¿Crees que eres creativo? ¿Hay alguna persona creativa que admires? ¿Qué es lo que admiras de él o ella? ¿En qué actividades creativas participas? ¿Crees que tienes talento para un proyecto creativo concreto? 11 Vida familiar. ¿Cuál crees que es tu principal papel como pareja? ¿Y como hijo o hija? ¿Es satisfactoria tu vida familiar? ¿Cuáles eran tus valores acerca de la creación de una familia? ¿Crees que una familia es una carga o un activo para tu felicidad? 12 Vida en la comunidad. ¿Compartes los valores de la comunidad de la que formas parte? ¿Cuál crees que es el más alto propósito de una comunidad? ¿Crees que eres capaz de contribuir? ¿Te parece que contribuyes? Dos herramientas para redefinir tus modelos de realidad. Después de realizar el ejercicio arriba propuesto, tendrás ya cierta idea de los modelos de realidad que necesitas actualizar. No tienes que reunirte con monjes en jacuzis ni someterte a hipnoterapia para actualizar tus modelos, aunque verdad que estaría bien si pudiéramos obtener una actualización al instante con un beso. Los malos modelos pueden evaporarse a través de repentinas y a veces incluso espontáneas constataciones, como la que tuve yo en el jacuzzi, o a través de meditación, lecturas inspiradoras u otras técnicas de mindfulness, entre ellas simplemente permanecer sentado en una habitación solo, reflexionando sobre tu vida y preguntándote, ¿hasta dónde me ha llevado esta particular visión del mundo? A medida que vayas avanzando por las páginas del libro, irás adquiriendo conocimientos y experiencias que abrirán tu ser para dejar marchar ciertos modelos desempoderadores. También te encontrarás con ejercicios que propician el despertar y que te ayudarán a sí mismo en este proceso. Por ahora, te presento dos técnicas instantáneas que puedes aplicar para deshacerte de modelos negativos de realidad que es posible que hayas desarrollado en el día a día. Ambas se basan en la idea de activar la mente racional antes de adoptar inconscientemente un modelo. Pregunta 1, ¿mi modelo de realidad es una verdad absoluta o relativa? Algunas cosas en el mundo son verdades absolutas, lo son para todos los seres humanos y en todas las culturas, como, por ejemplo, la idea de que los padres deben cuidar de sus hijos mientras éstos no puedan valerse por sí mismos o de que todos necesitamos comer para sobrevivir, pero muchas cosas son solo verdades relativas, las distintas culturas las contemplan de diferente manera, como las formas concretas de criar a los hijos, de comer, de expresarse espiritualmente, de llevar una relación amorosa, y mucho más. Tu modelo de realidad es una verdad absoluta o relativa. Si tienes un modelo no validado científicamente, siéntete libre para cambiarlo. Esto es ciertamente aplicable a las creencias religiosas. Una razón por la cual siendo niño cuestioné las reglas de mi cultura acerca de comer carne fue el darme cuenta de que millones de personas en todo el mundo podían disfrutar comiendo carne. ¿Y por qué no lo hacían? ¿Hay algún aspecto de tu cultura que sepas que es una verdad relativa para la mayor parte de la humanidad? Si aún así disfrutas creyendo en ello, adelante. Pero si es nocivo o te lleva a vestirte de un modo determinado, a casarte de cierta manera o a restringir tu dieta o tu vida de un modo que no te agrada, debes abandonarlo. Las reglas sin sentido están hechas para romperlas. Recuerda que hoy en día no hay una cultura o religión determinada que domine la mayor parte del planeta. No hay una religión dominante sobre la población humana. Has de saber que, independientemente del modo en el que tu cultura te haya preparado para creer, la inmensa mayoría de los seres humanos probablemente no creen. Y tú también puedes decidir no creer. La facultad de elegir aquello en lo que queremos creer y aquello en lo que queremos dejar de creer es uno de los regalos más grandes que nos podemos hacer a nosotros mismos. A menudo el mejor consejo consiste en escuchar lo que te dicen tu corazón y tu intuición. Recuerda que nuestros modelos de realidad tienen todos fecha de caducidad. Incluso aquellos aspectos que tomamos como verdades absolutas no siempre serán verdad en el futuro. Esta pregunta resulta magnífica en situaciones en las que nuestros modelos son adoctrinados por nuestra cultura y por la sociedad en la que vivimos. Pero es importante comprender que nosotros mismos también creamos modelos de realidad mediante nuestra máquina creadora de significado. Y surge así la pregunta 2. Pregunta 2, ¿Significa realmente esto lo que creo que significa? Morty y Schell y Lefkoe cuentan con un modelo interesante para, hackear, las creencias que tienen que ver con desactivar la máquina mental creadora de significados. Según Morty, podemos fabricar hasta 500, significados, diferentes a la semana. Pero si aprendemos a preguntarnos a nosotros mismos, ¿es esto realmente cierto? Estoy seguro al 100% de que esto es lo que realmente está pasando, el número de significados empieza a disminuir. Dice Morty que es fácil pasar de 500 a 200 significados a la semana simplemente realizando un inventario interior a intervalos regulares para comprobar si estamos creando significados donde no deberían existir. Luego todo es cuestión de práctica. Con el tiempo, dejarás de añadir significado a los acontecimientos. Serás menos reactivo ante el estrés y te enfadarás menos con la gente. Esta estrategia te ayudará en tu matrimonio y puedo decirte que te ayudará también en la relación con tu jefe y con tus compañeros de trabajo. Como se oa la cabeza de un equipo de 200 personas, me he encontrado de manera constante con que las personas que en el trabajo mantenían bajo control su máquina creadora de significados eran directivos más eficaces. Grabé una conversación más larga con Morty sobre su técnica. Este video tiene mucho significado personal para mí porque fue la última entrevista que concedió Morty Lefkoe antes de fallecer, en noviembre de 2015. Siento que es mi deber compartir estas últimas palabras llenas de sabiduría. Puedes ver el video completo en www.mindvalley.com.weblink. Creo que lo mejor que podemos hacer con modelos obsoletos de la realidad es dejarlos amablemente marchar. Convertirlos en historia. Celebremos nuestra extraordinaria habilidad para evolucionar a lo largo de la vida en los ámbitos emocional, mental y espiritual, adoptando nuevos pensamientos, ideas, filosofías y maneras de ser y de vivir. Cuando bastantes personas desafían las reglas sin sentido y adoptan modelos óptimos, se está produciendo un paso adelante en la evolución de la especie humana. Y cuando bastantes personas optimizan al mismo tiempo sus modelos, se produce un cambio revolucionario que actúa como una onda y nos lanza a un nuevo orden, alimentado por el ímpetu de nuestro despertar colectivo. La verdadera genialidad no reside en comprender la visión que tiene alguien del mundo y en encontrar en ella orden, lógica y espiritualidad. La verdadera genialidad consiste en comprender que tu visión del orden, de la lógica y de la espiritualidad es lo que crea tu mundo y que, por consiguiente, siempre serás capaz de cambiarlo todo. ¿Me quedó o ley? Ahora que tienes una visión más detallada de cómo arraigan los modelos de realidad y que has identificado algunos de los modelos clave en tu vida, ha llegado el momento de conectar estos conocimientos con el siguiente paso de ingeniería de la conciencia. En el siguiente capítulo vas a descubrir cómo tu vida diaria enlaza con tus modelos y aprenderás a optimizar tus sistemas para crear el marco propiciador de un crecimiento extraordinario en todas las áreas de tu vida. 5. Actualiza tus sistemas de vida. Donde descubrimos cómo mejorar en la vida a través de la actualización constante de nuestros sistemas cotidianos. Creo que es muy importante tener un circuito de retroalimentación, donde constantemente estés pensando en lo que has hecho y en cómo podrías hacerlo mejor. Creo que este es el mejor consejo, piensa constantemente en cómo podrías hacer las cosas mejor y cuestionate a ti mismo. Elon Musk El sistema secreto de Richard Branson Era una noche estrellada en Necke Island, la isla privada propiedad de Richard Branson, y la fiesta en la playa había desembocado en ese momento de perezosa calma en el que uno se encuentra totalmente relajado, sentado ahí, mirando las estrellas y empapándose de toda la belleza que lo rodea. Era mi segundo viaje a la magnífica casa que tenía Branson en Necke Island. Me encontraba allí con un grupo de emprendedores en un viaje de cuatro días para compartir ideas y pasarlo bien. En medio de aquella tranquilidad, tuve ocasión de sentarme junto a Richard un momento y charlar cara a cara sobre todo tipo de cosas, desde la vida hasta ser padres pasando por la filosofía personal. Mi mujer y yo queríamos tener un segundo hijo, pero no lo habíamos conseguido aunque llevábamos intentándolo cuatro años. Richard me aconsejó sobre lo que podía hacer para aumentar mis probabilidades de ser padre de nuevo. Recibir de Branson asesoramiento sobre procreación siempre será para mí un recuerdo interesante. Me impresionó ver lo amable y genuino que era. Fue entonces cuando se me ocurrió que, dado que estaba ahí sentado, teniendo una conversación privada con uno de los mayores cerebros emprendedores del mundo, tal vez debería dejar de hablar de cómo aumentar mi recuento espermático y preguntar a Richard Branson por algo un poco más relacionado con su condición de genio. De modo que le pregunté, Richard, has fundado ocho compañías diferentes en ocho sectores distintos y las has llevado a facturar millones de dólares. Eso es genial. Si pudieras resumir en una frase cómo lo hiciste qué dirías. Richard Branson no pestañeó. Respondió inmediatamente, en tono de amable sabio. Y esto es lo que dijo. Todo consiste en encontrar y contratar a gente más inteligente que tú, en conseguir que participen en tu negocio y en darles un buen trabajo, para después hacerte a un alado y confiar en ellos. Tienes que echarte a un lado para poder tener una visión más amplia. Eso es importante, pero lo principal es lo siguiente, debes conseguir que vean su trabajo como una misión. Este, en palabras de Richard Branson, es surampte, sistema, para poner en marcha empresas. Se basa en contratar a personas inteligentes y en darles libertad para después quitarse de en medio, y en pensar constantemente en la visión de futuro, asegurando que una misión es lo que mueve la empresa. Un sistema de vida es un patrón repetido y optimizado para hacer las cosas. La manera de vestirnos por la mañana es un sistema. El modo de movernos por nuestro correo electrónico es a menudo un sistema. Nuestro trabajo, nuestra manera de ser padres, nuestra rutina de ejercicio físico, nuestra forma de amar y de manejar las relaciones, nuestros métodos de creatividad, todo ello a menudo cae dentro de sistemas concretos de vida. A mí me gusta comparar los sistemas de vida con el software que utilizan los ordenadores para realizar operaciones específicas. Son las cosas que haces para funcionar en el mundo, desde que te despiertas por la mañana hasta tus rituales al irte a la cama por la noche, como ponerte el pijama y leer un libro antes de dormirte. Los seres humanos tenemos, además, sistemas societarios, como nuestro sistema educativo, las estructuras empresariales y los sistemas de organización en comunidades. ¿De dónde provienen nuestros sistemas? Como vimos en el capítulo 3, proceden de nuestras creencias sobre lo que es verdad, correcto, bueno, saludable, necesario, apropiado y eficaz. Después de nuestros modelos de realidad, constituyen el segundo aspecto de ingeniería de la conciencia que te permite avanzar en tu potencial humano y dar un paso hacia lo extraordinario. Pero aquí está el problema. La mayoría de nosotros utilizamos sistemas que hace tiempo que son obsoletos. Como dice Bill Hensen en su libro Future Strong, aunque estemos entrando en una de las eras más rompedoras de la historia de la humanidad, uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos es que sistemas y estructuras siguen vigentes pasada su fecha de caducidad. Estamos bloqueados en enfoques del siglo XX que obstaculizan los grandes y fundamentales cambios en el desarrollo humano que están por venir. Sistemas actualizados para una vida actualizada. Un buen software se actualiza constantemente. Sería ridículo seguir utilizando Windows 95, pudiendo ejecutar la última versión. Cuando se trata de nuestros sistemas de vida, nuestro software interno, utilizamos sistemas que no son ni mucho menos óptimos. Pero qué ocurre si empiezas a ver tus sistemas de vida como ves las aplicaciones que te descargas en el móvil. Cuando reemplaces modelos anticuados de la realidad por otros más empoderadores y los campaigns con nuevos sistemas para aplicar tus modelos en el día a día, tu vida mejorará de forma rápida y exponencial. En este capítulo aprenderás a pensar en tus sistemas de vivir de un modo más estructurado, de manera que harás más y crearás más en menos tiempo. Y te divertirás también más. Voy a poner un ejemplo relacionado con la noche en Neck Island con Richard Branson. Llevaba mucho tiempo pensando en escribir un libro, pero no tenía ni idea de por dónde empezar. Simplemente no estaba preparado. Quería escribir en un estilo que incluyera lecciones prácticas, salpicadas entre historias fascinantes que entretuvieran al lector. Uno de mis libros favoritos de este tipo era en realidad la autobiografía de Branson de 1998 Perdiendo la Virginidad. Me gustaba porque presentaba las historias personales aderezadas con lecciones de desarrollo personal realmente poderosas. Ese libro se convirtió en uno de los libros de rol modelo para el tipo de texto que yo que quería escribir. No obstante, me encontraba muy lejos de Branson en términos de logros o aventuras vitales. De modo que estaba bloqueado, pensando que, algún día, escribiría un libro así, cuando alcanzara en mi vida el nivel de los grandes. Esa misma noche, en Neck, estábamos hablando sobre la aventura de ser padres y compartí con Branson algunas de mis filosofías vitales, cuando él me interrumpió y me dijo, deberías escribir un libro. Me quedé en silencio, estupefacto. Ese pequeño empujón de Branson, del que probablemente él ni se acuerde, fue el impulso de confianza que necesitaba para empezar a pensar seriamente en este libro. No obstante, tardé aún tres años en descubrir sobre lo que quería escribir. Después tardé otro año en realizar un borrador. Y luego tres meses en escribir el primer capítulo. Fue lento y doloroso. Pero cada día, optimizaba mis sistemas. Desarrollé un método para dar con los títulos, un método para crear un borrador y un estilo para escribir historias personales. Incluso probé varios tipos de whisky para ver cuál me ayudaba a crear una escritura más interesante, escocés frente a americano y japonés. Por si quieres saberlo, ganó el verben Jim Beam Kentucky. Mientras perfeccionaba mis sistemas, experimenté un aumento exponencial en mi habilidad para la escritura. Ahora, puedo escribir un capítulo en un solo día. Hace tres meses, estos me habría resultado imposible. Te presento a continuación mi eficiencia ilustrada en un gráfico, que muestra lo que conseguí al optimizar mi sistema. Observa lo difícil que fue empezar, pero la velocidad que adquirí cuando formalicé mi sistema. Cuando se optimizan los sistemas de vida, se experimenta un crecimiento exponencial en áreas realmente importantes para el individuo. La gente extraordinaria descubre sistemas extraordinariamente eficaces. Las personas extraordinarias no solo tienen modelos extraordinarios de realidad. Se esfuerzan para que sus sistemas de vida, esto es, de hacer lo que hacen en el mundo, estén bien definidos, estructurados y continuamente optimizados. Yo intento actualizar al menos un sistema de vida a la semana, no porque sienta que las cosas siempre van mal, sino porque sé toda la energía que aporta el probar algo nuevo. Es emocionante pensar que podemos instalar un nuevo sistema tan fácilmente como descargamos una nueva aplicación. Existe un método en tres pasos para actualizar de manera eficaz tus sistemas de vida. 1. El proceso de descubrimiento. Mucha gente descubre nuevos sistemas a partir de libros, conferencias o cursos online. Tal vez hayas leído algo acerca de los beneficiosos efectos de un determinado enfoque del entrenamiento con pesas. Investigas un poco y decides incorporarlo a tus ejercicios. En uno o dos meses valoras los resultados. O puede que en una conferencia hayas oído hablar de una nueva estrategia de dirección y decides probarla con tu equipo y hacer un seguimiento de cómo funciona. En mi caso me esfuerzo por convertir en un hábito la lectura de libros de no ficción sobre una amplia variedad de temas que me interesan, como la educación de los hijos, el trabajo y el ejercicio físico, para ir descubriendo continuamente nuevos sistemas. Piensa que es como echar un vistazo a la tienda de App Store. Puede ser divertido e ilustrativo encontrar algo que parece funcionar para otros y que es posible que también te funcione a ti. 2. Tu tasa de actualización. Me refiero a la frecuencia con la que actualizas tus sistemas de vida. Por ejemplo, yo intento probar un nuevo sistema de ejercicio físico cada año. En 2013 pasé 30 días seguidos practicando Body Pump, un programa de entrenamiento de Les Mills. Al año siguiente probé con los ejercicios Minimum Exercise 2, como el Plan Total Transfer Maschen de Christine Bullock. Este año estoy probando las pesas rusas, o Kettlebells. Ninguno de estos programas ha sido elegido al azar. Los descubrí después de leer libros, hablar con amigos amantes del fitness y tomar conciencia de mis necesidades, mis chelins fuera. Realicé estos cambios no necesariamente porque el sistema anterior de ejercicios hubiese fallado, sino porque simplemente me di cuenta de que me resultaba más fácil hacer ejercicios si cambiaba las cosas con regularidad para no aburrirme. Así, además, me aseguro de que estoy trabajando grupos musculares diferentes y mantengo todo mi cuerpo sano y en forma. 3. Valores de referencia y medición. Son eficaces y en qué medida tus sistemas de vida. Es este nuevo sistema realmente mejor que el anterior. Buscaremos las maneras de medir y mantener la eficacia de tus sistemas mientras los descubres y renuevas. Este es el importante detalle que mucha gente olvida, estás midiendo la eficacia de tu sistema. El valor de referencia es el nivel de rendimiento por debajo del cual no te permites a ti mismo bajar. Por ejemplo, yo tengo un valor de referencia de centímetros de cintura que me ha mantenido con la misma medida de cintura durante 10 años. Me mido la cintura observando en qué agujero ajusto mi cinturón favorito. Si en algún momento supero ese valor de referencia, aunque sea solo un poco, pongo en marcha una disciplina de dieta o ejercicio hasta volver a mi valor de referencia. No me voy a permitir comprar otro cinturón. Así es como las tres etapas confluyen para que puedas crear sistemas eficaces que gobiernen tu vida. El proceso de descubrimiento. Patrick Grobe es uno de los empresarios de mayor éxito en Australia y en la región del Pacífico Asiático. Su éxito empresarial lo ha convertido en miembro de la Business Review Australia's Rich 200, la lista de las 200 personas más ricas de Australia, y es conocido como el niño prodigio de la sopa del Pacífico Asiático al ostentar el increíble récord de haber creado cuatro empresas y que todas ellas sean públicas. Es además un amigo cercano. En una ocasión me encontré con Patrick en un Starbucks del barrio donde ambos vivíamos. Lo encontré escribiendo furiosamente en un pedazo de papel. Cuando le pregunté qué hacía, me contestó, estoy tratando de resolver este enorme problema. ¿Qué es?, le pregunté. Intento averiguar cómo puedo ganar 100 millones de dólares en un año, me respondió. Sonreí. Pero sabía que Patrick era un tipo serio. Es uno de los mayores pensadores que conozco. Ganar 100 millones de dólares en un año suena como algo imposible para la mayoría de la gente, pero para una mente extraordinaria como la de Patrick era algo totalmente razonable. No era cuestión de, si es posible, sino de, cuando es posible. Aquel encuentro tuvo lugar en 2008. En 2013 Patrick sacó adelante lo que se traía entre manos. Adquirió tres pequeños sitios web de coches de segunda mano que operaban en el sudeste asiático, rebautizó el grupo como Icar Asia, sacó acciones al mercado en Australia y llevó esta inversión a una cotización por encima de los 100 millones de dólares. Y todo en un año. A Patrick le gusta salir de la oficina para plantearse asuntos difíciles y dice que a menudo, de este modo, le llega la inspiración para ideas de negocios. Siempre reserva un tiempo para esta costumbre. Muchos de nosotros estamos tan ocupados haciendo que nunca damos un paso atrás y pensamos en cómo lo estamos haciendo. O en por qué lo hacemos. Me refiero a esta actitud como la trampa de hacer a ser. Estás tan ocupado haciendo lo que es necesario hacer que realmente no sabes si tus sistemas de vida están obsoletos o incluso si han pasado ya a ser una absoluta estupidez. Esta es la razón por la cual la gente como Patrick sale de la oficina y busca tiempo y espacio para cuestionarse sus sistemas y para ponerse nuevos y más audaces objetivos. La conciencia es la esencia del descubrimiento. De vez en cuando, deja de hacer e investiga un poco. Conozco a muchas personas que siguen un sistema disciplinado para ir al gimnasio varias veces por semana. Pero está tu entrenamiento en el gimnasio plenamente optimizado. Por ejemplo, una vez al mes yo debería realmente saltarme la clase de gimnasio y, en lugar de ello, leer un poco sobre nuevos ejercicios, comprar una nueva app de fitness o estudiar un nuevo método de ejercicio físico para optimizar mi tiempo en el gimnasio. A esto es a lo que me refiero cuando hablo del proceso de descubrimiento. Distanciate un poco de lo que estás haciendo e investiga para descubrir maneras de hacerlo mejor. En Mindvalley evitamos la trampa de hacer a ser, mediante una técnica que llamamos día de aprender. El primer viernes de cada mes nadie trabaja, salvo si se trata de algo crucial. En lugar de ello, todo el mundo se centra en encontrar la manera de trabajar mejor. Los agentes de atención al cliente pueden investigar en el arte de escribir respuestas personalizadas o revisar los comentarios de los clientes en busca de ideas para mejorar nuestros productos. El programador puede probar un nuevo código de lenguaje. Se permite que la gente esté todo el día sentada y leyendo, siempre y cuando sea un libro relacionado con su trabajo. A través de este proceso surgen nuevas ideas, emergen nuevos sistemas y nacen nuevas formas de trabajar. Ya esté relacionado con el trabajo, la salud, la forma física, el desarrollo personal, la cultura o cualquier otra cosa, el descubrimiento es una herramienta de afirmación de la vida. No se trata solo de hacer que la vida sea un poco más interesante. Te permite ser mejor en lo que quieras hacer. Patrick Grobe es el presidente de cuatro empresas públicas y aún tiene tiempo para darse un respiro y reconsiderar sus sistemas. Habrá quien diga que puede hacerlo precisamente porque es el director de cuatro grandes empresas. Pero seguro que cualquiera de nosotros puede encontrar tiempo para pensar de diferente manera sobre cómo resolver sus problemas, ya sean enormes o de otro tipo. Tu tasa de actualización. ¿Cuándo fue la última vez que leíste un libro sobre algún tema que te interesa, pero del que no sabías nada, y la última clase a la que te apuntaste? ¿Y la última vez que pediste a un amigo algún comentario sincero? ¿Te has sentado alguna vez en una cafetería y garabateado notas sobre sueños locos que te gustaría hacer realidad? ¿O has refrescado de algún otro modo tus sistemas de vida? Mantener tus sistemas al día es ya de por sí un sistema. La frecuencia con la que lo haces es tu tasa de actualización. Ejercicio, ¿Cuál es tu tasa de actualización? Volvamos a las 12 áreas de equilibrio que consideramos en el capítulo 3. ¿Has actualizado recientemente los sistemas en alguna de estas parcelas de tu vida? Si no es así, ha llegado el momento de pulsar el botón de actualización. Escribe a continuación las áreas en las que sabes que necesitas realizar algunos cambios. Puede ser el modo en el que interactúas con tu pareja, la manera de criar a tus hijos, la forma de relacionarte con la gente y de abordar los proyectos en el trabajo, la manera de afrontar la búsqueda de empleo. Planteate si tu hogar y otras comodidades hacen que te sientas bien o si estás haciendo un hueco en tu tiempo para grandes sueños, nuevas e increíbles experiencias, para un mayor conocimiento espiritual o desarrollo creativo. Puede que quieras resintonizar tu vida en todas estas áreas. Si es así, lo conseguirás. Lo importante es acordarse de estudiar y de invertir en aprendizaje sobre cómo mejorar tus sistemas de vida. A continuación repetimos las 12 categorías, he añadido para cada una de ellas mi libro favorito, como sugerencia de lectura que puede proporcionarte una nueva y audaz perspectiva de la cuestión. 1. Relaciones amorosas Men Are From Mars, Women Are From Venus, publicado en español con el título Los hombres son de Marte, las mujeres de Venus, de John Gray. Este libro es una visión hermosa y con un toque de humor de cómo vivir con el sexo opuesto, y amarlo. 2. Amistades How to win friends and influence people, en español, cómo ganar amigos e influir en las personas, de Dale Carnegie. Leí este libro 7 veces antes de cumplir los 20, un libro increíble para cualquiera. 3. Aventuras Losing my virginity, en español, perdiendo la virginidad, de Richard Branson. Este libro te inspirará para vivir una vida de aventura y divertirte al mismo tiempo que persigues grandes metas. 4. Entorno The Magic of Thinking Big, en español, la magia de pensar a lo grande, de David J. Schwartz. Este libro te inspirará para actualizar tu calidad de vida y soñar, más a lo grande, en lo referente a tu casa, tu espacio de trabajo, el coche que conduces y mucho más. 5. Salud y forma física En este caso tengo recomendaciones diferentes para hombres y mujeres. Para los hombres, The Bulletproof, en español, la dieta a prueba de balas, de Dave Asprey. Dave es amigo y el más famoso biohacker del mundo. En este libro confluyen ciencia y alimentación. Para las mujeres, recomiendo The Virgin Diet, en español, la dieta depurativa, de JJ Virgin, que supone todo un reto para las reglas sobre calorías y ejercicio físico y que hace hincapié en que no se trata de cuánto comes, sino de cómo combinas los alimentos correctos en el orden correcto para el, laboratorio químico, que es tu cuerpo. 6. Vida intelectual ¿Qué mejor manera de optimizar tu vida intelectual que actualizando tus sistemas de aprendizaje y mejorando tu memoria? Te recomiendo los cursos de Jim Twig. 7. Habilidades The 4-Hour Workbook, en español, la semana laboral de 4 horas, de Timothy Ferris, es un libro excelente sobre cómo encontrar recursos rápidos para desarrollar habilidades únicas. 8. Vida espiritual Conversations with God, en español, Conversaciones con Dios, de Neal Donald Walsh, es el mejor libro que he leído nunca sobre desarrollo espiritual. Y estrechamente ligado a este, Ote Viagrafe of a Yogi, en español, Autobiografía de un Yogi, de Paramahansa Yoganando, que era el libro favorito de Steve Jobs. 9. Profesión Originals, en español, Originales, de Adam Grant, es uno de los mejores libros que he leído sobre cómo ser más creativo en el trabajo y cómo pensar de manera original, vender tus ideas y marcar la diferencia. 10. Vida creativa The World of Art, en español, La Guerra del Arte, de Steven Pressfield, es toda una inspiración para desprenderse de la inercia como artista y poner en marcha el trabajo creativo. Es además uno de los libros mejor escritos que he leído. 11. Vida familiar Pienso que la causa esencial de la mayoría de los problemas familiares es la falta de autoestima, de modo que sugiero The Master of Love, en español, La Maestría del Amor, de Miguel Ruiz. 12. Vida en la Comunidad Delivering Happiness, del CEO de Zappo Austin Ixi, es una lectura inspiradora sobre el comienzo de negocios épicos y sobre cómo contribuir en el mundo. 12. ¿Quieres empezar a progresar? Proponte leer un libro a la semana. Si te parece difícil, comienza por aprender la técnica de lectura rápida, estarás actualizando tu sistema de lectura. Con algunos sencillos trucos puedes aumentar rápidamente la velocidad a la que lees. La lectura es una manera fácil y excelente de aumentar tu tasa de actualización. Pero ten en cuenta que también existen cursos online, grupos Mastermind, grupos de networking, y seminarios. Patrick Grobe es un adicto al aprendizaje. Nos hicimos amigos por nuestro interés en el área del desarrollo personal y por los seminarios y cursos a los que asistíamos. Mi visita a Neck Island formaba parte también de una experiencia de aprendizaje. Estaba allí para relacionarme, crear contactos y compartir ideas con otros empresarios que buscaban hacer grandes negocios al tiempo que acudían a sesiones diarias con Branson, que hacía las veces de mentor. La razón por la que fundé Mindvalley Academy.com que en el momento de escribir estas páginas tiene más de un millón de miembros, fue la de ofrecer a la gente la oportunidad de aprender nuevos modelos y sistemas de los mejores maestros del mundo. Estos maestros enseñan e imparten webinars en la Academia de Mindvalley, muchos de manera totalmente gratuita. Cuántas más oportunidades de aprendizaje busques y cuanto más apliques luego tu aprendizaje, mayor será tu tasa de actualización. Valores de referencia y medición. Es estupendo que renueves tus sistemas de vida. Pero, una vez que hayas conseguido algo bueno, ¿cómo puedes mantenerlo? Todos conocemos lo que se siente cuando uno se dispone a realizar una gran mejora en su vida, para ver luego cómo los resultados van poco a poco desvaneciéndose. Trabajas duro para quitarte unos kilos de encima, y luego estos vuelven otra vez. Caes de nuevo en tu hábito de postergar. ¿Gastas más y ahorras menos? ¿O dejas de estar al día con tus amigos, con tus ejercicios de meditación, con tus niños y la relación con ellos o con los mimos con tu pareja? Yo lucho contra esto tanto como cualquiera. Pero he encontrado la manera de reiniciarme a mí mismo cuando mis sistemas empiezan a patinar. He ideado una herramienta que he llamado, valores de referencia no negociables. He aquí un ejemplo de cómo aplico esta herramienta en mi vida. Me gustan el vino, el whisky, el chocolate y el queso. Pero también me gusta mantenerme en forma porque me siento mejor y rindo más cuando me encuentro al máximo de energía física. A medida que he ido cumpliendo años he establecido sencillos recursos mentales y físicos para frenar el envejecimiento y mantener la sensación de bienestar. Mi valor de referencia no negociable para mi cuerpo es que, en cualquier momento, debo ser capaz de hacer 50 flexiones. No hay excusas. Puede que acabe de llegar de un vuelo de 20 horas de Kualelampur a Los Ángeles y caiga muerto en la cama. Pero después de un buen sueño reparador, si me levanto de la cama y no puedo hacer 50, es que algo va mal. 50 flexiones son mi chequeo de salud. Siempre puedo decir si mi agenda de viajes o unas cuantas comidas familiares y con amigos me han alejado de mi forma física óptima porque me ha costado hacer mis habituales 50 flexiones en mi rutina de ejercicios. Si esto sucede, sé que realmente necesito prestar atención al modo en el que estoy tratando mi cuerpo, y hacer algunos cambios. Podemos establecer estos controles para nuestras finanzas, para el tiempo que pasamos con los niños, para nuestra resistencia, para el número de libros que leemos a la semana, etc. Las cosas se nos escapan cuando no tenemos un método de detección para saber cuándo están sucediendo. Los valores de referencia representan ese método de detección. Ejercicio, tus valores de referencia no negociables. Un valor de referencia es sencillamente un umbral mínimo indispensable que tú mismo estableces y por debajo del cual te prometes a ti mismo no bajar. Un valor de referencia es diferente de un objetivo. Los objetivos te impulsan a avanzar, mientras que los valores de referencia te ayudan a mantener lo que tienes. Necesitas ambos. Puedes establecer valores de referencia para cualquier cosa importante para ti. Y aquí está el secreto, puedes utilizar los valores de referencia no solo para prevenir o invertir pasos en falso, sino también para mejorar con el tiempo. Imagina que, a medida que te haces mayor, te vas poniendo más en forma, que haces más el amor con tu pareja, que adquieres mayor seguridad económica, o que te sientes más cerca de tus hijos. Existe un truco mental súper sencillo para los valores de referencia que puedes aplicar y que tiene resultados increíbles. De modo que prepárate para configurar tus propios valores de referencia. Paso 1 Identifica las áreas de la vida en las que deseas crear valores de referencia. Echa un vistazo de nuevo a la lista de las 12 áreas de equilibrio del capítulo 3. ¿En qué categorías te diste las puntuaciones más bajas? ¿Dónde flaqueas? Escoge dos o tres áreas en las que centrarte y establece para ellas valores de referencia concretos y alcanzables. Más tarde podrás ampliar tu lista, pero comienza por pocos aspectos, aquellos que sean realmente importantes para ti. Paso 2 Determina tus valores de referencia. A continuación crea valores de referencia para cada área que hayas elegido. Ahora bien, esto es muy importante, asegúrate de que son absolutamente alcanzables. Conocerás la razón en un minuto. Para cosas mensurables, tu peso o tu cuenta bancaria, por ejemplo, puedes establecer cantidades concretas, el valor de referencia para mi peso es X. El valor de referencia para mi cuenta bancaria es y puedes establecer valores de referencia para tu vida intelectual, voy a leer X libros al mes, o incluso tu trabajo, voy a dedicar dos horas semanales a investigar o a estudiar algo que me haga mejorar en el trabajo. Cuanto más concreto seas, más fácil te resultará seguir el camino del valor de referencia y mantenerte en él. He aquí un ejemplo de valores de referencia que puedes elegir para cada una de las 12 áreas de equilibrio. 1. Relaciones amorosas. Establece valores de referencia para el tiempo que pasáis juntos, ya sea salir por la noche, hacer ejercicio juntos o incluso hacer el amor con regularidad. 2. Amistades. Crea referencias para mantener el contacto, por ejemplo, llamar a un amigo íntimo al menos una vez a la semana, invitar a amigos a merendar o a cenar una vez al mes, escribir una breve nota semanal a alguien que esté pasando por un momento difícil. 3. Aventuras. Piensa en establecer valores de referencia en cuanto a la frecuencia de viajes de aventura o vacaciones. Yo, todos los años, realizo dos largos viajes con toda mi familia. No tiene por qué ser un destino exótico o carísimo pero, al comprometerme a pasar un tiempo más prolongado con mi familia, tengo la oportunidad de demostrarles lo mucho que los quiero y de crear juntos recuerdos duraderos. Puedes comprometerte a ir a un lugar nuevo cada mes, incluso si ese lugar está en tu propio barrio. No tiene por qué costar nada, pero sentirás que tu mundo es más grande y luminoso si expones con regularidad tu propio ser a nuevas perspectivas. 4. Entorno. Establece unos pocos y sencillos valores de referencia para mantener tu casa ordenada, por ejemplo, hacer la cama por la mañana, dejar el fregadero libre de platos sucios por la noche, mirar el correo tan pronto como lo abras, reciclar lo que no quieras conservar, y así todo lo demás. 5. Puedes también establecer referencias para el nivel de calidad de tu vida, por ejemplo, un masaje de cuerpo entero a la semana o un tratamiento de spa. 5. Salud y forma física. Fija algunos puntos de referencia específicos a modo de marcas de fitness. Yo tengo mi rutina de flexiones. Puede ser mantener una determinada medida de cintura, acudir a clase de yoga o de pelatis una vez a la semana o incluso llevar un control de la vista o la presión arterial. 6. Vida intelectual. Comienza por incorporar algunos sistemas para aportar riqueza intelectual a tu vida. Puedes ser leer unas cuantas páginas todas las noches antes de dormirte, visitar una galería de arte o explorar la sala de un museo todas las semanas o ir al teatro una vez al mes. Un excelente punto de referencia en esta categoría es leer al menos dos libros al mes. 7. Habilidades. Comprométete a pasar un cierto número de horas a la semana leyendo o estudiando material para mejorar habilidades en tu campo. Uno de mis valores de referencia consiste en dedicar un día laboral al mes a centrarme en estudiar y aprender a trabajar mejor. 8. Vida espiritual. Puedes realizar cinco minutos al día de meditación, leer varias páginas de literatura de temática espiritual todos los días o rezar o enviar tus pensamientos a alguien en relación con un problema. Mi punto de referencia en esta categoría consiste en realizar 15 minutos de meditación al día. 9. Profesión. Únete a un grupo profesional y acude a cierto número de encuentros al año. Lee un libro al mes sobre cuestiones relacionadas con tu profesión. Si estás pensando en cambiar de trayectoria, comprometete a leer un cierto número de artículos online a la semana sobre ese nuevo campo y sobre cómo triunfar en él. 10. Vida creativa. Elige y persigue una salida creativa y establece un punto de referencia alcanzable para que forme parte de tu vida. Puede ser pasar 20 minutos al día escribiendo, participar en alguna clase semanal de improvisación o ponerte objetivos para avanzar en un proyecto creativo que ha estado estancado o que tienes intención de poner en marcha. Yo tengo puntos de referencia para el número de páginas que escribo a la semana. 11. Vida familiar. Ponte una meta para pasar cierto tiempo a la semana realizando actividades familiares, ya sea con tus hijos, con toda la familia, con tus padres u otros parientes. Puede ser llamar a tu madre o a tu padre todos los días simplemente para saludarlos, salir a desayunar los domingos en familia, pasar un tiempo con tus niños todas las tardes. 12. Vida en la comunidad. Decide una cantidad que estés dispuesto a donar anualmente a una buena causa o encuentra un lugar al que puedas acudir con regularidad como voluntario. Yo tengo un valor de referencia para el dinero que destino anualmente a causas benéficas. Todos los años me aseguro de que voy a poder donar una determinada suma a alguna buena causa en la que creo. Paso 3. Comprueba tus valores de referencia y corrige si has fallado. Yo compruebo mi valor de referencia de 50 flexiones una vez a la semana. Si no puedo hacer 50, ya sea porque he aflojado en mi rutina física, ya sea porque me encuentro bajo de energía o porque he engordado un poco, comienzo inmediatamente con el procedimiento de corrección del valor de referencia. Este procedimiento es un método específico para volverme a poner en la senda. Es lo que hago, por ejemplo, cuando necesito volver a estar en forma para hacer mis 50 flexiones. En este caso lo que mejor me funciona es seguir una dieta baja en carbohidratos durante una semana para recuperar mi peso y comprometerme a entrenar en el gimnasio tres veces por semana. Normalmente en una semana suelo volver a mis 50 flexiones. Kenduce publique este libro, Cumpliré 40 años. Tengo intención de vivir hasta los 100. Y con esa edad espero poder seguir haciendo mis flexiones. No voy a decaer en esto. El procedimiento de corrección de valores de referencia es un aspecto esencial. Si flaqueas y no eres capaz de mantener un valor de referencia, debes ser lo suficientemente disciplinado para corregirlo. Esto nos lleva al paso 4. Paso 4. Dale caña. En el buen sentido. Cuando flaquees en el mantenimiento de tu valor de referencia, ponte un objetivo para volver a ese valor, y un poco más. Supón que tu referencia en fitness es hacer 50 flexiones. Si has bajado un poco, proponte volver a hacer 50 y un poco más, por ejemplo, 50 y una. Si has dejado de salir una vez a la semana por la noche con tu pareja, recupera esas salidas, pero ahora añade hacer el amor a la mañana siguiente. Esto es lo que significa, darle caña, pero de forma tan gradual que ni te darás cuenta. Una vez que hayas alcanzado ese nuevo nivel, conviértelo en tu nuevo valor de referencia. De este modo no solo evitas el estancamiento, sino que en realidad estás creciendo. Este es un gráfico del sistema de valores de referencia. La mayor parte de la gente flaquea con la edad. Pero si aplicas los valores de referencia no negociables, crecerás con la edad. Pienso que todos podemos ser mejores que nunca a medida que hacemos kilómetros en la vida, solo asegúrate de establecer tus valores de referencia no negociables. Averigua más cosas sobre valores de referencia no negociables en www.mindvalley.com weblink. La psicología positiva de los valores de referencia. Los valores de referencia funcionan por una poderosa razón. Existe una tendencia natural del hombre a sentir que hemos fallado cuando decaemos en nuestros objetivos. Pero con los valores de referencia, un fracaso se convierte en un reto. Si no llegas a tus 50 flexiones, ponte una nueva meta, llegar a 50 y una. Sustituye la sensación de fracaso por la sensación positiva de esforzarte por alcanzar un objetivo. La clave está en ponerte una nueva meta que sea fácilmente alcanzable. Date cuenta de que mi procedimiento de corrección de valores de referencia para flexiones consistía en pasar de 50 a 51, no a 55 o a 60. Ponerse el listón demasiado alto solo es un castigo, resulta poco realista pretender avanzar tanto con un solo paso de gigante. Dale caña, pero solo un poco, y ello te permitirá recuperarte, pero sin conducirte a un nuevo fracaso. Cuando corrijas tus valores de referencia poniéndote metas ligeramente más altas que las anteriores, estarás en el camino de la mejora constante en todos los aspectos de la vida. Esto nos lleva a la Ley 5. Ley 5. Actualiza tus sistemas de vida. Las mentes extraordinarias dedican constantemente tiempo a descubrir, actualizar y medir nuevos sistemas, que aplican a la vida, al trabajo, al corazón y al espíritu. Están en perpetuo estado de crecimiento y autoinnovación. Un millón de gracias al autor por ser inspiración de millones de personas, con este maravilloso ejemplar, de igual manera te recomiendo el audiolibro que aparece el link en la descripción, ahora mismo dale like y suscríbete a este exclusivo club de triunfadores. Los sistemas del futuro Te voy a pedir ahora que hagas un ejercicio conmigo. Si está leyendo este libro en un avión, en el metro o en cualquier otro lugar con gente alrededor, quiero que intentes oler a la persona que tienes a tu lado. Adelante. Inclínate un poco hacia esas personas e inspira. Si estás leyendo solo, intenta olerte a ti mismo. ¿Qué olores percibes? En la mayoría de los casos será perfume, after safe, algún jabón o desodorante. O nada en especial. Y así es exactamente como debe ser. Pero si estuvieras haciendo este ejercicio hace 150 años, toda la gente a tu alrededor apestaría. Antiguamente, no teníamos la costumbre de ducharnos a diario. Tampoco de cepillarnos los dientes. La colonia y los perfumes eran en su mayor parte privilegio de los más ricos. El desodorante no existía. La humanidad, simplemente, estaba acostumbrada a su apestoso olor. Hoy hacemos todo tipo de cosas por la mañana para estar limpios y preparar nuestro cuerpo para el día que empieza. Nos cepillamos los dientes, nos duchamos, nos rociamos con colonia y nos vestimos, todo para lucir un cuerpo limpio y agradable. Sin embargo, millones de personas nos levantamos cada mañana sintiendo preocupación, estrés, ansiedad y miedo y no hacemos nada al respecto. Asumimos que es normal, pero no lo es. Del mismo modo que lavamos nuestro cuerpo, podemos tener sistemas para, lavar, completamente nuestra mente y eliminar esas sensaciones, que no hacen más que debilitarnos. Tal y como nos demuestra, de forma divertida, el ejercicio de, oler a quienes tienes al lado, prestamos mucha más atención a los sistemas para cuidar nuestro cuerpo que a los sistemas que cuidan nuestra mente y nuestra alma. Hemos creado una sociedad en la que se considera normal despertarse con sensación de estrés, ansiedad, miedo y preocupación. Pero no es normal. Estas sensaciones no tienen que ser estados constantes. Son sistemas de alarma, que han evolucionado para avisarnos de cosas a las que debemos enfrentarnos, no con las que debemos vivir. Se supone que no tienes que odiar tu trabajo ni que temer tu día. Tu happy hour no debería ser el momento de las copas que te tomas el viernes al salir del trabajo para celebrar que has superado otra semana. En lugar de tomar pastillas o de adoptar hábitos insanos para ahogar sensaciones, podemos instalar sistemas para liberarnos de ellas. Resulta inspirador lo populares que se han hecho estos nuevos sistemas y lo rápidas y poderosas que son las transformaciones que impulsan. Yo me refiero a estos sistemas como ejercicios trascendentales. Se trata de ejercicios de agradecimiento, meditación, compasión, felicidad y de otro tipo que te llevan más allá de las experiencias humanas normales o meramente físicas. Ahora que sabes cómo descubrir, renovar y crear valores de referencia en tus sistemas de vida, vamos a centrar el resto del libro en sistemas orientados a la conciencia, es decir en técnicas trascendentales. Estos sistemas pueden suponer una increíble recompensa cuando se aplican a la vida y al trabajo, y lo verás en el capítulo siguiente. Pero antes de nada quiero compartir contigo algunas ideas sobre el modo en el que una de las mujeres más poderosas del mundo aplica las técnicas trascendentales en la vida y en los negocios. Así controla su mente Arianna Huffington. En 2014 tuve la magnífica oportunidad de entrevistar a Arianna Huffington, coincidiendo con la publicación de su libro Traible. Adoro a Arianna, controla un enorme imperio de la comunicación que gira en torno al Huffington Post, pero al mismo tiempo irradia serenidad y amabilidad. Tuve la suerte de que compartiera conmigo algunas de las transformaciones por las que había pasado en su vida desde que empezara a incorporar técnicas trascendentales a su ajetreada vida. El cambio de Arianna Huffington tuvo lugar el 6 de abril de 2007. Llevaba dos años inmersa en la construcción de Huffington Post, teniendo un increíble éxito pero trabajando muchísimo. Y fue entonces cuando se dio cuenta de que el dinero y el poder no son los únicos parámetros de éxito, existía un tercero, al que no estaba dedicando tiempo suficiente. Me explico. Cuando se trata de montar un nuevo negocio, es fácil caer en el engaño de que hay que trabajar todo el día, tratando de que todo funcione. Pero, claro, también tenemos vida fuera del trabajo. En la misma época en la que estábamos poniendo en marcha Huffington Post, yo estaba visitando universidades con mi hija mayor para ver en cuál podía solicitar su ingreso. Volví del tour de universidades y me desplomé, presa del agotamiento y de la falta de sueño. Me golpeé la cabeza contra el escritorio, me rompí el pómulo y tuvieron que darme cuatro puntos en el ojo derecho. Mientras iba de un médico a otro para ver si me pasaba algo, me iba haciendo a mí misma todas esas preguntas que a menudo dejamos de hacernos cuando salimos de la universidad, en qué consiste vivir bien. ¿Qué es el éxito? Es como tratar de sentarse en una banqueta con dos patas, tarde o temprano, te caerás. Y fue entonces cuando me vino esa idea del tercer parámetro de éxito, que consta a su vez de cuatro pilares, bienestar, sentido común, preguntarse y dar. Ariana continuó describiendo sus sistemas para la vida diaria. Me habló de la meditación. Yo no quiero simplemente ser eficaz o productiva. Quiero ser feliz. Después de ocho horas de sueño, medito cada mañana durante al menos 20 minutos. Los fines de semana intento meditar durante una hora o una hora y media. Me encanta. Después hablamos sobre la gratitud. Yo solía despertarme y lo primero que hacía era mirar el móvil. Ahora ya no lo hago. Y simplemente dedicando este tiempo, que en ocasiones puede ser literalmente un minuto, a mirar el día que tengo por delante, a llenarme de gratitud por las bendiciones de la vida y a fijar mis intenciones para ese nuevo día, desaparece de inmediato esa falsa sensación de urgencia con la que cargamos la vida y que crea tanto estrés innecesario. Me gusta el mensaje de Ariana. Sus sistemas de vida incluyen meditación, movimiento, gratitud y fijación de intenciones para el día. Así es como comienza el día una de las mujeres más poderosas del mundo. En una ocasión consulté al público de una conferencia para conocer cuáles eran los mayores retos que les planteaba la meditación. Resulta que uno de ellos era sencillamente que no encontraban tiempo para realizarla. Yo lo llamo la paradoja de la ocupación. Es una paradoja porque, en realidad, la meditación añade tiempo al día, al optimizar tu pensamiento y tu proceso creativo de manera que seas más funcional. Ariana es una mujer muy ocupada. Ha sido incluida en la lista de la revista Time de las 100 personas más influyentes del mundo y en el ranking de Forbes de las 100 mujeres más poderosas del mundo. Aún así me dijo. No me lleva mucho tiempo. Pero después puedo aportar esa calidad a mi vida diaria. Las cosas que ocurren a lo largo de mi día, de tu día, estoy segura de que del día de cualquiera, suponen un reto, nos obligan a lidiar con problemas. De modo que cuando esto sucede, como inevitablemente sucede, me encuentro en un lugar desde el cual puedo abordarla sin mostrarme hiperreactiva, priorizando lo que debo hacer de inmediato y sin estresarme por lo malo que pueda suceder. Ariana propone comenzar con apenas 5 minutos al día. Después puedes aumentar hasta 20 minutos, 30 minutos o más. Pero incluso unos pocos minutos abren la puerta a la creación de un nuevo hábito y a los numerosos beneficios probados que la meditación supone. A este respecto, dispongo de 155 páginas de notas científicas. Probablemente podría haber escrito un libro con todo lo que aprendí de Ariana. Es realmente una mujer increíble y compartió conmigo otros muchos sistemas que ha convertido en hábitos cotidianos y que sin duda han hecho de ella una persona extraordinaria. Puedes ver un video de la conversación completa que mantuve con Ariana en www.mindvalley.com weblink y aprender más sistemas de los que ella utiliza en su vida diaria como preparación para el éxito y para una vida serena y feliz. Técnicas trascendentales y paso siguiente. Podemos relacionar la sabiduría de Ariana con las elocuentes palabras del filósofo Ken Wilber del capítulo 3 sobre la necesidad de aplicar técnicas de meditación trascendental a nuestros modelos y sistemas en el mundo moderno. Yo creo que estamos a punto de entrar en una nueva era de alineación entre cuerpo físico, intelecto y espíritu. Eso es lo que vamos a considerar en la siguiente parte del libro, mientras nos adentramos en nuestro propio mundo interior. Parte 3 Reprogramación Transforma tu mundo interior Cuando aplicas la ingeniería de la conciencia, algo hermoso comienza a suceder. A medida que adquieres una nueva sensación de poder y que las reglas sin sentido dejan de detenerte, tu crecimiento personal empieza a acelerarse. Es muy probable que, llegado a este punto, empiece a crecer en ti un gran anhelo. ¿Querrás hacer más, ser más, contribuir más? Esta parte del libro va a proporcionarte los medios para conseguirlo. En los capítulos anteriores te centraste en el mundo que te rodea y aprendiste a deshacerte de modelos del pasado. Ahora nos detendremos en tu presente y en tu futuro y nos centraremos en un mundo nuevo, tu mundo interior, con todos sus hábitos, creencias, emociones, deseos y ambiciones, a menudo en conflicto. Aportaremos un hermoso orden y equilibrio a este mundo. Te estarás preguntando dos cosas. ¿Qué es exactamente la felicidad y cómo puedo ser feliz en el presente? ¿Cuáles son mis metas y visiones de futuro? Aprenderás nuevos sistemas de vivir que te permitirán aumentar de manera llamativa tus niveles de felicidad, incluidos tres poderosos planteamientos que puedes aplicar para ser más feliz en tu día a día. Es lo que yo llamo Bliscipline, acrónimo en inglés de Blis, Felicidad, y Discipline, Disciplina la disciplina de la felicidad diaria, la, Feliciplina. También descubrirás el modo de crear interesantes metas para tu futuro sin sucumbir a las reglas sin sentido del paisaje cultural. Aprenderás la diferencia entre las metas finales, una idea brillante, y las metas intermedias, una mala idea. Y lo mejor de todo, podrás hacer todo esto formulándote a ti mismo tres preguntas sencillas, pero profundas. Si te sientes feliz en el momento presente y una visión de futuro te impulsa hacia adelante, tus mundos interior y exterior encajan sin darte cuenta. Sientes algo así como que la suerte está de tu lado y que el universo te apoya. Cuando te encuentras en tal estado, la vida parece desplegarse para ti de la mejor manera imaginable, como si una bendición hubiera recaído en ti. Yo lo llamo, curvar, la realidad. 6. Doblega la realidad. ¿Dónde identificamos el estado supremo de la existencia humana? Me he dado cuenta de que pasado y futuro son ilusiones reales, que existen en el presente, que es lo que hay y todo lo que hay. Alan Watts, filósofo zen. El amor y sus repercusiones en la profesión. Cuando salí de la universidad no era precisamente un claro ejemplo de joven con claras posibilidades de éxito. Mi balance de los tres primeros años tras obtener la licenciatura fue algo así como Intenté poner en marcha dos startups y fracasé en el intento. Cuando conseguí un trabajo decente, fui despedido. Dos veces. Por fin, en 2002, después de ser inquilino de sofá durante un tiempo, conseguí un trabajo de venta telefónica de software para abogados y me fue lo suficientemente bien, gracias a los ejercicios de los que te he hablado en el capítulo 3, como para ser ascendido a director de ventas y trasladado a Nueva York para abrir allí la oficina de la compañía en la costa este. Después me topé con otro imprevisto. El amor. Mi novia, Cristina, era increíble, el tipo de mujer que atraía todas las miradas. Pero había un gran problema. Vivía en Tallinn, Estonia, a 6.700 kilómetros de distancia. Sí, los conté. Tratábamos de arreglarlo viéndonos cada cuatro meses. Nos encontrábamos en París o en Grecia y, como desgraciados amantes con poco presupuesto, disfrutábamos de las vacaciones más románticas en los hoteles más baratos, que era todo cuanto podíamos permitirnos. No todos los días se conoce a una mujer tan increíble como para soportar tres años de una relación a distancia. De modo que llegó un momento en el que le pedí que se casara conmigo, por dos razones, una romántica, porque no podíamos esperar a vivir los dos en la misma ciudad, y otra económica, porque todos esos vuelos transoceánicos y todas esas vacaciones me estaban llevando a la ruina. De modo que le pedí a mi jefe cuatro semanas de permiso. La idea era casarnos en Europa y después irnos de luna de miel y pasar un tiempo visitando a la familia. Todo fue bien. Pero el día que volví a Nueva York con Cristina, recibí una llamada de mi jefe. Sabes que pienso que eres genial y de verdad te aprecio, me dijo, pero no podía mantener tu puesto vacante. He tenido que reemplazarte. El negocio es el negocio. Me quedé hundido. No tenía Green Card, la tarjeta de residencia permanente en EU, y no sabía cómo encontrar otro trabajo. Y tampoco Cristina. Mira, me dijo, puedo ofrecerte otro puesto. Pero cobrarías la mitad que antes. Recuerdo que me quedé ahí, de pie, con el teléfono en la mano, sintiendo como si se me cayera el alma al suelo. Serenamente, contesté, um, de acuerdo. Lo haré. Por dentro deseaba gritar todo tipo de tacos, improperios que habrían sonrojado al más fornido descargador de muelles. Cristina no tenía tarjeta de residencia y no podía, por tanto, trabajar en Estados Unidos. Íbamos a estar muy justos de dinero, pero no queríamos renunciar a nuestro sueño americano. En ocasiones de las situaciones más penosas surge la oportunidad. Al tener dos bocas que alimentar y un salario reducido a la mitad, tenía que encontrar otras maneras de ganar dinero. Había leído un par de libros sobre marketing online y pensé que con mis conocimientos de programación y marketing podía crear un sencillo sitio web y vender un producto que pudiera adquirir al por mayor. Dado que la meditación era un campo que me interesaba, pensé que vender un producto de meditación sería una buena manera de empezar. Registré el primer dominio barato que encontré, Mindvalley.com, y lancé mi pequeña tienda de comercio electrónico. Trabajaba en ella unas horas todas las tardes cuando volvía a casa de la oficina. Durante el primer mes, perdí 800 dólares. En mi segundo mes, perdí 300 dólares. Al tercero, tuve beneficios, la gran suma de 4.50 dólares por día de trabajo. Aún así, me sentía bien. Por lo menos tenía para desayunar. Me encantaba tomarme un café en Starbucks por la mañana. Ahora, ya tenía una pequeña web que me daba dinero suficiente para comprarme un café en Starbucks todos los días. Al principio fue un grande café mocha. Pero el crecimiento de mi microempresa no paró. Pronto estaba ganando ya 5.50 dólares al día. Podía permitirme un café 20. Aquel fue un momento muy emocionante. Al llegar al sexto mes, estaba ganando 6.50 dólares al día, suficiente para un 20 con, redoble de tambor, por favor, tapping de avellanas. Unos meses más tarde, mi pequeña web me pagaba ya mi Starbucks diario y un sándwich de Subway para almorzar. Tiempos emocionantes donde los haya. Recuerdo estar tomando unas cervezas con unos amigos y hablarles orgulloso de mi pequeña empresa, que me financiaba el desayuno y el almuerzo todos los días y que, en unos meses, me pagaría también la cena. Así fue básicamente como empezó Mindvalley. No se trataba de construir un gran negocio. No había grandes metas. No había plazos. Solo este inocente juego de ver cuánta comida podía obtener con los beneficios. Sin darme cuenta, había dado con un secreto bien conocido por psicólogos y diseñadores de videojuegos. Estaba, gamificando, mi vida. Los beneficios siguieron creciendo. Pronto me puse un nuevo objetivo. Sabía que mis ingresos mínimos para vivir eran de 4.000 dólares. Era lo que Cristina y yo necesitábamos para comer, pagar el alquiler, vivir en Manhattan con un presupuesto modesto y reinvertir en la empresa. Yo ganaba 7.500 dólares en mi trabajo, pero realmente, en aquel momento, solo necesitaba 4.000 dólares para sobrevivir en Nueva York con Cristina. Justo antes del Día de Acción de Gracias de 2003, los beneficios mensuales de Mindvalley alcanzaron esa cifra. Llamé a mi jefe y renuncié a mi puesto. Un millón de gracias al autor por ser inspiración de millones de personas, con este maravilloso ejemplar. De igual manera te recomiendo el audiolibro que aparece el link en la descripción, ahora mismo dale like, dejarme un comentario sobre qué te pareció este libro y suscríbete a este exclusivo club de triunfadores. Del juego a la rutina. Dejar mi trabajo como vendedor de software para firmas de abogado significaba que me quedaba sin permiso de residencia en Estados Unidos. Cristina y yo nos enfrentábamos a una elección. Podíamos volver a Estonia, a su casa, o a Malasia, donde había nacido yo. Estonia es un hermoso país, pero sus inviernos son terribles, así que nos instalamos en Malasia por su clima más cálido. Me gustaría poder decir que esta es la única razón por la cual nos fuimos. Pero hay más. En los años posteriores al 11 de septiembre, Estados Unidos vivía en alerta máxima. Por alguna razón, yo entré a formar parte de una lista de vigilados llamada Especial Registration, creada para controlar a visitantes extranjeros de determinados países. Por desgracia, Malasia era uno de esos países y alguien del Departamento de Estado decidió que yo era lo suficientemente, sospechoso, como para ser vigilado. Podía viajar solo desde determinados aeropuertos y, aún así, ello suponía una agotadora espera adicional de dos o tres horas en inmigración para un control especial. Pero lo peor de todo era que, cada 30 días mientras estuviera en Estados Unidos, tenía que acudir a una oficina de inmigración para registrarme. Tenía que hacer cola, a veces de pie fuera de la oficina, con el frío, esperando durante cuatro horas en una fila que daba la vuelta a la esquina, hasta que un empleado de aquella oficina me recibía para tomarme las huellas dactilares, hacerme una fotografía y comprobar los gastos de mi tarjeta de crédito por su había realizado alguna compra sospechosa. Era horrible y denigrante. Después de soportar aquella situación durante cuatro meses, Cristina y yo decidimos que teníamos que renunciar a nuestro sueño americano y trasladarnos a otro país. Yo nunca dejé de amar Estados Unidos. Aunque me crié en Malasia, sigo sintiéndome más americano que otra cosa, pero no podía quedarme en el país que amaba mientras me obligaban a vivir como si fuera un criminal en libertad condicional. De modo que acabé instalándome en Kuala Lumpur, Malasia. Me encontraba exactamente a mitad de camino entre mis mejores amigos de Nueva York, mi ciudad favorita en el mundo, y mis clientes y proveedores en mi negocio. Al principio, en la oficina de Mindvalley en Malasia solo estábamos yo y mi fiel perro de raza Labrado Odle, así, que pasó a figurar como mi gerente de relaciones públicas, el primer perro del país con cargo remunerado en el comercio electrónico. Pronto, sin embargo, empezamos a crecer. Contraté a mis primeros empleados y me trasladé a un pequeño local a modo de oficina en la trasera de un almacén en un área poco cotizada de la ciudad. Entonces empezamos a crecer, con más personal y más proyectos. De repente, tenía entre manos un negocio, real. Alquilar, contratar. Nóminas. Impuestos. Lidiar con los bancos. Me gustaba el trabajo en sí, pero me agobiaban las preocupaciones del día a día. Estar tan lejos de Estados Unidos era todo un reto. Luché mucho, trabajando como loco durante horas inacabables. Y, para empeorar un poco más las cosas, estaba llegando a un techo de cristal. Durante los cuatro años siguientes no pasó prácticamente nada digno de destacar. Hubo altibajos y crecimos hasta ser 18 personas, pero nuestra empresa todavía estaba abriéndose camino. Por lo menos pagaba las facturas. En mayo de 2008 me encontré ante un dilema. La empresa estaba generando un cuarto de millón de dólares de beneficios al mes, pero perdía 15.000 dólares mensuales. Si el sangrado no cesaba, tendría que empezar a despedir a alguno de nuestros 18 empleados. El juego se había convertido en rutina. Definitivamente era uno de esos baches de los que hablábamos en el capítulo 1. Pero algo realmente hermoso estaba a punto de suceder. Solo que yo no lo sabía. Provocaría un cambio importante en mis modelos de realidad. Me animaría a adoptar nuevos sistemas en la vida y en el trabajo. Y el resultado sería tan poderoso que en apenas seis meses haría crecer la compañía más allá de cuánto habría podido imaginar. Y cambiaría toda mi vida, para siempre. Lo que pasó después. ¿Qué cambió exactamente en mí? Llegaré a eso en un minuto. Primero, esto es lo que ocurrió en apenas ocho meses después del cambio. El negocio estalló. De estar al borde de tener que despedir a gente pasamos a crecer un 400% en ingresos en apenas ocho meses. Nunca habíamos experimentado un crecimiento como ese. En mayo de 2008 hicimos 250.000 dólares en ventas. Ocho meses más tarde, en diciembre del mismo año, ingresamos nuestro primer millón de dólares en un mes. El trabajo se hizo divertido. Dejé de sentirme asfixiado por la presión de la rutina. Comenzamos a tener clientes de ensueño. Se acabó lo de trabajar al teléfono y regatear. Muchas veces los clientes venían a nosotros. Parte de mi trabajo se convirtió en aprender a decir no. Creamos un equipo increíble. En un año crecimos de ocho empleados a cincuenta. Pero lo mejor estaba aún por llegar. En mayo de 2009, apenas un año después de estar casi en la quiebra, mi vida se había transformado por completo. Aquel fue un mes que nunca olvidaré. Pasé solo seis días en la oficina y 21 días en playas de todo el mundo. Acudí a la boda de unos amigos en Cabo, México. Pasé nueve días con Tony Robbins en su resort de Fiji. Pasé también varios días con Richard Branson y otras personas interesantes en su isla privada, Neke, para mí un sueño hecho realidad. Y mientras todo esto estaba sucediendo, nuestra empresa estaba teniendo el mejor mes que jamás había tenido, un nuevo récord de ventas en un solo día. Me encontraba en la villa privada de Tony Robbins, en las Fiji, con mi anfitrión y su mujer cuando recibí la noticia por teléfono. Desde luego tenía una empresa increíble. Una mujer y una familia. Una vida asombrosa. Y, por primera vez, estaba encantado con todo. Parecía que hubiera magia en todas partes. Mis más salvajes sueños estaban haciéndose realidad. Era como si hubiese sido bendecido con una suerte repentina. ¿Qué fue lo que hizo que mi vida cambiara tan rápidamente en tan poco tiempo? Doblegar la realidad por diversión y provecho. Si has leído los capítulos anteriores y has hecho los ejercicios, probablemente te habrás hecho una idea del modo en que nosotros los seres humanos vivimos, en general, según, verdades, que hemos absorbido de nuestro espacio cultural. Habrás identificado importantes reglas sin sentido que han estado limitando tu vida y habrás empezado a aplicar los principios de la ingeniería de la conciencia para detectar los modelos de creencias y los sistemas de vida que pueden estar frenándote. Así pues, has adoptado un nuevo y sólido marco para tu desarrollo personal. Pero queda más por venir. Cuando comienzas a aplicar la ingeniería de la conciencia y a experimentar con nuevas maneras de pensar y de vivir, la vida se muestra más amplia y emocionante. Estarás listo para hacer más, para hacer más y para crecer realmente como ser humano. Al dominar el arte de liberarte del espacio cultural, estás preparado para un nuevo nivel de maestría, el dominio de tu ser interior. Estás listo para reprogramarte a ti mismo en un nuevo tipo de ser humano y para dejar huella en el universo. Pero no vas a hacerlo de ninguna forma convencional, los hackers de la cultura no trabajan así. En lugar de ello, vas a cuestionar y redefinir dos de los pilares más importantes de nuestra definición de éxito, a saber, felicidad y metas alcanzadas. Y vas a lograr ambas cosas en cantidades masivas, pero no peleando y esforzándote al máximo. Vas a conseguirlas a través del equilibrio, de un delicado estado de equilibrio entre tus niveles de felicidad y tu visión de futuro. Yo me refiero a este estado como, realidad doblegada, por una razón, me he dado cuenta de que cuando llego a este estado, parece casi como si el universo me apoyara y la suerte se pusiera de mi parte. Es como si pudiera doblegar la realidad, para que mis días sean perfectos y mis visiones se desplieguen a una velocidad espectacular. Este fue el estado en el que entré aquel verano de 2008, cuando mi vida y mi empresa empezaron a expandirse a una velocidad increíble. Como buen ingeniero informático, decidí que intentaría descodificar ese estado para poder así replicarlo en mí mismo y en otras personas. Todo ocurre en tu mente. En la primavera de 2008, cuando mi empresa avanzaba a duras penas, decidí parar en mi actividad y tomarme un descanso de las innumerables estrategias de marketing y creación de empresas digitales que estaba estudiando y sobre las que trabajaba muchas horas para después aplicarlas. En lugar de seguir con ello, decidí volcarme en el crecimiento personal. Sabía que algo no funcionaba. Solo que no sabía qué era. Pero sabía que se trataba de algo interno. Leí muchos libros y acudí a numerosos seminarios. Los libros de Bob Prachter y Neal Donald Walsh y los seminarios de The Harvick y Esterix me aportaron ideas profundas, la más importante de las cuales fue la idea de que nuestras creencias modelan el mundo. Lo sabía desde el punto de vista intelectual, pero no parecía que fuera capaz de aplicar el concepto de manera eficaz. De modo que seguía golpeándome la cabeza contra la pared tratando de que mi empresa sobreviviera y prosperara. Veía como nuestros ahorros bancarios iban menguando y la amenaza de despidos era cada vez mayor. Acudía al trabajo tratando de demostrar confianza ante mi equipo, pero en lo más profundo de mi ser me sentía fracasado. No recuerdo en qué momento me vino la idea clave, pero cuando llegó, la percibí de manera profunda. Fue algo así como, para de posponer tu felicidad. Sé feliz ahora. Tus pensamientos y creencias son los que crean tu realidad, pero solo cuando tu estado presente es de felicidad. Me di cuenta de que corría con el depósito vacío y de que el combustible que necesitaba desesperadamente era felicidad. Tenía muchos motivos por los cuales sentirme feliz, pero estaba tan obsesionado y estresado por alcanzar nuestros objetivos de ingresos que mis pensamientos dominantes eran el miedo y la ansiedad. Recordé los primeros años, cuando celebré que había ganado 4.50 dólares en un día comprándome un café de Starbucks. Parecía tan sencillo entonces, estaba agradecido por cada pequeña victoria, y me di cuenta de que no había ninguna razón por la que no pudiera adoptar el mismo modelo de realidad ahora. Mantén las grandes metas. Pero no ates tu felicidad a tus metas. Sé feliz ahora. Decidí cambiar de juego y de mentalidad. Establecí nuevos objetivos, que no sacaran de la caída de ingresos, pero también decidí que la diversión y la felicidad fueran parte esencial de mi día a día. No iba a posponer mi felicidad hasta alcanzar algún objetivo futuro. En cuanto comencé a, hackear, mi vida y a trabajar de esta manera, la aguja empezó a moverse. Anoté mi objetivo para junio, alcanzar los 300.000 dólares de ingresos. Los alcanzamos. Me llevé a todo el equipo a unas vacaciones en la playa para celebrarlo y divertirnos. Estando allí, alcanzamos otro nuevo objetivo, 500.000 dólares para ese mes. Tengo todavía colgada en la pared una foto de mi equipo de 2008 sosteniendo un cartel en la playa con ese objetivo escrito en él. Apostamos fuerte, pero lo hicimos al mismo tiempo que nos divertíamos. Alcanzamos los 500.000 dólares en octubre. Entonces nos pusimos un nuevo objetivo, un millón de dólares. No sé cómo sucedió. Pero cruzamos la marca del millón de dólares aquel mismo mes de diciembre. De mayo a diciembre de 2008 nuestros ingresos mensuales habían pasado de 250.000 a un millón de dólares, en apenas ocho meses. Y me estaba divirtiendo y llevaba las riendas de mi vida al mismo tiempo. Todo había comenzado con ese cambio en mi modelo mental. Ponte grandes metas, pero no ates tu felicidad a tus metas. Tienes que ser feliz antes de alcanzarlas. Desde entonces he formulado este modelo dentro de la filosofía que yo denomino, doblegar la realidad. Y la llamo así porque cuando actúas en ese estado tienes la sensación de que todo en la vida va curvándose en tu dirección, que sin esfuerzo estás haciendo que las cosas sucedan y de que todo es posible. Y se crea así un sutil equilibrio. Uno tienes una visión valiente del futuro que te impulsa hacia adelante. Dos aunque, eres feliz aquí y ahora. Pero esa es la clave, ambos puntos parten del presente. Como decía Paulo Coelho en el Alquimista. Porque yo no vivo ni en el pasado ni el futuro. Solo estoy interesado en el presente. Si eres capaz de concentrarte siempre en el presente, serás un hombre feliz. No tiene sentido quedarse anclado en el pasado y permitir que este defina tu vida, como tampoco lo tiene dejarse llevar por la ansiedad del futuro. En el momento presente te encuentras en el terreno de las posibilidades. El modo en el que afrontes el momento presente guiará tu vida. Cuando estás doblegando la realidad, tu visión te empuja constantemente hacia adelante, pero no lo sientes como un trabajo. Lo sientes como un juego, un juego al que te gusta jugar. Pero al mismo tiempo tu felicidad no parece estar atada a esa visión de futuro. Te sientes eufórico y feliz justo ahora, en este momento. Eres feliz mientras persigues tu visión, no solo cuando la alcanzas. Estás implicado en el presente. Listo para probar este nuevo modelo de realidad. Voy a compartir contigo lo que he llegado a saber sobre el modo en que funciona. Los cuatro estados del vivir humano. Piensa en la felicidad del aquí y ahora y en tu visión de futuro como en dos ingredientes que pueden combinarse, pero que han de estar en equilibrio. Un exceso de uno o del otro crea un desequilibrio y es limitante. Dependiendo de su combinación, en cualquier momento de la vida, podemos estar en uno de los cuatro diferentes estados mentales posibles. Este dibujo, que un día esbocé en una servilleta, te ayudará a comprenderlo. 1 La espiral negativa. En este estado no eres feliz aquí y ahora, ni tienes una visión de tu futuro. Con poco de lo que disfrutar o hacia dónde mirar, este es un triste lugar en el que estar y ciertamente no es el lugar donde querrías pasar mucho tiempo. A menudo, cuando te encuentras en este estado, te sientes deprimido. 2 La trampa de la realidad actual. Este estado parece estupendo, porque estás feliz en el aquí y ahora. No hay nada malo en encontrarse en este estado de vez en cuando, por ejemplo, si estás pasando por una experiencia increíble o estás de vacaciones. Pero recuerda, la felicidad aislada es a veces fugaz. Puede que te sientas feliz porque te has fumado un porro. Pero la felicidad y la satisfacción a largo plazo proceden de algo más, de la necesidad de crecer, de contribuir y de hacer cosas con significado. Así pues, este estado puede producirte una felicidad temporal, pero no te proporcionará plenitud a largo plazo. 3 Estrés y ansiedad. Este es el estado en el que caí durante aquellos años en los que me encontraba luchando por crear mi empresa. Muchos emprendedores se encuentran así, al igual que tanta gente que se deja llevar en gran medida por su profesión. En este estado puedes tener grandes objetivos, pero has supeditado esta felicidad a tus objetivos. Estás esperando a firmar el siguiente gran acuerdo, a trasladarte a esa nueva oficina, a alcanzar la siguiente nueva marca de ingresos, para poder celebrarlo. Es estupendo pensar a lo grande y querer conseguir cosas increíbles, pero no es un estado óptimo si, por el camino, estás posponiendo la felicidad. Si trabajas mucho pero no avanzas o si sientes que tienes mucho que ofrecer pero no estás llegando donde quieres, es posible que estés atascado en este estado. 4 La realidad se doblega. Este es el estado ideal, en el que eres feliz aquí y ahora y tienes una visión de tu futuro que te lleva hacia adelante. Tu visión te impulsa hacia adelante, pero eres feliz en el momento presente, a pesar de no haber alcanzado aún esa visión. Cuando te encuentras en este estado, tienes una sensación de crecimiento y dicha. Importa tanto el viaje como el destino. Una interesante observación sobre tal estado es que a menudo parece como si el universo, te guardara las espaldas. Llámalo como quieras, pero empiezas a sentir como si fueras afortunado. Las oportunidades, las ideas y las personas parecen gravitar hacia ti. Es como si tu felicidad fuera el combustible de un cohete que te lanza hacia tu visión. Los dos elementos clave para doblegar la realidad. Ahora que sabes que la realidad puede doblegarse, vamos a echar una mirada más detenida a los dos elementos clave que deben ponerse en juego para llegar a ese punto. Uno sé feliz en el aquí y ahora. Un ingrediente clave de este estado es que tu felicidad no esté ligada a la consecución de tu visión. Proviene de la búsqueda de tu visión, combinada con sentido de gratitud por lo que ya tienes. Es decir, para la felicidad no tienes que esperar. Es simplemente el subproducto natural de perseguir tu visión. Tienes una profunda sensación de plenitud. Y te sientes increíblemente motivado a avanzar hacia adelante. Tu trabajo se convierte en un deseo impulsivo. Puede que trabajes 12 horas seguidas y es posible que te sientas cansado, pero no te quemarás. Toda la gente realmente genial que he conocido tiene esta hermosa felicidad asociada a la búsqueda de sus metas. De hecho, pienso que es la única manera de alcanzar realmente tus objetivos, ser feliz al tiempo que escalas la larga y en ocasiones difícil cumbre hacia las visiones más geniales. En Necke Island, cuando unas cuantas personas nos reunimos con Branson para compartir ideas y aprender de él lecciones de vida, alguien de mi grupo le preguntó, ¿Siempre estás contento? ¿Qué haces cuando estás triste? Branson contestó, No recuerdo los malos momentos. Solo recuerdo las cosas buenas que me han sucedido en la vida. Eso fue ciertamente algo de lo que me di cuenta cuando salía por ahí con él, siempre se divierte. Tiene grandes metas. Es uno de los más grandes pensadores que he conocido, y aún así siempre está alegre. Y no solo le ocurre a Branson. Retrocedamos 100 años y nos encontraremos con otro titán muy influyente en su tiempo y que escribió este poema breve. Me enseñaron muy pronto a trabajar así como a jugar. Mi vida ha sido una larga y feliz fiesta. Llena de trabajo y llena de juego. Dejé la preocupación por el camino. Y Dios fue bueno conmigo cada día. Ese titán fue John Rockefeller, que escribió el poema a la edad de 86 años. En su tiempo, fue uno de los hombres más ricos del mundo. Rockefeller habla aquí de manera sencilla y clara sobre la necesidad de dejar atrás la preocupación y de incorporar el trabajo y el juego a una vida que es, una larga y feliz fiesta. Y donde él dice que Dios fue bueno con él, otros podrían decir que fue, la suerte, o, la fortuna, o, el universo. De modo que no importa en qué punto de tu vida estés hoy, has de recordar esta lección, tu felicidad no puede estar atada a tus metas. Debes ser feliz también antes de conseguirlas. De este modo tu vida será dichosa, estará llena de diversión y te conducirá hasta tus metas más rápidamente. ¿Cómo llegar ahí, ideas para, hackear, la felicidad? Nos ponemos difícil a nosotros mismos alcanzar la felicidad porque hemos sido entrenados para pensar en ella de forma equivocada. Somos muchos los que caemos en la trampa del modelo de felicidad, si diagonal entonces, si ocurre X, si consigo el trabajo adecuado, si encuentro la pareja perfecta, si compro la casa de mis sueños, si tengo un hijo, si escribo un libro que es un éxito de ventas, etc., entonces seré feliz. Para mí ese es un modelo destinado a fallar, por dos razones. Uno sitúa la felicidad fuera de nuestras posibilidades. La deposita en un trabajo, en otra persona, en una casa, en un bebé, en un libro, entre otras cosas. ¿Qué locura es esa? Dos cuando somos felices, rendimos más, atraemos a los demás y en general nos va bien en la vida. Yo caí en el estrés y en la ansiedad porque enganché el carro de mi felicidad al éxito futuro de mi empresa. De modo que cuando el negocio entró en crisis, yo también entré en crisis, lo cual me hizo caer en un estado mental totalmente adverso para sacar un negocio de la crisis y ello me llevó a una crisis más profunda, convirtiéndose todo en una espiral de crisis infelices. He visto cómo les ha sucedido esto mismo a muchas personas de éxito. No debemos hacer cosas para poder ser felices. Debemos ser felices para poder hacer cosas. La felicidad acelerará la progresión hacia tus metas, pero no debe estar supeditada a ellas. Lo mejor que puedes hacer para alcanzar tus metas es encontrar un equilibrio en la vida que te permita ser feliz ahora. Integra en tu vida diaria técnicas que te permitan sentir satisfacción y centrarte en el viaje, no en el destino. De esta manera te liberarás del estrés y de la ansiedad y estarás en la mejor posición para cumplir tu visión. Comentaremos estas técnicas en el siguiente capítulo. 2. Desarrolla una visión emocionante para tu futuro. He observado que casi todas las personas extraordinarias que he conocido o sobre las que he leído algo tienen una cosa en común, poseen una visión para su futuro. Puede ser una nueva obra de arte que crear, un servicio o un producto que ofrecer al mundo, una montaña que escalar o una familia que criar. Estas personas viven de algún modo en el futuro. Los defensores del crecimiento espiritual convencional hablan de la necesidad de estar, presente. Yo creo que estar presente es solo una parte de la historia. La felicidad aquí y ahora hace que te impliques en el presente. Pero también necesitas sueños audaces que te impulsen hacia adelante. Las personas extraordinarias están destinadas a dejar huella en el mundo. Ahora bien, unas palabras de advertencia. Tienes que estar seguro de que tus metas no se basan en reglas sin sentido o podrías acabar persiguiendo algo que, una vez conseguido, carece de significado para ti, como me sucedió a mí cuando conseguí mi primer gran trabajo en Microsoft, o como les sucede a incontables emprendedores cuando crean una empresa con el objetivo de ganarse la vida, para luego sentirse atrapados en la rutina de un horario de oficina cuando alcanzan su objetivo. En lugar de ello, tienes que tener una visión de futuro que hable a tu alma. Esta visión es lo que llamamos una meta final, que aprenderás a establecer en el capítulo 8 utilizando un ejercicio que he llamado, las tres preguntas más importantes. ¿Cómo llegar ahí, ideas para, hackear, la visión? He perdido la cuenta del número de libros que he leído que ofrecen instrucciones sobre cómo establecer metas, desde desarrollar un negocio hasta simplemente organizarse. Pero, dado que hemos sido educados para pensar en la felicidad de un modo limitado, el establecimiento de objetivos nos lleva por mal camino. Tres son los motivos. 1. Confundimos las reglas sin sentido con metas. Cuando establecemos una meta, como, por ejemplo, que debemos tener un determinado tipo de trabajo, un determinado estilo de vida o un determinado aspecto, a menudo tiene que ver con reglas sin sentido instaladas por la sociedad. Las mentes extraordinarias prestan poca atención a los, deseos, infecciosos del espacio cultural. En lugar de ello, crean sus propias metas. 2. Solo podemos visualizar aquello que conocemos. No hay nada de malo en visualizar y perseguir aquello que pensamos que nos hará felices, pero en realidad solo podemos visualizar aquello que ya conocemos. Y si hay visiones y metas aún más maravillosas que podrías alcanzar, cosas que solo tú puedes aportar al mundo, simplemente si esas visiones que no ves ni conoces salieran a la superficie. Comentaremos este aspecto en la parte 4 del libro. 3. Se nos da francamente mal predecir lo que podemos hacer en un determinado marco temporal. Tendemos a, a, abarcar mentalmente más de lo que podemos hacer a corto plazo y b, no esperar lo suficiente de nosotros mismos a largo plazo. Ambas tendencias actúan en prejuicio del establecimiento con éxito de nuestra visión de futuro. 3. Tendemos a sobreestimar lo que podemos hacer en un año y a subestimar lo que podemos hacer en tres años. En los dos capítulos siguientes profundizaremos en la técnica de crear felicidad en el aquí y ahora y en el arte de establecer hermosas visiones para tu futuro. Pero por ahora, todo esto nos lleva a la ley 6. Ley 6. Doblega la realidad. Las mentes extraordinarias son capaces de doblegar la realidad. Tienen audaces y fascinantes visiones para el futuro, pero su felicidad no está ligada a estas visiones. Ellos son felices en el aquí y ahora. Este equilibrio les permite avanzar hacia sus visiones a un ritmo mucho más rápido y, mientras tanto, se divierten por el camino. Para los ajenos, parecen, afortunados. 2. Ejercicio, las 8 afirmaciones. Esta sencilla serie de 8 afirmaciones que expongo a continuación te ayudará a determinar dónde te encuentras en el camino de doblegar la realidad. Indica el grado de verdad que encierra para ti cada afirmación eligiendo una de las opciones propuestas. No hay respuestas correctas o incorrectas. Si te encuentras todavía en la puerta de salida, no te preocupes. 3. Más adelante hablaremos de nuevo sobre cómo avanzar en el camino. 1. Me encanta mi trabajo actual hasta tal punto que no lo percibo como un trabajo. 2. Nunca cierto a veces cierto muy cierto. 2. Mi trabajo tiene significado para mí. 3. Nunca cierto a veces cierto muy cierto. 3. A menudo hay momentos en el trabajo que me hacen tan feliz que el tiempo vuela. 4. Nunca cierto a veces cierto muy cierto. 4. Cuando las cosas van mal, no me preocupo en absoluto. Sé que hay algo bueno en el horizonte. Nunca cierto a veces cierto muy cierto. 5. Siento emoción por el futuro, sabiendo que siempre habrá en el camino cosas incluso mejores. Nunca cierto a veces cierto muy cierto. 6. El estrés y la ansiedad no me afectan mucho. 7. Confío en mi capacidad para alcanzar mis objetivos. Nunca cierto a veces cierto muy cierto. 7. Miro adelante hacia el futuro porque tengo metas únicas y fascinantes en el horizonte. 8. Nunca cierto a veces cierto muy cierto. 8. Paso bastante tiempo pensando emocionado en mis visiones para el futuro. 9. Nunca cierto a veces cierto muy cierto. Si marcaste la opción, muy cierto, en las afirmaciones 1 a 4, es probable que seas feliz en el momento presente. Si marcaste la opción, muy cierto, en las afirmaciones 5 a 8, es probable que tengas una buena visión para tu futuro. Si puedes marcar la opción, muy cierto, en las 8 afirmaciones, es probable que te encuentres en condiciones de doblegar la realidad. Sin embargo, la mayoría de las personas suelen marcar la opción, muy cierto, en las afirmaciones relacionadas con la felicidad o bien en las cuestiones relacionadas con la visión de futuro, pero no en ambas. ¿Cómo se percibe que la realidad se doblega? Cuando se doblega la realidad, se tiene una sensación casi mágica. Todo parece, hacer clic. Trabajas, pero no lo sientes como un trabajo porque te gusta lo que estás haciendo. Cuando me encuentro en este estado, siento casi como si el trabajo no existiera. Además, la intuición y las ideas surgen fácilmente, de la nada. Puede que se deba a que la mente se centra de manera tan intensa en tu visión que estás alerta a todo lo que puede ayudarte a alcanzarla y te encuentras en un estado de dicha y felicidad que te abre a la creatividad. A veces parece que las personas adecuadas, las coincidencias y las oportunidades te llegan como por arte de magia, empujándote hacia tus objetivos. ¿Es esta la ley mística de la atracción? ¿O es lo que se conoce como el sistema reticular de activación del cerebro? Para mí no importa cómo se llame. Es un modelo de realidad que me funciona estupendamente. Si puedes elegir cualquier modelo de realidad que quieras y aceptarlo como verdad, ¿por qué no elegir el modelo que sugiere que puedes literalmente amoldar la realidad a tus deseos? Por todas estas razones, considero que este es el estado supremo de la existencia humana. Desde un punto de vista meramente práctico, creo también que es el mejor recurso para aumentar la productividad. En realidad, se trata de una disciplina que se puede aprender y practicar. Yo la llamo bliscipline, algo así como, felisciplina, la disciplina que genera felicidad. Y hablo de ella a continuación. Presenté por primera vez estas ideas sobre doblegar la realidad en una charla en Calgary, Alberta, en 2009, ocasión en la que compartí escenario con su santidad el Dalai Lama. Mi discurso incluía la historia que cuento en este capítulo y la ampliaba a aplicaciones en empresas y equipos. En aquel entonces, lo describía como la, experiencia de fluir, flow en inglés. Desde entonces he cambiado la terminología porque con los años he ido perfeccionando la técnica. Cuando la dominis, podrás empezar a ver que no solo puedes modelar tu propio, fluir, sino que puedes modelar el espectro completo del mundo que te rodea. Dispones de la charla completa en www.mindvalley.com weblink. 7. Vive en, felisciplina. Donde aprendemos la importante disciplina de mantener la felicidad diaria. Resulta que nuestro cerebro está programado para rendir al máximo no cuando se encuentra en estado negativo o incluso neutro, sino cuando está en positivo. Aún así, en el mundo moderno, irónicamente sacrificamos la felicidad por el éxito, reduciendo así nuestro índice de éxito cerebral. Sauna Chor, de Apines Advantaje. La felicidad como ventaja. El multimillonario que se sube a bailar a las mesas. Era otra bonita noche en Necke Island, dentro de la maravillosa escapada a la residencia de Richard Branson en las Islas Vírgenes Británicas. Cristina y yo estábamos sentados en una enorme mesa de madera con Richard y otros invitados, disfrutando de una comida exquisita y bebidas a discreción. Acabábamos de volver de la playa y todo el mundo estaba de buen humor, quizá porque nuestro anfitrión, Branson, irradiaba buenas vibraciones. Pero cuando terminamos de cenar, me di cuenta de que varios de los empresarios presentes en la cena estaban tratando de reconducir la conversación hacia asuntos más serios. Empezaron a asaltar a Richard con preguntas sobre negocios. Alguien le preguntó por una oportunidad de inversión. Otro le pidió consejos sobre cómo dirigir una gran compañía. Yo no era quien para culparlos. Cuando te encuentras ante un emprendedor tan legendario, no puedes evitar querer obtener aunque solo sea unas pepitas de su sabiduría. Aún así, sentía que no era el momento. Se suponía que iba a ser una cena distendida y divertida. Entonces Richard hizo algo sorprendente. Interrumpió amablemente la conversación. En chanclas como estaba, se subió a la mesa entre platos y vasos. Entonces extendió las manos hacia Cristina, que estaba sentada a mi lado, y la ayudó a subir a la mesa. «Vamos a bailar», dijo. Y bailaron. Un bonito baile lento justo ahí, en medio de la cena, mientras todos los demás, sorprendidos y divertidos, veíamos cómo iban cayendo cubiertos y copas de vino. Era el recordatorio perfecto de que no todo en la vida son negocios. Estamos aquí en este corto espacio de tiempo para ser felices juntos. Y eso es lo que estaba haciendo a la perfección Richard Branson, que es una persona extraordinaria y una inspiración para mí, un maestro en el arte de trabajar hacia grandes visiones, al mismo tiempo que es feliz en el momento presente. Introducción a la, Feliciplina, la disciplina de la felicidad diaria. Cuando Richard Branson impuso de nuevo la diversión en aquella cena especial estaba demostrando que la felicidad se encuentra bajo nuestro control. Cuando las cosas se salen del equilibrio, es posible volver a la felicidad. La ciencia nos muestra que uno de los aspectos clave que hace que funcionemos de manera óptima en el mundo es nuestra capacidad para controlar nuestro nivel de felicidad. Es un requisito para aprender a doblegar la realidad. Pero dado que es una habilidad susceptible de entrenamiento, a muchos aún se nos escapa. En este capítulo te presento un sencillo sistema para dominar la felicidad en el aquí y ahora. Va más allá de la sensación de paz que otorga el sentirse verdaderamente feliz. Combina una técnica espiritual con el deseo de alcanzar en el mundo real tus metas y hacer que tus intenciones se hagan realidad. Yo lo llamo, Feliciplina, la disciplina de la felicidad diaria. ¿Por qué la felicidad importa? Son numerosos los estudios sobre la conexión entre felicidad y eficacia. He aquí solo algunos de las interesantes conclusiones a las que han llegado dichos estudios. La felicidad puede mejorar tu rendimiento en el trabajo. En el magnífico libro de Happiness Advantage, La Felicidad como Ventaja, Saunaker describe un ejercicio que se realiza en la carrera de medicina y en el que los médicos en formación realizan un diagnóstico basándose en un resumen de los antecedentes y de los síntomas de un paciente. Es un test de evaluación de los conocimientos de los médicos y de su capacidad para pensar a partir de otras referencias, sin estar condicionados por un diagnóstico, fenómeno llamado, anclaje. En un estudio se pidió a tres grupos de médicos que hicieran este tipo de análisis. Un primer grupo fue, preparado para sentirse feliz, antes del ejercicio, a otro grupo se le pidió que leyera previamente el material médico de manera, neutra, y al grupo, control, no se le preparó en modo alguno antes del ejercicio. Los médicos preparados para sentirse felices fueron casi dos veces más rápidos en dar con el diagnóstico correcto que los médicos del grupo control, y también les ganaron sonoramente en lo concerniente a evitar el anclaje. ¿En qué había consistido esa misteriosa preparación? A los médicos del grupo de la felicidad se les había dado una golosina. Pero ni siquiera se les había permitido comérsela, para evitar una posible alteración de los resultados y realizaban el test con niveles elevados de azúcar en sangre. Lo cual conduce a la divertida cuestión que plantea Acker en su libro, tal vez los pacientes deberían empezar a ofrecer a su médico piruletas, en lugar de ser al contrario. Una buena actitud conduce a mejores resultados. El Dr. Martin Seligman, pionero en el campo de la psicología positiva y autor de Learn the Optimism, Aprenda Optimismo, realizó un estudio entre 15.000 empleados de ventas recién contratados en MetLife utilizando un test que había desarrollado para medir los niveles de optimismo y después llevó a cabo el seguimiento de estos sujetos durante tres años. Los vendedores que obtuvieron puntuaciones en el 10% más alto en cuanto a optimismo arrojaron resultados de ventas un 88% mejor que las personas con puntuaciones en el 10% más alto por pesimismo. El Dr. Seligman encontró que la fuerza del optimismo se deja notar también en otras profesiones. Llegó a la conclusión de que, en general, los vendedores optimistas obtenían resultados entre un 20 y 40% mejores que los pesimistas. La felicidad ayuda a los niños a aprender. En su libro La felicidad como ventaja, Saunaker describe un estudio llevado a cabo entre niños de cuatro años a los que se encomendó la realización de una serie de, tareas de aprendizaje. A un grupo se les pidió que pensaran en algo que les hiciera sentirse felices, a los otro no. Los niños del grupo con pensamientos felices realizaron la tarea más deprisa y no cometieron tantos errores, lo cual nos lleva a preguntarnos qué ocurriría si diseñáramos escuelas en las que se tuviera en cuenta la felicidad del estudiante. Con tantos datos disponibles sobre el modo en que la felicidad estimula el rendimiento, parece evidente que aprender a controlar y a mantener la felicidad debe ser parte importante de una vida extraordinaria. Pero antes de nada tenemos que responder a una pregunta, ¿qué es exactamente la felicidad? ¿Cómo se produce la felicidad? Antes de adentrarnos en la disciplina de la felicidad diaria, es importante definir en primer lugar la idea de felicidad. Yo pienso que existen tres tipos distintos de felicidad. Uno la felicidad que emana de experiencias singulares y especiales. Esta es la felicidad que se desprende de experiencias humanas particulares. Me refiero al excitante placer de un increíble encuentro sexual, al eufórico entusiasmo de la victoria en un partido, a la alegría emocionante por haber firmado un importante acuerdo, a la dicha increíble de una experiencia de éstasis, ya sea inducida mediante sustancias químicas o de otro modo. Esta felicidad es poderosa, se vive en el momento presente y es de corta duración. Después, a veces, se produce un efecto de rebote, de derrumbe o desilusión, cuando la química cerebral desciende desde esos niveles elevados. En pequeñas dosis esta felicidad es fantástica, pero puede resultar adictiva, distanciadora y potencialmente destructiva. Si viviéramos enchufados a máquinas de felicidad instantánea que nos bombearán esta sustancia química 24-7, la civilización dejaría de progresar y nosotros seríamos demasiado felices como para preocuparnos. La felicidad que brota de experiencias aisladas es una modalidad de felicidad a corto plazo, pero no puede ser la única modalidad de felicidad que sintamos. 2. La felicidad que producen el crecimiento personal y el despertar Aunque la felicidad que emana de las experiencias es maravillosa, existe un segundo tipo de felicidad. Es menos frecuente, pero parece más duradera. Es la felicidad defendida por quienes practican técnicas espirituales y de meditación trascendental. Yo me refiero a ella como la felicidad del crecimiento personal y del despertar espiritual. Este tipo de felicidad proviene de alcanzar estados superiores de conciencia. La gente busca el despertar de muchas maneras diferentes, desde las técnicas de mindfulness hasta el camino espiritual y otras vías. Los millones de personas que siguen algún tipo de camino espiritual constituyen una prueba de lo importante que es este nivel de felicidad para el ser humano. 3. La felicidad que se desprende del significado Adoro a mis hijos, pero seamos honestos, hay momentos en los que ejercer de padres no es divertido. He pasado noches sin dormir, peleándome con pañales nauseabundos, y he paseado por casa durante horas con un bebé quejumbroso en brazos. De modo que no podría decir que he sido siempre feliz como padre. Y distintos estudios lo confirman, tener niños tiende a restar felicidad. Pero incluso en los días difíciles, no lo cambiaría por nada. Y la inmensa mayoría de los padres dicen lo mismo. El psicólogo social Roy Baumeister ha constatado que esta, paradoja de ser padres, encuentra explicación cuando se añade a la ecuación la búsqueda de significado. Ser padres está cargado de significado, aunque sea algo tan absorbente y que requiere sacrificios personales que van en contra de la felicidad a corto plazo. Lo más interesante de la paradoja de ser padres es que parece indicar que los seres humanos encontramos este significado tan importante que sacrificamos por el parte de nuestra felicidad. El significado es lo que obtenemos de tener una visión sana para el futuro, como comentaba en el capítulo 6. Es un componente esencial de la felicidad. En los capítulos siguientes profundizaremos un poco más en la manera de encontrar el significado y la misión que te situarán en tu camino personal hacia una vida extraordinaria. Estos tres tipos de felicidad nos acompañan a lo largo de toda la vida. Vivimos rodeados de oportunidades de encontrar experiencias únicas, crecimiento, despertar espiritual y significado. La mayoría de nosotros no busca tanto como podría. Y el motivo de ello es que nos conformamos con funcionar en un determinado nivel de felicidad preestablecido. Tu nivel de felicidad Piensa en algún momento de suprema felicidad en tu vida. Tal vez fue el día en que te enamoraste, o te casaste, tuviste un hijo, alcanzaste la meta soñada, tuviste una revelación espiritual o simplemente te sentiste dichoso de estar vivo. Dedica un momento a percibir esas sensaciones. Increíble, ¿verdad? Ahora, toma conciencia de cómo te sientes en este momento. Lo más probable es que no te encuentres ni en el más alto ni en el más bajo de los estados de felicidad. Estarás seguramente en algún punto intermedio. En general, no pasamos mucho tiempo en lo más alto ni en lo más bajo de nuestro espectro emocional. Muestran los estudios que cada persona tiene su propio nivel de felicidad, al que tendemos a volver después de ocurrirnos cosas, ya sean buenas o malas. Los investigadores se refieren a este fenómeno como adaptación hedónica. Este proceso nos ayuda a protegernos para no ser aplastados para siempre por una tragedia, pero supone también que tampoco la alegría de acontecimientos enormemente positivos se queda con nosotros mucho tiempo. Los humanos somos muy eficaces a la hora de adaptarnos a lo que sea que haya sucedido y después continuar con nuestra vida. Pero las investigaciones han encontrado que nuestra felicidad es susceptible de ser, hackeada. Ya has aprendido a elevar tus puntos de referencia para las 12 áreas de equilibrio en tu vida. La felicidad no es diferente. Es cuestión de optimizar tus sistemas de vida. Resulta que puedes elevar tu nivel de felicidad para experimentar niveles más altos de dicha todos los días de tu vida, sin importar además lo que ocurra a tu alrededor. Existen tres sistemas de vida específicos que pueden ser particularmente útiles en este sentido. El camino hacia la, felisciplina, tres sistemas para potenciar tus niveles de felicidad. Los tres sistemas para generar felicidad que se exponen a continuación te ayudarán a mejorar tu calidad de vida en el día a día. Son técnicas de meditación trascendental, técnicas de pensamiento consciente que interiorizarás y harás tuyas. Sabrás si están funcionando porque experimentarás niveles más altos de satisfacción en la vida diaria y porque el impulso de felicidad suele llegar enseguida. ¿Significa esto que no te ocurrirán cosas malas o que nunca te sentirás infeliz? Claro que no. Pero sí significa que contarás con un sistema que te permitirá afrontar las adversidades desde un punto de vista positivo y serás capaz de recuperarte y de volver a un punto de referencia de felicidad más alto que antes. Los tres sistemas han sido probados científicamente y dan un impulso a la felicidad, en algunos casos, un impulso de larga duración, que puede durar meses. Estos son los tres sistemas que utilicé para salir del estrés y de la ansiedad en 2008 y para recuperar mi carrera profesional y mi negocio. Y te ayudarán también a ti con los inevitables baches a los que tendrás que enfrentarte en el camino de esta vida, insegura, pero emocionante, al margen de reglas sin sentido. Sistema 1, El Poder de la Gratitud Puede que nada produzca una inyección tan grande de felicidad como el ejercicio de la gratitud, algo que por otra parte se está dejando notar de manera significativa en círculos científicos y en estudios de investigación. La lista de efectos beneficiosos científicamente probados del ejercicio de la gratitud incluye ahora Más energía Mayor actitud de perdón Menos depresión Menos ansiedad Más sensación de estar socialmente conectado Sueño más reparador Menos dolores de cabeza Un estudio llevado a cabo por los doctores Robert A. M. C. Michael M. C. Cuyout puso de manifiesto que las personas que sencillamente escribían cinco cosas por las que se sentían agradecidas y que les habían ocurrido en la semana anterior mostraban una diferencia del 25% en cuanto a niveles de felicidad en comparación con las personas que habían anotado cinco cosas negativas a lo largo de la semana. Además, hicieron más ejercicio y dijeron que se sentían más saludables. El Dr. Emens realizó otro estudio en el que la gente anotaba cosas positivas que les habían ocurrido a lo largo de ese día. No sólo registraron un impulso de gratitud aún mayor, sino que además dijeron que ayudaban más a otras personas. Parece ser que la gratitud conduce a dar, lo que a su vez estimula la felicidad y la gratitud de los demás. Es un tipo de contagio social por el que sin duda apuesto Apreciar la brecha inversa Entonces, ¿cómo puedes convertir la experiencia de gratitud en un hecho cotidiano en tu vida? Cambia de parámetro en tu valoración He tomado esta idea del coach en el ámbito empresarial Dan Sujivan Como se muestra en el dibujo bajo estas líneas, la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a mirar y valorar la distancia entre donde nos encontramos ahora y donde queremos llegar, es decir la brecha hacia adelante El problema es que nos decimos a nosotros mismos que seremos felices cuando alcancemos ese nuevo objetivo de ingresos en el trabajo, cuando por fin nos casemos, cuando tengamos un hijo, cuando tengamos X cantidad de dinero en el banco, y así sucesivamente Pero aquí está el problema Si tienes la mirada puesta en la brecha hacia adelante, esa persecución nunca tendrá fin No importa lo buena que sea la vida que llevas, siempre estarás persiguiendo la siguiente idea en el horizonte Y, como ocurre con el horizonte real, no podrás alcanzarla Siempre estará apartada de ti Vincular la felicidad a la consecución de algún objetivo futuro es como tratar de atrapar el horizonte Siempre va a estar un paso más allá de tu alance En lugar de ello Dan Sujivan sugiere que miremos hacia atrás, hacia el pasado, y apreciemos lo lejos que hemos llegado Él lo llama la brecha inversa En el momento en el que empiezo a sentirme contrariado o desanimado o realmente tenso, me digo inmediatamente, de acuerdo con que te estás midiendo, y casi seguro que me estoy midiendo con el ideal Y en el momento en que digo, bien, date media vuelta, ¿de dónde vienes? Y en el momento en que me doy media vuelta y valoro hacia atrás, desde, mi punto de partida para esa determinada actividad, ya está, me siento genial He aprendido un montón Hemos hecho grandes progresos En cuestión de segundos, paso de la zona negativa de la brecha a la zona positiva de medir mis progresos reales Incluso en tiempos difíciles, siempre puedes mirar hacia atrás y ver lo lejos que has llegado, todo lo que has aprendido y el apoyo que has recibido por el camino Prestar atención a la, brecha inversa, es un ejercicio perfecto de gratitud y seguramente te aportará una mayor inyección de felicidad Que el esforzarte por conseguir la felicidad en el futuro Esta es la razón por la cual la gratitud es un sistema tan poderoso Creo que cada día debería comenzar y terminar con gratitud Yo la practico todos los días en mi momento de meditación matutino Cada mañana, centrándome en la brecha inversa, pienso en 5 cosas por las que me siento agradecido en mi vida personal Después pienso en 5 cosas por las que estoy agradecido en el trabajo y en mi carrera profesional Una lista típica podría ser parecida a la siguiente Vida personal 1. Mi hija y vi su preciosa sonrisa 2. La felicidad que sentí la noche pasada cuando me relajé con una copa de vino mientras veía un episodio de la serie Sherlock, de la BBC 3. Mi mujer y compañera en la vida 4. El tiempo que he pasado construyendo con mi hijo la última creación de Lego Star Wars 5. El magnífico café gourmet que la responsable de publicidad que trabaja conmigo, Tania, me deja en el escritorio Vida laboral 1. Mi equipo de directivos y el increíble talento que aportan a nuestra empresa 2. Una carta particularmente genial que recibimos por mi curso online sobre ingeniería de la conciencia 3. El día de la cultura increíblemente divertido que celebramos ayer en la oficina 4. El hecho de que estén surgiendo a la vez planes para apoyar el próximo AFEST en otro emplazamiento magnífico 5. Contar con colaboradores que también son amigos y que me reciben con un abrazo cuando llego a la oficina El ejercicio completo no me lleva más de 90 segundos Pero son quizá los 90 segundos más importantes y poderosos de todo el día Ejercicio, gratitud diaria En el capítulo 4 aprendiste dos ejercicios de gratitud que llevan apenas un minuto o dos cada uno y que ayudan a evitar que arraiguen en ti modelos negativos de la realidad Aquí, vamos a profundizar un poco más en la técnica Todos los días, tómate unos minutos para centrarte en la brecha inversa, que ha sucedido en tu vida por lo que te sientes agradecido Piensa en 3 a 5 cosas por las que te sientas agradecido en tu vida personal 3 a 5 cosas por las que te sientas agradecido en tu vida laboral A algunas personas les resulta incómodo expresar gratitud por cosas de su entorno inmediato De acuerdo, somos demasiados los que hemos caído en una forma de vida exenta de gratitud lo cual significa que es aún más importante esforzarse para vencer esa incomodidad para favorecer el proceso hasta que te resulte fácil y cómodo Céntrate en las sensaciones Muchas personas lo convierten en un ejercicio mecánico de enumeración de cosas por las que, deberían, sentirse agradecidas generalmente un signo de que una regla obsoleta está dirigiendo el espectáculo Para evitar estas trampas, céntrate en cómo te sientes, feliz, optimista, cómodo, confiado, tierno, orgulloso, sexy, desternillado de risa, lleno de amor Dedica entre 5 y 10 segundos a cada aspecto, dejando que emerjan las sensaciones Cuando llegues a algo por lo que realmente te sientas agradecido, ya sea tu magnífico hijo o tu magnífica piel, lo sentirás como un disparo directo a la felicidad Realiza estos ejercicios dos veces al día, por la mañana y por la noche Del mismo modo que Ariana Huffington describe su sistema de meditación como un modo de arrancar por la mañana en la dirección correcta Tomarse un momento para expresar agradecimiento por la mañana puede tener un increíble impacto sobre el resto del día De forma similar, terminar el día con gratitud te permite establecer un modelo de realidad más positivo Comparte las bondades de la gratitud Piensa en maneras de utilizar o adaptar estos ejercicios a tu vida diaria Intenta realizarlos con tus hijos, como hago yo, o con tu pareja delante de una copa de vino al terminar la semana Esta sí que es una happy hour de verdad Los efectos beneficiosos serán incluso mejores si los compartes Además, escuchar aquello por lo que otros se sienten agradecidos puede inspirarte para hallar más gratitud en tu propia vida Sistema 2, el perdón En Silicon Valley, el movimiento Quantified Self, yo cuantificado, es cada día más popular Las personas conocidas como Biohackers miden cada aspecto de su ser Si alguna vez has utilizado una aplicación de tu móvil para medir la calidad del sueño O si han usado algún tipo de tecnología portátil para registrar el número de pasos que has dado en un día Formas parte del movimiento del, yo cuantificado En pocas palabras, estás utilizando parámetros y mediciones para mejorar tu bienestar El yo cuantificado está llegando ahora a la meditación, en gran medida a través de las máquinas tradicionales de medición de las ondas cerebrales Aunque con un giro fascinante Recientemente tuve ocasión de comprobarlo en primera persona gracias a la invitación de mi amigo Dave Asprey Dave es el formidable empresario que está detrás de la marca de café Bulletproof Coffee Y es una de las personas más en forma, más agudas y más inteligentes que he conocido nunca Pero me contó que, hace menos de 10 años, pesaba más de 130 kilos y que su vida era un desastre Me contó que todo había cambiado cuando comenzó a aplicar esta nueva forma de meditación Tomé un vuelo a Victoria, en Colombia Británica, para reunirme con Dave y probar el programa llamado 40 Years of Zen, 40 años de Zen ¿Por qué tan extraño nombre? Bien, los científicos que han desarrollado esta técnica han estudiado las ondas cerebrales de muchas personas notables, millonarios, gente intuitiva, creativa, monjes y místicos Lo que han encontrado es que, cuando se medita utilizando estos métodos, el cerebro adopta los mismos patrones que alguien que ha pasado entre 20 y 40 años practicando meditación Zen De modo que comencé mi recorrido por este programa con algunas de las personas más increíbles que he conocido nunca Nuestro grupo de 7 estaba integrado por un famoso actor de Hollywood, un tipo que acababa de vender su compañía por mil millones de dólares Un doctor en medicina de renombre, la experta en nutrición y forma física JJ Virgin, el legendario genio del marketing Joe Polish, y Dave En algunos aspectos la experiencia fue similar a la manera en la que utilizamos las aplicaciones de móvil para medir la calidad del sueño Aunque con super tecnología, estábamos conectados a unos equipos de biofeedback entre los más punteros y especializados del mercado para medir nuestras ondas cerebrales El equipo emitía diferentes sonidos dependiendo de las ondas cerebrales que se estuviesen generando Ondas alfa, asociadas a creatividad, comprensión, perspicacia, perdón y amor Ondas theta, relacionadas con estallidos de creatividad e intuición, y ondas delta asociadas, se nos dijo, a, alteración de la realidad También veíamos números en los monitores que indicaban la amplitud de las ondas cerebrales, cuanto mayor amplitud, mejor, y la coherencia entre ambos hemisferios cerebrales, a mayor coherencia, mejores estados de mente La diferencia entre el programa 40 Years of Zen y, pongamos, la meditación clásica o la técnica de Mindfulness es fácil de entender Se basa en un mecanismo de biorretroalimentación real Cuando meditas con el cerebro conectado a una máquina que está registrando cada pico y cada depresión de tus ondas cerebrales, es fácil identificar exactamente lo que funciona y lo que no Puedes ver los resultados de lo que está sucediendo en tu mente Al instante El principal objetivo de nuestras sesiones era enseñarnos a aumentar nuestras ondas alfa, lo cual nos permitiría acceder a estados más elevados de creatividad A una mayor relajación mental, a mejores habilidades para la resolución de problemas y, en general, obtener muchos de los efectos beneficiosos que se pueden obtener con años de meditación Todos estábamos realizando grandes progresos Al concluir nuestra estancia allí, sentía una notable diferencia De hecho, nunca había evolucionado tan rápidamente en tan poco tiempo El gran secreto de aumentar las ondas alfa residía en un solo aspecto Y pasamos los siete días centrados en el